Mi hermano está durísimo, te lo digo, chico. Pero cómo eres conchudo, hombre. Ya me debes seis meses de renta. ¿Trescientos pesos cuánto es? ¿Mil ochocientos? Oye, considera que yo no vivo de aire. Yo como de esto. Y yo también como de esto, al pimenio, tú lo sabes. Pero yo lo estoy comiendo. Y yo tampoco, mi hermano. Hombre, me vine a dedicar a peluquero yo en la época en que todo el mundo anda pelú, chico. Bueno, pero yo no tengo la culpa. Está bien. Yo no tengo la culpa. Tú tienes que darme bien dinero. Yo no sé cómo le hace, lo tienes que conseguir. Sí, ¿y de dónde rayos lo voy a sacar? ¿De dónde, chico? Pues pídelo prestado, roba, haz lo que quieras, pero tú me pagas el dinero, viejito. Vale, déjame ver quién las son. Las once y cinco. A las cinco y once estoy aquí de regreso para que me des mi dinero. Tú vas a estar seguro aquí a esa hora. Aquí voy a estar. Yo te lo creo, pero lo que no es seguro es que yo tenga el dinero para dártelo. Te lo advierto. Ah, no. Sí, no. Entonces haz lo que voy a hacer. ¿Qué? Me voy a llevar tus sesos en bolsa en una bolsa de papel. Pero qué guapería es la tuya, chico. Qué guapería es la tuya. Ahí nos vemos. Bueno, nos vemos, chico. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, chico? A ver, a ver, a ver. ¿Qué guapería es la tuya? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chico? De esa forma, chica. El epifanio este, el pirmenio, ¿cómo le llama él? Epifanio. Sí, que quiere cobrar, chica, la renta de tu mamá. Pues no le pagues nada. Primero estoy yo. Claro. Dame el dinero para la comida. ¿Qué dijiste? El dinero para la comida. ¿Qué te voy a dar, mi cariño, si no he hecho la cruz todavía? Pues trata de hacerla. El amor entra por la cocina. Cosa más grande. ¿Y cuando nos casamos, qué me dijiste tú a mí? ¿Eh? Me dijiste, contigo soy feliz, aunque no coma más que zanahoria. Sí. ¿Sí? Y me pasé seis meses comiendo zanahoria, que ya se me estaban los dientes botados para jugar así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, así. Y yo me figuraba que era que te estaba riendo de felicidad al lado de tu mamá. Ay, sí, la felicidad. Esta es otra barbaridad mía también, haberme casado yo a la hora de... Dígame. Sí, maestro, quisiera que me diera una afeitadita. Sí. Eh, ¿sabes una cosa? Sí. Tengo que asistir al entierro de un amigo mío. Sí. ¿Se murió? Se murió todito. Vamos a meterle un minuto de silencio. No, che viejo, nada, nada. Minuto de silencio. Lo que entiendo es que me afeité. Ok. Pues siéntese que ahorita mismo está usted junto con su amigo. No, 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 un momento, un momento. Voy a acompañar al entierro nada más. Yo no voy a estar ahí junto de él. Por eso te digo que voy a trabajar con la rapidez suficiente para que tú puedas estar... Por favor. Ahí está. Che viejo, ¿cómo está la navaja? Ni se siente, ni se siente. Ah, sí. Bueno, apurate entonces. Ahí. Esa tarde llover Vi gente correr Y en ese grupo andabas tú Apurate, viejo, apurate. Vete con calma. Oye, me ven acá. ¿Qué? Una letra que quiero... Vaya, que le conviene que le... Si el pago es por adelantado Tienes un 20% de rebaja en la jirafa. ¿Ah, sí? ¿Así la cosa? ¿20%? Sí. Vaya, en la jirafa... Bueno, ¿y cuánto cuesta la afeitada? Vale 50 centavos. Está bien. Sí. Mira. Sí. Aquí tenés 40 y otra cosa. Apurate. Ok, está bien. Sí. ¡Lolita! ¡Dolores! ¿Eh? Cayó la primera víctima. La primera, mi cariño. Toma. Coge esos 40 centavos Y prepara comida. ¿Oíste? ¿Oíste? Pero con 40 centavos No puedo comprar más que zanahorias. Está bien. Oiga, señor. ¿Por qué no se afeita? Se pela, Se lava la cabeza Y se da masaje. Porque no tengo tiempo. Tengo que tener a un amigo. Ah, es usted sepulturero. ¿Qué? ¡No! Es que tengo que asistir al sepelo De un finado. Mmm. Pues que su muertecito Tenga un buen viaje. Gracias, señora. Ay, 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 ay. Esta noche vi correr Vi gente para ver Y no estabas tú. Sí, viejo. ¿Eh? Afeitada nada más. ¿No quiere que te peines? Sí, claro que no. Se venía peinado. ¿En serio? Lo que vos querés Es que cobrá extra. Sí. El bigote lo quieres así mismo Como tú lo tienes ahí, ¿no? Claro. O te lo subo un poquito más rápido. No, no, no. Dejalo como está. Sí, sí. A ver, a ver. Y dale, señoría. Che, ¿qué me estás echando a la cabeza? Che, esto huele a podido. ¿A qué? A podrido. La cabeza. ¿Tú hablas de la cabeza? No, de lo que me echaste, la cabeza. No, la cabeza. Eso es para todas las escoriaciones que tienes ahí. ¿Cuál es la escoriación? Oye, el cráneo tuyo es... Es la luna. ¿Por qué la luna? Con todos los cráteres que tiene. Ave, María. Apurate, apurate que tengo prisa. Enseguida, enseguida. Que se va el muerto sin que le dé la despedida. Ahí está la cosa. Pero ¿cómo te pones a hablar, chico, cuando estoy jabonando yo, chico? ¿Qué es eso? Estarte tranquilo, estarte tranquilo. ¿Pero cómo me lo pones a la cara después de que está en el suelo? Vamos, vamos, viejo, vamos. Estarte tranquilo. Las cejas van fuera, vení. No, 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 viejo. No, 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 las cejas no. Las cejas no. Está bien. Por favor, viejo. Está bien, estarte tranquilo. No hable más que te vuelvo a meter en la boca. Ok, ahí está. Si vas a quedar, pero de lo más lindo vas a quedar. De verdad, sí. Sí, tres patines. Diga. Decime una cosa. No, no, ni me hable ahora. Déjame acabarte de afeitar. Y después, oíste. Y después... Sí, pero también me vas a afeitar el traje. Mira nomás. Aguanta, óyeme, aguanta como un hombre. Que el resultado de lo que pase aquí, no lo tengo yo. Es de vida o muerte la jugada mía. No, ya lo veo, viejo. Aguántate. Sí, 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 pero... Aguanta. Aguanta como un hombre. Es que la voy a llevar. Ahí. Sí, pero ya terminaste con ella. No, yo te la guardo ahí, te la llevo en una cajita. Voy a afilarla. Ahora sí te aguanta. Aguanta. Aguanta, aguanta. No veniste, no veniste. No veniste. Sí, acordate que vos y yo pensamos iguales. Yo te estimo tres patines, te lo juro. A ver, a Sarguito. Te quiero, viejo, te quiero. Ahí está. ¿El bigote? No, no, no. ¿Eh? Es la nariz, viejo. La nariz, potente. No, 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 por ahí. No, no, dejar así. Dejar así, dejar así, dejar así. Ahí está. Te prometo pagarte triple, viejo. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Ya terminaste? Esta noche, viejo, bebé. Estate tranquilo. Sí. Mientras más tranquilo esté mejor. Ahí está. Masajito. No, 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 viejo, no, 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 no. Devolverme la nariz. Guaralala. Guaralilala. Guaralala. Sí. Ahí está, espera. Un poquito de pomadita, pa. ¿Qué, qué? No, no, viejo, no. Ya no le pongas nada. Ya no le pongas nada. Ya estoy más que bien así. Ahí está. Ahí está. Oye, con esto que te echen el pelo, no te cae un coleóctero invertebrado ahí. No, lo que se me va a caer es el pelo. Bueno, ok. Ya está. Ah, ¿de qué tú querías hablar? Che, déjame, déjame, déjame respirar a gusto. Saqué el tímpano del oído, te lo saqué. Dime. Qué barbaridad. ¿Eh? Che, decime una cosa, tres patines. Sí. Me afeitaste también el pantalón. Pero qué macán. Eso se va, eso se va, chico. Quítatelo, yo se lo doy a mi señora para que lo haga. No, 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 déjalo ahí, está bien. Decime tres patines, mirá. Dime. ¿A quién trenó? Sí. ¿No sabés quién podrá comprar 15 mil pesetas españolas? ¿15 mil pesetas? Sí. ¿Y de dónde rey tú sacaste 15 mil pesetas españolas, chico? Sí, viejo, es que se las compré baratas a dos jaitas que llegaron de la península. ¿Ah, sí? ¡Claro! Y ¿sabés una cosa? Bueno, yo se las compré porque pensaba irme de vacaciones a España, pero después cambié de idea, ¿sabés? Ah, sí. ¿Tú pensabas ir a España? Sí, viejo. Pero ese me quitó en un rollo, ¿sabés? Así es que... Pues mira, oye, me voy a hacer una cosa. Después que tú vengas del entierro, pasa por aquí. Sí, oíste, que yo tengo un negocio fantástico para las pesetas esas. Bueno, no, no, pero decime, ¿a quién tenemos que ver para negocios fantásticos? A mí lo que me interesa son las pesetas. Chico, es el Pirmenio. El Pirmenio, amigo mío, dueño del edificio aquí, oíste. Ajá. Sí, un hombre bueno, bueno, pero vaya, profesor de carácter, rociador, está estudiando eso, oíste. Ese es un hombre, pero clave para el negocio. Ah, ¿es fuerte el tipo? Sí, sí. Che, decime una cosa, el tipo ese, ¿qué me las compraría? Bueno, espérate, mira, yo te voy a explicar. Aquí es donde está el negocio fantástico. Él tiene que ir a España porque tiene que recoger una herencia de su abuelo, que le dejó cinco millones de duros. ¿Cinco millones de duros? Sí. Sí, pero eso es una fortuna. Claro, la idea mía es que tú le prestes ese dinero a Epic Menio para que él realice el viaje y tenga para los gastos, ¿te das cuenta? En lo que era allí, entonces, haga así, coja la herencia, de cuya herencia tú te vas a llevar, para que haya constancia en el acta de los... Eso es. Está bien. Tres Patines, contésteme una sola pregunta. Ah. Si Patagonio dio 15 mil pesetas para que Epic Menio fuera a buscar su herencia... Sí. ...a España... Sí. ...de cinco millones de duros... Sí. ¿Qué hace Epic Menio aquí para...? No, Epic Menio dice tú. Sí. ¿O qué hace el otro que no se ha embarcado para España? El que va a buscar el dinero no es Epic Menio para buscar. No, chico, el que va de Patagonio. Está loco, está ciego. ¿Qué es el programa que lo aclararon con otro programa al día siguiente? Ajá. Sí. ¿Qué equivocación fue esa que hubo? Vaya, que no eran cinco millones de duros. No. No. ¿Y qué es lo que eran entonces? No, deja eso así. No, no, deja eso así, no. Eso se tiene que aclarar aquí de todas maneras. ¿Qué es lo que era entonces? Que no eran cinco millones de duros. ¿Y qué es lo que eran? Eran cinco melones maduros. ¿Te da cuenta? Sí. Secretario. Tome nota que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. Es una buena historieta que nadie se la dispara. Pues la estafa está más clara que un disparo de escopeta. Bueno. Y por esa fechoría el Fígaro es condenado a devolver los robados y a nueve meses y un día. Una carta he recibido. ¿De quién tú? De mamita debe ser. Me diga. Y he venido porque quiero. ¿Qué cosa? Que me ayudes a leer. ¿Pienes saber? Fuerudo ajo patato. El otro resucitó. Querido hijo pototo. El doctor me recetó. Sigue. Volvió pa' la escuela cleto porque se jorobató. Calchó para el esqueleto y un jarabe palato. Dije. Guatemala está en matanza. ¿Qué dices? Pan con queso pediré. Guataplama de mostaza que el pescueso me viré. Tengo un órgano que habla. Porque ni más agua tendré. Y ahora vuelvo en una tabla de más agua que compré. Oye. Que se enfermó la viejoca. Sí, la vieja está figura de tú. Pero ya el médico le cayó encima ya. ¿Y qué médico le haciste tú? Bueno, a ella la insiste el mismo médico que mató a tío Cinesio. ¿Pero Cinesio murió, chico? Sí, murió. ¿Pero de qué? Hombre, bueno, muerte natural. Tú sabes que lo mató un tren, ¿no? ¿Lo mató un tren y tú dices que es muerte natural? Hombre, río, por lo menos es que lo coja un tren. Lo más natural es que se muera, chico. Pobre Cinesio. Sí, es que lo ha retrosado todo. Pero tú sabes que él estuvo longanizando. ¿Eh? ¿Que él estuvo longanizando? Haco, hago. Bueno, yo hago lo que puedo. No, no, agonizando. Él estuvo agonizando desde las seis de la mañana. Ajá. ¿Y en vista de que no apareció la cabeza? Pues el pobrecito se tuvo que morir de todas maneras, chico. Ven acá, chico. ¿Y dónde lo tendieron? Bueno, a él lo tendieron en la caja de piano que tenía propiedad de él allá en el reparto de Lleguipón. ¿Y cuánto cabía en esa caja de piano, chico? A los tumos, muertos y tres más. Sí, sí, pero yo de allá afuera, ¿tú sabes lo que hacía? Con la pandilla mía a cantar una cosa que dice así. En tren que caben tres, no caben cinco ni caben siete. En tren que caben tres, de tres en fondo vayan pasando. En tren que caben tres, no prendan fósforo junto al muerto. En tren que caben tres, que buen borracho ha perdido el barrio. En tren que caben tres. En tren que caben tres, no prendan fósforo junto al muerto. Queda suspendido el entierro para mañana a las cuatro por falta de quórum. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Divinamente bien. Anoche me acosté tempranito, dormí diez horas de un tirón. Y hoy me siento como si me hubieran citado diez años de encima. ¿Diez años de encima? Sí, señor. Qué aliviado se sentirán los cuarenta de abajo, ¿eh? Póngase ahora mismo cuarenta kilos de multa por ese comentario. Pero oígame, señor juez. No contesto, le pongo cuarenta más. Está bien. Ah, oígame, señor juez. Le llamó Cuca por teléfono. Cuca. Sí, sí, señor. Bórrese los cuarenta kilos de multa que le puse. ¿Qué le dije? Que le dijera que sí. Que está dispuesta a ir al cine con usted. Pero acompañada por su papá y su mamá. ¿Por su papá y su mamá? Sí, señor. Póngase los cuarenta kilos otra vez. Pero oígame, señor juez. Yo no tengo la culpa. Oígame, esa loca. Y proceda a decirme qué caso tenemos hoy. Bueno, ¿en qué queramos? ¿Le digo lo que tenemos hoy o me caigo la boca? Las dos cosas. Primero se calla la boca y luego me dice qué caso tenemos hoy. ¿Y usted se da cuenta de lo fácil y de lo sencillo que es la cosa? Sí, sí, señor. Pues póngase cuarenta kilos más y acabe a decirme de qué se trata. Ya, gracias, juez. Lo que tenemos hoy es un accidente de trabajo. ¿Qué accidente, pues? Un individuo que trabajaba en una fábrica de voladores que se quedó sordo. Me diga. ¿Se quedó sordo? Sí, señor. Le estalló un volador cerca de un oído. Se quedó sordo. Y ahora le reclama una indemnización a los duércitos. Guayama, entonces, lo complicado en ese fabricicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Naranera. Aquí como te lo hacía. Regesindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¿Qué pasa? ¿No ha comparecido? ¿Cómo no? Miro ahí sentado. ¡José Candelario Tres Patines! ¿Qué pasará que no acaban de llamarme a mí? ¡Oiga, Tres Patines! ¡Oiga! ¿Era mí? Sí, venga para acá. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga aquí? Sí, señor. Hombre, me hubiera llamado, caballero. ¡A la reja! A ver, ¿qué le pasa hoy, Tres Patines? Está usted sordo. ¿Cómo? Que si está usted sordo. ¿Cómo, chico? Que si está usted sordo. Ah, no, ¿qué va? Estoy flaco, chico. ¿Cómo que estás flaco? Sí, tú no me preguntas que estoy gordo. No, no, que si se ha quedado sordo. ¿Cómo? Que si se ha quedado sordo. Ah, no, ¿qué va? Eso era el que yo iba, chico. ¿Qué cosa? Sacaba el gordo, pero no me saqué ni la centena siquiera. Le pregunto que si no oye bien, Tres Patines. ¿Cómo? Que si no oye bien. No, no vine entre ellos, vine guagua, chico. Ay, por lo visto, es Tres Patines que se ha quedado sordo, ¿verdad, secretario? Sí, él fue la víctima del accidente ese de que le dije. Ah, vamos. Entonces, ustedes son los dueños de la fábrica de voladores, ¿verdad? Sí, Benemérito y San Gandongo, magistrado. Pero nosotros no tenemos la culpa de lo que le pasó a Tres Patines. Claro que no. Esa fue una imprudencia que cometió él. Ajá. Así que fue una imprudencia que cometió el señor. ¿Qué fue lo que dice? Verá usted, doctor, imagínese, honorable y clandestino el señor juez, que se metió a encender un tabaco con un cohetito. Póngale diez pesos de multa a las clandestinas. ¿Usted encendió un tabaco con un cohete, Tres Patines? ¿Cómo? Que se encendió un tabaco con un cohete. ¿Que se cortó un polaco con un machete? ¡No! Que se encendió un tabaco con un cohete. Ah, no, yo creo que se encendía con un de diecisiete, ¿no? Atiéndame bien, Tres Patines. Mire, le pregunto que se usó un volador para encender un cigarro. ¿Cómo? Que se usó un volador para encender un cigarro. Ah, sí. ¿Cómo no, chico? Ya yo estoy en el volador del catarro. Fíjese, mire, fíjese en el movimiento de mi boca. ¿Cómo? Que se fije en el movimiento de mi boca. A ver, no, no, aquí en el pavimento no hay roca, ¿no? Pero, eh, pero encendió usted un cigarro con un volador. ¿Cómo? Que se encendió un cigarro con un volador. Ah, ahí estemos arriba. ¡No! ¿Y entonces por qué tú hablas tan bajito, chico? Hable usted más alto, secretario. Bien, déjeme probar. ¿Escendió usted un cigarro con un volador? ¿Cómo? Que se encendió un cigarro con un volador. No lo veo nada, absolutamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se encendió un cigarro con un volador. No me diga, se cayó de un carro un volador. No se moleste, secretario. El hombre está hoy que le dicen caldo gallego y entiende bacalá a la viscaína. Bueno, doctor, la verdad es que está bastante mal. Por eso, ¿no? Bueno, anoche lo llevé a la avenida del puerto y lo senté en el muro, de espaldas al mar, para ver si oía el cañonazo de las nueve. ¿Lo oyó? Sí, pero cuando lo vi a oír, ya era a las nueve y media. ¿Y ustedes lo llevaron a un médico? Bueno, señor juez, nosotros llevamos a un veterinario que nos salía más barato. ¿Y qué dijo el veterinario? Que hay que tener la observación una o dos semanas a ver lo que pasa. Entonces la cosa parece grave. ¿Cómo ocurrió exactamente lo de Tres Patinas arrudeciendo? Bueno, pues nada, doctor, no. Que como dicen por ahí, que ya estamos en periodo de retornal. Yo hice mis cálculos. Y dije, bueno, supongo que ahorita empezarán los políticos a dar mitines, por ahí. Y en vista de eso me asoqué con Nananina y abrimos entre los dos una fábrica de voladores que es un negocio muy seguro. ¿Ustedes creen eso, no? Claro, señor juez, porque usted sabe que los voladores siempre tienen tendencia a subir, ¿no? Exactamente, hombre. Mucho más seguro que el negocio de la caña porque usted sabe que la caña tiene tendencia a bajar. La caña de azúcar, ¿verdad? No, la caña de los voladores, doctor, porque cuando el volador estaña allá arriba, la caña viene para abajo como un tiro. Mangaro mejora. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted oyó eso, Tres Patines? ¿Cómo? Que si usted oyó eso. Ah, sí, con casquitos de guayaba. ¿Cómo con casquitos de guayaba? Sí, tú no pregunta que se come queso. No, que si oyó eso. No, no me costó un peso, no me costó veinte kilos la masa. Le pregunto que se oyó arrudeciendo. ¿Cómo? Que se oyó arrudeciendo. Bueno, eso dice mi novia. ¿Qué cosa? Que yo soy muy lindo. ¿De veras, no? Me parece usted un sordo muy extraño. ¿Cómo? Que me parece usted un sordo muy extraño. Ah, no, no, yo no sé lo que es. ¿Qué cosa? La comisión del séptimo año. Que va, no hay manera. ¿Cómo? ¿Cómo se habla ahora con este hombre, Nana? Yo no sé, señor juez. El veterinario dice que hay que esperar a que se le pasen los primeros aspectos del accidente. ¿Cómo? Silencio. ¿Y cómo explica ese veterinario lo ocurrido? Bueno, pues dice que a con un secundario. A con un secundario. A la explosión del cohete. ¿De quién? Del cohete. Del artefacto. Del cohete. Del cohete. Del cohete. Sí. Del cohete. Del cohete. Del cohete. Bueno, Trepa, tiene ese proyecto de golpe contra la trompa de Eustaquio. Ajá. ¿Es misterio cuál? Eustaquio dice que no puede tocar la trompa por ahora y que hay que esperar unos días a ver si el tímpano vuelve a su respetivo sitio. ¿Y el veterinario cree que vuelva a su sitio? Bueno, el veterinario dice que eso hay que preguntárselo al tímpano que es el único que lo sabe. Ah, bueno. Entonces, de nada. Entonces la cuestión fue que ustedes abrieron una fábrica de voladores, ¿no es cierto? Señor, y lo primero que yo le dije a Tres Patines cuando empezó a trabajar en nuestra fábrica fue que no anduviera con fósforo en ella porque podríamos volar todos. Bueno, ¿buena esquena, nana nena? Pues que el día siguiente, cuando entré en la fábrica, me encontré a Tres Patines fumándose un cigarro. ¿Fumando un cigarro? Sí, señor. ¿Y el encendedor? Ajá. Pero al otro día le entraron ganas de fumar otra vez. Sí. Y como no tenía encendedor, pues se agarró un coñete y lo rasgó contra la pared para encender un tabaco. ¿Qué le estalló el cohete? Sí, señor. Le estalló cerca de un oído y desde entonces pensé que no oye nada. Ajá. Oye nada, efectivamente. Y ahora nos reclama una indigración. Pero a mí me parece, doctor, que no tenemos que darle nada. Porque hay que ser muy bruto para no darse cuenta de que la culpa de todo la tuvo él mismo. ¿No crees usted, doctor? Sí, pero eso es lo que dicen ustedes. Yo tengo que oír la declaración de él también. Sí, madre. Tres Patines. Óyeme, Tres Patines. ¿Usted habla conmigo? Sí. ¿Qué le ha pasado con ese cohete? ¿Cómo? Que qué le ha pasado con ese cohete. Ah, qué tiempo hace que ayer era una siente, muchachos. ¿Cómo interrogo yo a este hombre, secretario? Escríbanle lo que quieras preguntarle, señor. Es verdad. Debe acá papel y lápiz. Sí. Vale. Dígame cómo fue el... Ah, accidente se escribe con ese, ¿verdad? Adiós, hombre, doctor. No es mentira con juez. Haga esa pregunta. Entonces no se escribe con ese. No, señor. Se escribe con Z. ¿Qué le ha hecho usted que se escribe con Z? ¿Qué le ha hecho usted que se escribe con dos C's? ¿Y por qué con dos C's? Ah. Como uno no tiene bastante. Bueno, cuando es un accidente sin importancia, sí. Ajá. Pero cuando es grave hay que ponerle dos C's. Bueno, entonces vamos a ponerle tres porque este parece bastante grave. Tome de Tres Patines, lea eso. ¿Cómo? Que lea eso. Ah, sí. D-I-D-I-D-A-G-A-N-M. Dígame. Por ahora voy a ir, ¿verdad? Sí, por ahora va bien. ¿Cómo? Que va bien. Sí. Dígame cómo fue el accidente. Bueno, en primer lugar, aquí hay un arrojo, o sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el accidente mío fue ese accidente, ¿no? Póngase un peso de muerte, secretario. ¿Y eso por qué, señor? Bueno, usted me vio poner ese H y no me avisó. Oh. Y usted no hace caso de ese H y dígame lo que pasó. ¿Cómo? Que me diga lo que pasó. ¿Usted recuerda lo que pasó? Bueno, no hable tan bajito, chico. Habla fuerte, con voz del hombre. ¡Que me diga lo que recuerde! ¿Que te diga botija verde? ¡No! El papel, lo que dice el papel. Ah, ¿quiere saber lo que pasó? Sí. Hombre, me lo hubiera dicho antes, chico. Bueno, lo que pasó fue que Rulecindo y Ana Lina abrieron una fábrica de voladores. ¿Tú me oyes? Sí. Y entonces yo le dije a la mamita, mamita, yo quiero ser pirotécnico. ¿Cómo? Que yo le dije a la mamita que quería ser pirotécnico. Ah, usted quería ser pirotécnico. ¿Cómo? Que si usted quería ser pirotécnico. No, chico. Yo te estoy diciendo que quería ser pirotécnico. Pero sí, señor, es imposible entenderse con trepatine. De manera que hoy no voy a tener más remedio que darle la razón a él. ¿Y eso por qué, doctor? Si el accidente fue culpa suya. Claro que sí, señor juez. Nosotros no somos responsables de eso. Bueno, les voy a decir. Puede que él haya tenido la culpa, pero como se trata de un accidente del trabajo, y ustedes son los patronos, no tienen más remedio que ayudarlo a vivir. Porque este hombre realmente ha quedado inútil para su oficio. Ah, ¿inútil por qué? ¿Los gordos no pueden robar también? No, porque no oyen venir al policía y no saben cuándo tienen que correr. ¿Cómo? ¿Está con usted esto acá? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Hablando conmigo? Ah, este hombre está inútil para su profesión. ¿Cómo? Bueno, oiga, si la cosa es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuánto tenemos que darle? Tenga en cuenta, señor juez, que el veterinario lo tiene en observación, y a lo mejor dentro de una o dos semanas se cura de lo que tiene. No, bueno, en efecto, no, no, no. En vista de eso, lo de la indemnización lo vamos a dejar para más adelante. Pero mientras no se sepa si la sordera es transitoria o definitiva, tiene que darle a ustedes un peso diario. ¿Un peso diario? Eh, lo menos que ustedes pueden darle para que el hombre almuerce y coma, por lo menos. De manera arrudeciendo que empiece usted por darle ahora mismo el peso de hoy. ¿Cómo? Que le da el peso de hoy. ¿A usted no es sordo, mirad? Ah, está bien, doctor. No, está bien. Reflejo, ¿no? Eh, no hay más remedio, ¿verdad? Sí. Está bien. Ahí va un peso en plata. ¿Cómo? ¿Qué le va? Ese peso no camina. A mí me quedanme otro peso. ¿Por qué hay que darle otro trepatine? ¿Cómo? ¿Que por qué hay que darle otro? Porque ese peso es falso, chico. ¿No? ¿Este como solo un plomo de cañarías? A ver. ¿Verdad que sí, caramba? ¡Hombre, claro! ¿Era posible que usted haga eso, rudeciendo? Ya no se ve, señor güey. Y luego soy yo el que caga con la fama de desvergüenza eso. Tiene usted mucha razón, trepatine. Así son las cosas en esta vida. ¿Cómo? Doctor, oígate. No me diga nada. Porque lo de usted no tiene disculpas. No le da vergüenza tratar de engañar así a un pobre sordo. Pero qué sordo ni qué nada, hombre. ¡Por Dios! ¿Cómo yo tres patines que ese peso sonaba a plomo? Porque usted lo tiró sobre la mesa y en todo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tres patines. ¡Tres patines! ¡Tres patines! ¿Qué hay? Que no te fuese gritando, que no oigo nada. Cien pesos de multa por seguir haciéndose el sordo. ¿Cómo? Cien pesos de multa. ¿Por qué, chico? Por seguir haciéndose el sordo. Pero si yo no me estoy haciendo el sordo, chico. ¿Cómo que no? Palabra que no, viejo. ¿Tú quieres que te demuestre que yo estoy sordo, de verdad? A ver, demuéstremelo. ¿Eh? Que me lo... Póngale diez pesos más de multa. Cuando me pusiste... Oye, la multa ahorita. Sí. ¿Recuerda? Sí. Por hacerme el sordo. Sí. ¿No fueron cien pesos? Sí, cien pesos. Bueno, pues mira, si yo estoy sordo, 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 de verdad, que yo no oí más que cinco pesos. Cinco pesos oyó usted. Los otros noventa y cinco no lo oía absolutamente. A los noventa y cinco no lo oyó. ¿Cómo? Usted no oyó los noventa y cinco, ¿verdad? Oyó nada más que cinco pesos. Cinco pesos nada más. O sea, de ciento ochenta días. ¿No oyó? ¿Ese oyó? ¿Eh? ¿Oyó? No, chico, por el movimiento de la boca. A ver, movimiento, pero si usted no me estaba mirando, usted estaba de espalda. ¿Eh? ¿Que estaba de espalda? Sí, pero es que te vi un espejo. Me vio en qué espejo. El... ¿Qué espejo me vio? Usted no me ha visto a mí en ningún espejo. Oyó. Escreva ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted fingió un accidente con el propósito artero de engañar a esta gente y mangarles el dinero. Pero el sonido del peso probó su mala intención y yo le pongo, por eso, está él todavía de prisión. ¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ni me hable de eso. Hoy amanecí con el hígado a la vinagreta. De manera que ándese con cuidado. ¿Por qué? Porque hoy tengo malas pulgas. ¿De veras? Oye, doctor, entonces está usted peor que mi perro. ¿Por qué? Porque él tiene pulgas, pero son buenas. Póngase diez pesos de multa por... Lo que tenemos hoy, doctor, es un robo de frutas. ¿Un robo de frutas? Sí, señor. Ajá. Dos tipos fueron sorprendidos por el dueño de un carrito de frutas cuando le estaban robando una pila de naranjas. Pues llame entonces a lo complicado en ese naranjicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Simplicio Bobadilla y Gómez Haiba. ¡Presente! Oye, Tres Patines. ¿Cuál es el juez? ¿Eh? ¿Cuál es el juez? Ese que está sentado ahí detrás de la mesa es... ¿Tiene cara de magro, eh? Sí. ¿Muerde? No, no tenga miedo, que no muerden. ¿Y tira coces? Bueno, si... Oh, si tú no lo provocas, no, pero... Ah, entonces como el mulo de mi tío el carbonero, eh. Bueno, igualito, igualito. ¿Cómo le va usted a decir a Simplicio que yo soy igualito al mulo de su tío, Tres Patines? ¿Usted sabe lo que usted dice? ¿Lo que dice el mulo de su tío? No, lo que dice usted. ¿Usted no se da cuenta de que me está poniendo a mí al mismo nivel de ese mulo? Sí, pero no te preocupes, que no hay problema, hijo. ¿Cómo que no hay problema? No, el mulo es amigo mío y no se ofende por eso. ¿Cien pesos de multa? ¿Pero por qué, chico? Porque usted no puede decirle a Simplicio que yo soy igual que el mulo de su tío. Bueno, espérate entonces, eso se arregla, chico, eso tiene arreglo. Simplicio, el señor juez no es igual que el mulo de tu tío. ¿Ah, no? No, son dos mulos completamente distintos. ¡Ciento ochenta días! ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, chico? Que usted no puede expresarse así del juez. Usted tiene que guardarme a mí el debido respeto. Bueno, pues dámelo entonces, chico. ¿Qué cosa? El debido respeto. ¿Y el debido respeto se lo tengo que dar yo? Hombre, claro, chico. ¿Tú no quieres que yo te lo guarde? Mire, Tres Patines, cállese la boca o no respondo de lo que pase aquí. A ver, usted... ¿Verdad? ¿Qué? Yo no me paso la vida dándote buenos consejos. ¿Tú? ¿Qué buenos consejos me das tú? ¿Cuál le van a hacer? Yo no te digo a ti que hay que ir a la escuela y portarse bien. No, 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 tú no me dices eso. Eso te estoy diciendo que yo no te lo digo, chico. ¿Entonces qué es lo que se trae a usted? Que Simplicio debería ser inteligente y darse cuenta de eso sin necesidad de que yo tuvería que decírselo. Ave María, bendito Dios. Ahora va a querer usted que el muchacho le adivine el pensamiento. Pero ¿por qué no, chico? Si Simplicio es lo más listo que tú has visto nunca, chico. Las tortitas de pan caliente pa' los jueces que no tienen dientes. ¿Quién le enseñó a decir eso de pa' los jueces que no tienen dientes? A mí me lo enseñó tres patines. ¿Yo? ¡Niño! No sea imprudente que eso no se dice. Cien pesos más por enseñarle eso a Simplicio. Y conste que no ha visto la inteligencia de Simplicio por ninguna parte. Claro que no, doctor. ¿Qué tiene que ver que se pase las tortitas, hombre? Dice, caballero, por favor, dése cuenta de que Simplicio no tiene más que 38 años, chico. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién tiene 38 años? ¿Tú no tienes 38 años? No, no, señor. ¿Que no? Ah, no, ¿verdad? Que son 38 meses lo que tiene, nada más. No, no, señor, no. Tampoco tengo 38 meses. ¿Y qué es lo que tú tienes entonces? 38 siglos, chico. ¿Pero cómo voy a tener 38 siglos, chico? Yo tengo 17 años nada más. Ah, sí, ¿verdad? 17 años en cada pata. ¿Cómo 17 en cada pata? Entonces tiene 34. ¿34? No, chico, ¿cómo sacas tú la cuenta? Multiplicando por dos. No, viejo, tienes que multiplicar por cuatro, chico. No, no, ningún cuatro. Ningún cuatro. Deja que salgamos de aquí, que te voy a meter una pedra. ¿A mí? Aquí. ¡Niño! Cuidado con eso. Tú tienes que respetarme a mí porque yo soy una persona mayor, ¿eh? No, de eso nada. Sé lo que es un buen sinvergüenza que esté enseñando a Simplicio a robarse lo que no es tuyo. Oiga, señora, Suplicio, no, oiga, no hable esa bobería, señora. Ustedes están sufriendo una equivocación muy lamentable. ¿Muy qué? Lamentable, palabra compuesta de lamen, comprende, conjugación del verbo lamer, y table, derivada de la tabla. ¿Pero qué disparate está usted diciendo ahí? No sé, creo que se me fue a mí un juicio también. Sí, también se me fue. Bueno, ¿quién le ha dicho a usted que esa es una palabra compuesta? ¿Cómo? La aritmética me lo dice. No puede ser, porque eso no se estudia en la aritmética. Ah, ¿no? ¿Y dónde se estudia entonces? En la gramática. No me diga, reformaron el plan de estudio. No, señor. Eso se ha estudiado en la gramática toda la vida. ¿Toda la vida de quién, chico? De todo el mundo. Eso es así desde que yo era chiquito. Oh. ¿Y tú fuiste chiquito alguna vez? Sí, señor. Vamos, ¿quién te dijo eso? Nadie es tres patines, eso no necesito que me lo diga nadie. ¿Y entonces cómo tú lo sabes? Porque yo me acuerdo de eso. ¿Qué cosa? ¿Que tú te acuerdas de cuando tú eras chiquito? Claro, igual que usted. Tiene una memoria privilegiada. Sí, ya lo creo. Tengo memoria privilegiada. Sí, yo no me acuerdo de eso. ¿Usted no se acuerda tampoco de cuando era chiquito? En la vida. Ah, no. En la vida. Secretario, póngamele 100 pesos de multa al tres patines. ¿Pero vas a condenar la fuerte memoria también a ti? Es falta... Yo le estoy condenando la falta de respeto. ¿Usted me entiende? A ver usted, Rudecindo. Dime, hijo, di. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, este se ha acordado de ti con los chiquitos, te lo dijo. O me dijo, hijo. Sí. Eh, Rudecindo, ¿qué le pasó con este par de mataperros? Pues verá usted, licenciado. Resulta ser que yo tengo ahora un carrito de frutas ahí en la calle de mi pueblo. ¿Cuál es la calle de su pueblo? La calle de Compostela, compadre. ¿Ser bobo o monta de motoneta? Ni soy bobo ni monto en ningún lado. Y 10 pesos de multa por contestarle así al señor juez. Está bien. Eres muy zoquete, pero hoy no te lo voy a decir. Ah, hoy no me lo va a decir. No, porque hoy es viernes. Ajá. Y no quiero pasar el fin de semana en el vivá, ¿no? Ajá. Te lo diré el lunes, si acaso. Muy bien, 10 días de cárcel. Y tú, Dios, pero si hoy no te dije nada. Sí me lo dijo. Y limítese a exponer su acusación o le pongo 10 días más. Está bien, doctor, está bien. No se precipone. Pues como le iba diciendo, doctor, yo tengo un carrito de frutas que no es ninguna cosa en el otro mundo, no es un carrito regular de término medio. Pero vamos, tiene cuatro ruedas bastante redondas y las frutas que yo vendo son excelentes. Esa es la verdad, doctor. Duélale a quien le duela. Son buenas. Ah, sí, señor. Hechas a mano y con materiales de primera calidad. ¿Cómo hechas a mano? Bueno, quiero decir que son frutas cultivadas con esmero, doctor. Tengo unos mameyes ahí muy buenos, muy buenos. Unas peras preciosas. Y unas manzanas estupendas. Y sobre todo muy grandes, ¿no? Porque usted sabe que la manzana más grande que hay es la manzana de California, ¿verdad? Oye eso, oye eso, Tres Patines. Ah. Dice que la manzana más grande que hay es la de California. Y no lo es. Claro que no. ¿Cuál es entonces la manzana más grande? La manzana de Gómez. Ay, bendito Dios. ¿Le puedo dar un coscorrón, doctor? No, señor, nada de coscorrones aquí. Ok, ok. Simplicio, considérate coscorroneado moralmente. Yo protesto, señor juez. Rudecino le dio un coscorrón ahí al niño, al Simplicio. Sí, Tres Patines, pero se lo dio moralmente nada más. Ay, moralmente lo puede hacer. Sí, señor. No pasando a vías de hecho moralmente, se puede hacer todo lo que uno quiere. Y no lo castigan a uno por eso. No, señor, no lo castigan. Entonces, dame el favor de considerarte bañado moralmente. Sí, empezo de multa por ese atrevimiento. Pero si yo no te dije nada más, te lo dije moralmente. ¡Cállese la boca! Sí, Garro, diciendo qué pasó con ese carrito de frutas. Bueno, pues que anoche estaba yo parqueado en la esquina de Compostela y Amargura, cuando en eso sentí un poco de debilidad. Ajá. En vista de lo cual, doctor, me llegué hasta un cafecito que hay a dos cuadras y media, minuto más o minuto menos, a tomarme un café con leche. Creo que tenía derecho a tomármelo, ¿verdad? Desde luego que sí. Bueno, pues que no me lo pude tomar, doctor, porque cuando le estaba echando el azúcar, llegó Nananina y me dijo que se estaban robando la fruta del carrito. Claro que sí, porque al pasar por la esquina yo vi a esos dos tipos que estaban robándose las naranjas. ¿Nosotros? Sí, usted es mismo. Dile la verdad, Simplicio. ¿Nosotros estábamos robando algo? Nada, señor juez, nada, lo que se dice narita. Júralo para que juez vea que tú no le dices mentira. Por la salud de Tres Patines que no, señor juez. Mire, a ver si... No, oye, me ven acá, ¿quién te dio a ti permiso para jurar por mí y por mi salud? ¿Tú no me dijiste que en caso de apuro lo podía hacer? Cuando fuera algo cierto, nada más. Para jurar en falso, te dije bien claro que usara la salud del señor juez. ¿Pero cómo le va a decir usted que jure en falso por mi salud, Tres Patines? Ah, no lo puede hacer. Claro que no. Entonces no jure nada, Simplicio, oíste, da tu palabra de caballero que la tienes, oíste, que con eso es suficiente. ¿Qué va a ser suficiente? Ustedes estaban robándose las naranjas que yo los vi. No, 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 niña, no, usted está equivocada. Lo que pasó fue que Simplicio y yo íbamos caminando por la calle y en eso vimos un carrito de fruta que estaba solo. Y apenas vieron el carrito, solo decidieron robarse las frutas, ¿no es eso? No, chico, no sea mal pensado. ¿Verdad que no, Simplicio? Bueno, este... ¿Qué contexto? Que no, chico. Cuando yo te pregunte verdad que no, tú tienes que decir no. Y cuando yo te diga verdad que sí, tú dices sí. ¿Y qué dijiste ahora? Verdad que no. Ah, bueno, no, entonces no. Se convencen, caballero. Ustedes podrán dudar de mí, pero Simplicio que es un muchacho que no tiene, óyeme, la menor cantidad de malicia. No miente nunca, chico. ¿Verdad que tú no mientes nunca, Simplicio? No, yo no. ¿Y tú? Yo también. ¿Cómo? Digo, no, yo tampoco, chico. Pero mira, ruedecito, lo que te pasa a ti es que, óyeme, es que nos estás juzgando por las experiencias, chico. Y las experiencias engañan. ¿Experiencia? ¿Apariencia? Sí, eso es, chico. ¿Cómo que engañan? Sí, por ejemplo, mira, tú ves una cosa que parece que es, pero que no es. Oye, eso. ¿Cómo se llama eso? Alucinación. ¿Y qué cosa es la alucinación? Pues es un espejismo que te ofusca las tuberías del cerebro y que te hace ver que hay lo que no hay donde no lo hay. ¿Oíste eso? ¿Comprendiste ahora? No he comprendido, ¿no? Tú ves, chico, con ruedecito no se puede discutir porque, óyeme, no atiende razones. ¿Pero razones de qué, compadre? ¿Qué tienen que ver las tuberías del cerebro con las naranjas que estaban ustedes robándose? Pero si nosotros no las estábamos robando, señora. ¿Y qué estaban haciendo entonces, Tres Patines? Estudiando, señor juez. Nosotros íbamos por la calle. Nosotros íbamos por la calle. Me alegro que este haya ido con nosotros. No, señor, que se dice así. Ah, sí. Continúe. Porra, y nosotros íbamos por la calle. Cuando en eso yo vi un carrito solo con una pila de naranja encima, entonces se me ocurrió una idea para enseñar a Simplicio, porque yo siempre le estoy enseñando cosas a este niño. Ah, sí. Siempre le está enseñando cosas. Sí, lo primero que le enseñé fue a correr, por si acaso. Sí. Y ahora le estoy enseñando cuentas porque él no sabe nada de cuentas. Ah, no. No. Por eso cuando yo vi el carrito con tanta naranja, le dije a Simplicio. A ver, niño, oye esto. Sí. ¿Cuántas naranjas hay ahí? Él entonces la contó y me dijo, cincuenta. ¿No era cincuenta la que había, Rulecino? Sí, cincuenta, justa. Ven que yo no miento, caballero. Entonces yo cogí un cartucho, eché dos naranjas adentro y le dije a Simplicio, ¿cuántas naranjas quedan ahora? Y él me dijo, cuarenta y ocho. ¿No me dijiste eso, Simplicio? Sí, sí, eso mismo. Ahí está. Entonces le dije, coge tú otras dos naranjas y échalas adentro del cartucho. ¿Cuántas quedan ahora? Y ahí Simplicio se equivocó. No me digas, se equivocó. Sí, porque dijo, quedan cuarenta y cuatro. Entonces yo le dije, no, señor, quedan cuarenta y seis. Como quedan cuarenta y cuatro, es si yo guardo otras dos. Fíjate, la voy a coger para que vea. Y en eso llegó Rulecino, cuatro, ¿cuántas quedan? Y el muchacho aprende eso de memoria. Pero luego hace falta la parte práctica. ¿Tú no lo crees? Entonces esa era la parte práctica de la lección. Correto, hombre. ¿Pero qué otra cosa podía ser? No, ninguna. Pero acláreme una cosa, Tres Patines. Ustedes no tenían pensado comer. Propiedad ajena le debería empujar cinco meses de condena. Pero hoy me siento clemente y en pago de su lección le disparo solamente cinco meses de prisión. Audiencia pública. No, porque yo lo veo hecho tierra, pero tierra de la colorada, de siembra, de la buena. ¿Ah, sí? Naturalmente, me ahorra mucho. No, señor, déjese la apuesta, porque yo no confío mucho en usted. Y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo importante. Está bien. ¡Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Pues lo que pasa, señor juez, es que Tres Patines, aprovechando que yo no estaba en casa, se metió en mi cuarto a robarme una prendecita que yo tengo. Vamos, no es como en sitio usted a levantarme calurnias a mí, nananina, que yo no toqué su prendecita para nada, hombre. Porque yo no le di tiempo, que si no, se la llevo a usted. Eso no es verdad, chico. Lo que pasa es que ustedes me han creado a mí tan mala fama que ya yo no puedo hacer nada sin que se figuren que yo estoy haciendo algo malo, chico. ¡Qué me cuenta! Lo suyo es fama nada más, ¿verdad? ¡Nada más, chico! A ti te ven entrando en tu casa por la puerta a las doce de la noche. Y lo único que dicen es, bueno, parece que al señor juez se le hizo tarde la calle, ¿no? En cambio a mí me ven a esa misma hora apoyando una escalera en la fachada de tu casa para meterme por una ventana. Y lo que se imaginan es que yo voy a robar, chico. Bueno, Tres Patines. Pero si usted lo ven a las doce de la noche, Patines en la comisión del delito, ¿verdad? ¿En la qué? En la comisión del delito. No, 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 un momento. Vamos a aclarar eso porque en el delito yo no llevaba ninguna comisión. Haga por usted el favor, pero mire que usted es bruto, Rudecindo. Gracias, doctor, igualmente. Diez pesos de multa. Bórrele los diez pesos entonces, secretario. Sí, más gracias. Ya que la cosa es así, le voy a explicar que la comisión del delito quiere decir la realización del robo. Ajá. Y ahora dígame, ¿usted fue quien sorprendió a Tres Patines? Sí, señor, yo mismo fui. ¿Y cómo lo sorprendió usted? Pues, te iba diciendo, doctor, yo sentí ruido en el cuarto de al lado. Y entonces me puse a mirar por el ojo de la cerradura. Ah, entonces usted sabía que yo no estaba en casa, ¿eh? No, qué va, hombre, yo no sabía nada. ¿Y entonces por qué se puso a mirar por la cerradura? Porque se... Ah, bueno, eso es otra cosa. No, señora, no es otra cosa. Póngale veinte pesos de multa, Rudecindo, secretario. ¿Y eso por qué, doctor? Porque a Nananina la podrá usted engañar, pero a mí no, porque yo sé de eso. Y sabiendo de eso me pone usted veinte pesos de multa. Sí, señor. Dito Dios, qué falta de compañerismo. Veinte pesos más. Y siga contando, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo miré por la cerradura y ve a Tres Patines registrando el escaparate de Nananina. Sí. Entonces, heroicamente, sin miedo al peligro, salí a la calle. Sí, busqué un policía, volví con él, entramos en el cuarto de Nananina y trabamos a Tres Patines cuando estaba guardándose en el bolsillo un par de gemelos de oro. ¡No me diga! Usted fue a buscar al policía heroicamente. Sí, señor. El juzgado se viene a decir la verdad. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿No se viene a decir la verdad? Hombre, yo creo que sí. Y si usted no la dice, yo busco la manera de que usted la diga. ¿Entiende? Porque en cuanto yo me entero de que usted está diciendo una mentira, usted sabe lo que le pasa. Sí. O multa o días. ¿Usted me entiende? Sí, es verdad. Sí. Entonces, como usted sabe que ya lo van a condenar, porque ya usted ha cometido el delito, ¿para qué usted se va a empeorar la cosa? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, sí, es verdad. Yo le estimo que... ¿Por qué usted desde que llega le hacen tal acusación porque usted no confiesa el delito que se le imputa? ¿Por qué, chico? ¿Por qué? Yo tengo que buscar la manera de defenderme. ¿De defenderse de qué? De defenderme y buscar la manera de alegar y que salga yo inocente y que tú castigues a Rulecindo. Pero, ¿por qué lo voy a castigar si el que viene acusado es usted? Ya lo sé. Y se comprueba el delito. El delito se ve claro. Si usted se ha robado una cosa y lo han visto cuando cogió, él se robó esa cosa, ¿por qué usted lo niega? No sé, ¿cómo no lo voy a negar, chico? ¿Cómo no lo voy a negar? No debe negarlo, Tres Patines. Hombre. ¿Y en cuá... hombre de qué? No, no, está bien. Cállate la boca, muchacho. Cállate la boca. Cállate la boca y contésteme. Sigue tu boviría, chico, en el favor de ella. Póngale cien pesos de multa a Rulecindo por esto. Muchas gracias, doctor. En cuanto a usted a Rulecindo, la verdad es que no se portó usted muy valientemente, que digamos. ¿Por qué, doctor? Porque yo no hubiera ido a buscar a nadie. Yo hubiera entrado en el cuarto y le hubiera dado la cara a Tres Patines. ¿Qué cara me hubiera dado? ¿Cuál va a ser? La mía. ¿Y para qué quiero yo una cara como la tuya, chico? Póngale cien pesos a Tres Patines, secretario. ¿Por qué, chico? ¿Tú no dices que ha jugado o se viene a decir la verdad? Póngale cien pesos más. Ah, si gana cualquiera. Puse dinero o gana cualquiera. ¿Qué fuerza de dinero es ese? Quítenle los cien pesos. Póngale ciento o ciento a día. ¿Qué le parece? No, ahora es peor. Ah, pero usted no dice que ha fuerza de dinero. ¿O yo? Pero muy bueno, ¿no? No, señor. Yo me refiero al anillo. Mi ex marido era muy malo. Ya me extrañaba eso, mi. Ya me extrañaba eso. Siga entonces. Y también yo tenía unos aretes, una sortica, una pulsera, un relojito y un par de gemelos de oro. Bueno, pero esos gemelos eran míos. No, señor. Esos gemelos no eran suyos. Eran míos que yo fui quien se los dio a usted. Por eso mismo, si usted me dio esos gemelos a mí, ya no eran suyos sino míos. Bueno, no formen discusión y vamos a ver si nos entendemos. Dígame usted, Tres Patines. Usted asegura haber dado a luz un par de gemelos, ¿no es eso? Bueno, yo... Espérate, ¿qué dijiste y qué preguntaste? Le pregunté que si usted asegura haber dado a luz un par de gemelos. Óyeme, por una cuestión de orden, chico. Esa luz que dices tú es luz maría nananina, ¿verdad? Claro que sí. Ah, bueno, no, no. Y el nombre completo porque gemelo quiere decir muchas cosas. ¿Cómo muchas cosas? Claro que muchas cosas, chico. Yo he estudiado mucha aritmética castellana y sé que hay gemelos de camisa, hay gemelos de teatro, de esos de mirar de lejos, ¿o es? Sí. Y hay gemelos de jimahuas, chico. No, pero lo que usted le dio a luz fueron unos gemelos de camisa. O sea, unos yugos, ¿no es eso? Sí, se lo di yo. ¿Sabe lo que son yugos? ¿Cómo no voy a saber, chico? ¿Qué es lo que son yugos? Lo que le ponen el espejo eso a los güeyes para que jale la carreta, chico. No, señor, yugos, gemelos. Sí. Eso que usted se pone en la camisa, en la manga. Sí. Eso, o son gemelos o son yugos. Yugos, sí. Ah, bueno. Le dicen yugos, sí. Sí. Pues sí, yo se lo di a luz maría nananina. Nananina con acento en la i. No, nananana. Nananina no lleva acento en ningún lado. No importa, chico, yo se lo pongo para aclarar bien la cosa y que no haya problema con los gemelos, ¿o es? Pero usted reconoce que estaba registrando el escaparate de nananina, ¿verdad? Sí, chico, sí, yo lo ronco, ¿no? ¿Quiere? Sí. Pero lo ha dicho ahora aquí, que usted lo dijo ayer. Y eso fue lo que dije yo. ¿Qué dijiste tú? Lo mismo que acabo de decir, que usted, que tenía que trabajar. Sí. Bueno. Sí, bueno, ¿y qué? Mira que usted tiene cosas. Sí. Eh, estuve pensando, ¿a quién se lo pediría el trabajo? No, porque usted sabe que es la cosa de buscar trabajo. Sí, sí. Bueno, coja tu piscito, que ya lo puedo hacer, dígame. Y en eso me acordé de un político amigo mío. Sí. Que vivía en la vígora. En caminando. Llegué a la casa del político amigo mío. Me encontró un trabajo de entrada del diablo. Había el 6 de 7 de 8, toqué la puerta. Me salió la criada y entonces yo voy y le pregunto, ¿está don Nacleto? Y ella me dijo, no señor, salió hace un momentico. Le digo yo, ¿y usted no sabe a dónde iba? Dice, sí, cómo no. Un entierro. Oye, sí, dice ella, si se apura un poquito, seguro, seguro que todavía lo alcanzan al cementerio. Yo le dije que muchas gracias por haberle y ella, oye, me dijo que... Y fue usted al cementerio. Cómo no, salí corriendo para el cementerio, llegué todo sudado, vi un grupo de señores allí, y entonces le pregunté a uno de ellos, ¿está por aquí don Nacleto? Y el hombre me contestó muy serio, sí señor, ahí, en la bóveda esa, lo acabamos de dejar hace 5 minutos. No me digas, ¿el muerto era él? Sí, chico, figúrate tú. No tuve más remedio que sentarme allí sobre un pantaleón. ¿Sobre un pantaleón? Fue un pantaleón, sí, y ponerme a pensar yo, chico. A pensar que no somos nada, ¿verdad? No, a pensar que por qué me habrá dicho la criada esa, que me apurase tanto. Bueno, ¿y qué? Nada, que como que don Nacleto entró en órbito, falló. Pues cosa rara, porque él me había, oye, me atendido siempre, ¿no? Yo hice así y me fui a ver a otro político amigo mío también. ¿Y ese también había salido? No, ese estaba en casa, entonces yo le dije, mire don Nico, porque a él le dicen Antonio, ¿tú sabes? Pero su verdadero nombre es Nico, ¿eh? No, Tres Patines, al revés. ¿Cómo al revés? Sí señor, le dicen Nico, pero su verdadero nombre es Antonio. ¿Tú lo conoces? No señor, no lo conozco. ¿Y cómo tú sabes que su verdadero nombre es Antonio? No se preocupe por eso y siga. ¿Qué le dijo usted a ese político? Pues así y le dije, mire don Nico, yo quiero un puesto bueno donde se gane bastante, ¿no? Entonces él se quedó pensando y me preguntó, ¿te gustaría ser registrador de la propiedad? Yo le dije que sí y entonces él me dijo, pues para eso hay que ser abogado. De manera que búscate por ahí en una universidad, estudia la carrera y ven a verme cuando termine. No me dije, ¿y qué? ¿Trató usted de hacerse abogado? No, porque me puse a pensar, chicos, ¿será o no será buen negocio ese de ser registrador de la propiedad? Y por eso fue lo del escaparate, chicos. ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar, déjame registrar la propiedad de Nananina para ver si es negocio o no es negocio. Ah, sí, ¿por qué no registró usted la propiedad suya en lugar de la mía? Hombre, porque la mía yo sabía ya que no era negocio, de arriba lo sabía. Fíjese, oye, fíjese que registré toda mi casa y no encontré ni los ocho kilos para la guagua. Ay, hombre, entonces solo quería usted saber si era negocio ser registrador de la propiedad. Sí, pero me trabaron de manera que ya yo veo que no lo es, chicos. ¿Y qué piensa usted hacer ahora? Bueno, ahora estoy viendo a ver si puedo registrar el escaparate Rudecino, ¿eh? ¿El mío por qué, compadre? Porque quiero ver si el negocio de trabajar en el registro de extranjeros es bueno, chicos. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Estimo que Tres Patines fue sin duda a registrar, pero no con esos fines que acaba de declarar. Y como la ley no deja ser tales fechorías, que se pase 30 días metido tras una reja... Vendo un jabón especial que goce en el pueblo entero de una fama popular. Caballero, 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 con él tú puedes lavar, con esmero y con destreza, ya que es bueno conservar sobre todo la limpieza. Dale, negra, con dulzura, que moviendo la cintura el mundo se tambalea, Cómo se mueve la espuma en la vacía. Dale, negra, con dulzura, que moviendo la cintura el mundo se tambalea, Cómo se mueve la espuma en la vacía. Tiene un perfume que encanta, y la gastan con parejo. Yo te duplico, marchanda, que escuche nuestro consejo. Han de poner atención a nuestro consejo sano, De lo contrario el jabón se te gaza entre las manos. Dale, negra, con dulzura, que moviendo la cintura el mundo se tambalea, Cómo se mueve la espuma en la vacía. Dale, negra, con dulzura, que moviendo la cintura el mundo se mueve la cintura el mundo se mueve la espuma en la vacía. Pues, lavando con caustela, se ha de quedar como un poco, Pero si la tela es gruesa, no te mates retreando, Ponde la espuma en la vacía. Dale, llega Con dulzura Que moviendo la cintura El mundo se tambalea Como se mueve la espuma Estaba a todos los pechos en ese sofá satisfecho Y tú leyendo encantada Eso sí es verdad, yo estaba leyendo No estarían haciendo nada Pero eso es tan muy mal hecho Vas a sospechar de Juan ahora Déjale cualquiera chica ¿Qué te crees, no? Sí Ah, bueno Yo nunca soportaré que otros te estén amolando Y Juan se está acumulando Y contra mío no, con pela ¿Tú crees que Chino no mira, güey, que Chino está bobeando? Qué calumnia, Chino, qué calumnia Le dio en la sala un mareo Y lo tuve que acostar No Mareo, tu madreíto ¿Qué cosa? Bueno, vamos a ver la mulata Lo que ha pasado Y si Juan vuelve, malealo Que en esos fondos se envase Que se haga fleco y que pase Valeo en otro lado Chino no son bobos Mulata de escala El tímpano abre la puerta y la palabra entra en el oído ¿Quién le explicó eso, secretario? Un veterinario, amigo mío Y es bueno ese veterinario Oh, señor juez, magnífico Es el que lo cura usted, ¿verdad? No, no, señor, pero usted se puede poner en sus manos, yo se lo recomiendo Póngase cinco pesos de multa por esa recomendación Caballero, le zumba el güiro Póngase cinco más por ese güiro Y a ver qué caso tenemos para hoy Un hurto ¿A quién hurtaron? Al dueño de un teatro Pues llámenlo complicado en ese teatricidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rubecindo Caldeiro y Escoviña ¡Bien, bien, bien! José Candelario Tres Patines ¡Bien, bien, bien! Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy Que Tres Patines me robó veinte pesos, señor juez No empiece a calumniarme el Rubecindo Que eso no es verdad, chico Bueno, y si no es verdad ¿Dónde están los diez pesos que le dio Rubecindo para mí? Bueno, esos diez pesos están Los diez pesos eso Esos diez pesos, no Si esos diez pesos ya no están, chico ¿Cómo que ya no están? No, señora, ya no están Estuvieron, que no es lo mismo Bueno, ¿y los otros diez pesos que yo le di para el médico que atendió a Nananina? Ah, yo no se lo di ¿A quién? Al médico No, señor, usted no se lo dio ¿Por qué, chico? Ah, yo no sé Ah, ¿y usted lo sabe, Nananina? Tampoco lo sé ¿Y entonces por qué se meten ustedes a hablar de lo que no saben, caballero? Y tu Dios, qué manera de razonar ¿De dónde ha sacado usted un acosado como ese, doctor? Yo no lo he sacado de ningún sitio, Rubecindo No lo he sacado de ningún sitio Ni más gracias De nada Me lo traen ustedes que son los culpables de que yo haya perdido mi salud Muy bien, muy bien Sí, sí, sí ¿Y nosotros? Sí, sí, señor Desde que estoy de juez en esta corte He adelgazado 45 libras ¿Tanto adelgazado? Sí, señora La correa que antes usaba para sujetar el reloj de pulsera Es la que estoy usando ahora para sujetarme los pantalones No me diga, doctor Sí, señor De manera que no me haga recriminaciones injustas Y proceda a explicarme cómo tuvo lugar el robo de esos 20 pesos Con mucho gusto, doctor Empezaré por decirle que yo tengo un teatro ahí que... Que es una cosa del otro mundo Un radiocite de Neuión y nada de eso, ¿no? Pero en fin, tiene 850 lunetas Muy bonitas, muy bien pintaditas, forraditas Con cretonas de a peso y medio, la vara Que no es una cretona volgar Y para no cansarlo, doctor En general, el teatro está bastante aceptado ¿Por ahí? ¿Y qué? Bueno, porque en ese teatro Dimos una función más benéfica el jueves pasado A fin de recordar fondos para construir hospitales En los callos adyacentes a la isla de Cuba ¿En los callos adyacentes? Sí, doctor, sí Porque en las islas de Cuba hay muchos hospitales Pero en los callos adyacentes no hay ninguno Bueno, bueno, venga acá ¿Y qué tal quedó esa función? Ah, estupendo Una cosa maravillosa Una cosa fenómenosa ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué? Qué buena Una función grande Los artistas trabajaron gratis El teatro se llenó Y todos los vecinos del barrio Contrebolleron Porque los que no pudieron ir a la función Mandaron un peso 50 centavos En fin, lo que cada uno podía Vamos, esa es la verdad Menos al sinvergüenza Ese de tres patines que no mandó nada Bueno, porque eso de construir hospitales en los callos adyacentes Es botar el dinero, señora Ah, sí, ¿por qué va a ser botar el dinero? Porque sí, hacer un hospital Para atender una provincia, una ciudad o un pueblo Está bien, chico Lo encuentro correcto y aceptarlo Lo encuentro correcto y aceptarlo Pero construir un hospital Para atender un callo, una macho Me parece demasiado Bueno, compadre Pero es que en las callerías También vive gente Claro que sí Tres patines y viven, sí ¿Sí? Sí Los hospitales son muy necesarios en todas partes Usted no debe negarse nunca A mandar su óvulo a un hospital ¿Y por qué voy a mandar mi óvulo a un hospital Si el óvulo mío yo no lo tengo enfermo, chico? Usted no entiende, tres patines No, no voy a entender, chico No, no, no Al decir su óvulo Quiero decir Eh... Su donativo Bueno, es que el donativo lo tengo sano yo también Yo... Óigame, óigame ¿Yo tuviera alguna donación? Óigame Yo me refiero a un donativo en metálico, tres patines ¿A que hubiera usted le dado un peso? ¿Dos? ¿Cien? ¿Cincuenta? Ah, no, 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 no De dinero nada Porque la verdad es que yo no puedo Ah, no No, yo pertenezco a una familia honrada Pero pobre, esa es la verdad ¿Pobre de qué? Si su mamita está tirando cinco charadas diarias No me diga Su mamita está tirando cinco charadas diarias, tres patines No le haga caso, viejo Son bolas ¿Cómo que son bolas? Sí, son bolas Porque no son cinco charadas Son cinco bolas Bueno, compadre, bueno Lo mismo da Juana que su hermana No, señora Porque Juana llega hasta el número treinta y seis nada más Y su hermana llega hasta el cien All right ¿Puedo ver la centerna? ¿Qué centerna? Que la bola Y usted también ¿Usted tira la bola? ¿Eh? ¿Usted tira la bola? ¿Cómo se llama? Lo que soñaron algo ¿Oíste? Sí Que ya salgan pronto de eso Sí La segunda Ajá Todo es usted No es utilidad todo, ¿no? ¿Qué va? Mira, el miércoles pasado Ajá En la bola de la nueve Sí No nos dejaron ningún número vacío No hubo más remedio que pagarle siete pesos a un aseato A un aseato Secretario Dígame Es decir, me faltó el cuarteto barcalés que no vino, ¿no? Ah, no vino el cuarteto barcalés Pero usted lo contrató Sí Sí, yo diría que viniera Me prometieron Lo anuncié, pero no vinieron No vinieron Muchas gracias, doctor De nada Y no todos eran del patio, ¿eh? Porque lo sabía extranjeros también, doctor ¿De veras? Sí, cómo no Filiberto Cucurucho, por ejemplo Cantó una canción preciosa Una cosa divina Y sobre todo muy nueva Ah, sí ¿Qué fue lo que cantó? El reloj No me digas ¿Y esa canción es nueva? Bueno, sí En la forma que él la cantó es nueva Porque yo nunca se la había oído cantar Oye, me están mal a nadie ¿Más de qué, hombre? Si esa canción le quedó bordada ¿Qué cosa? ¿Aquello que yo oí era un bordado? Sí, señor Oye, pues parecía un dobladillo de ojo, la verdad, chico Bueno, 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 bueno Rudecindo Y Filiberto Cucurucho Cucurucho, el apellido Sí, señor Cucurucho Él es extranjero, ¿verdad? Cómo no, doctor El guatemalteco Pues para que vea, yo creí que era cubano No, no Para el guatemalte No, no, eso es que tú no lo has oído bien ¿Qué es lo que es él, el trefatido? Guatemalterco ¿Cómo? Guatemalterco Guatemalterco Si tú lo oyes cantar, te das cuenta enseguida de que vino de Guatemala ¿Por qué? Porque, oye, me es guatemalísimo, chico ¿Guatemalísimo de dónde, compadre? Si ese hombre tiene una media voz que es preciosa No me digas, seguro que tiene una media voz preciosa Sí, señor ¿Y por qué canta con la otra media voz? Bueno, dejen a Filiberto Cucurucho en paz Y continúe, Rudecindo, ¿qué pasó en esa función? Bueno, doctor, pues lo que pasó en esa función fue que Nananina, luego también se nos brindó para actuar en ella ¿Ah, sí? ¿Y qué fue lo que hizo Nananina? Bailó la mazurca del lago de los cines No, usted bailó la mazurca del lago de los cines, Nananina Sí, pero usted no se enteró que ahora soy bailarina de ballet No Sí, ¿por qué no, chico? Yo no puedo ser bailarina y bailar lo que a mí me dé la gana Bueno, sí, pero es que vamos, para eso se necesita cierta ligereza Y yo creía que usted ya no estaba en edad de... No, 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 un momento, vamos a aclarar eso Yo no estaré en los albores matutinos de la adolescencia Pero tampoco estoy en el crepúsculo vespertino de las cines ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Repita eso, repita No, 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 de verdad que no Eso no lo puede decir ella dos veces seguidas porque, oye, me le da un emboleto ¿Ah, sí? Usted está muy equivocado, lo puedo decir todas las veces que me dé la gana A ver, diga, guatemalte, a ver Bueno, no, no, mejor no lo quiero repetir por si acaso Ya llego, mejor no se déjale Bueno, 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 Rudecindo ¿Y qué tal bailó esa mazurca, Nananina? Bueno, francamente, doctor, de mí para usted, ¿sabes? Bueno, empezó comiéndosela Esa es la verdad ¿De veras? Sí, señor, porque hasta un crítico de arte que había a mi lado lo dijo y todo ¡Oh, esa mujer se está comiendo la mazurca! ¿La mazurca o la mazurca? La mazur... Su hermana, chico No, señora, no lo... Si acaso será que es su hermano Porque la carcoma es hembrita y el comegen es bonos y todo Dejen eso ya, bueno, ya El caso fue que Nananina se cayó, ¿verdad? Ah, sí, doctor Y oígame, señor juez No es por alabarla Pero, oye, se dio un estacazo, un cabezazo tremendo Esa es la verdad ¿De veras? Sí, sí, no, 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 terrible Oye, yo quisiera que tú hubieras visto Como, como, como gritaba, chico Sí Se parecía a Filiberto Cucurucho cantando al reloj Le he dicho que no me hable más de Filiberto Cucurucho, Tres Patines Dígame, Rudecindo, usted no hizo nada por Nananina ¿Cómo no, doctor? Mi deber de español La metí en una máquina enseguida y la mandé para la quinta Con una tarjeta mía para el doctor Canistel Que es un cabezólogo muy bueno A fin de que veras si tenía alguna fratura Alguna equimosis Porque la función tenía que seguir, desde luego Y por un cabezazo, más o menos, no se podía sorprender el espectáculo Sí, claro, el show tiene que continuar Sí, no, 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 esto es una cosa así, chico, exactamente Oye, el ave canta aunque la cabeza cruja No, no, ¿qué va? Si la cabeza le cruje como me crujió a mí Yo le aseguro que no hay ave que cante más nunca Bueno, bueno, Rudecindo, ¿y qué más? Bueno, porque yo me quedé pensando en que a lo mejor Nananina no tenía dinero Para cualquier gasto que se le presentara Y por otra parte, como Nananina no era Sofía de la Quinta Lo natural era tener una fineza con el médico que la iba a atender, ¿verdad? Sí, desde luego, ¿y qué? Bueno, porque en ese momento tres patines me dijo que iba para la Quinta Y que si me ofrecía algo para allá, pues naturalmente... Entonces yo le di 10 pesos para Nananina Y otros 10 pesos para el doctor Canistel Cuyos 20 pesos se los robó bonitamente porque... No, no, Rudecindo, yo no me robé nada Te lo robaste otro año Oye, el mismo Cucurrucho, puede darte fe ¿Y qué Cucurrucho? No me hable más del Cucurrucho este Lo que hubo ahí fue una confusión de la cual, si tú vas a ver, yo no tengo la culpa, chico Bueno, eso es si lo va a ver él, ¿verdad? Sí, sí Bueno, ¿y si lo voy a ver yo? Lo mismo, chico, lo mismo Porque lo que pasó fue que yo le dije a Rudecindo Rudecindo, yo me voy ya ¿Tú quieres algo para la Quinta? Ajá Y él me dijo, sí, toma 10 pesos para la bailarina Y otros 10 pesos para el médico ¿Y usted se los dio? No, chico No se los di, se los puse ¿Cómo que se los puso? Claro Le puse 10 pesos al 76, que es la bailarina Ajá Y otros 10 al 80, que es el médico Pero usted no le preguntó primero que si quería algo para la Quinta Sí, para la última bola que tira Mamita en el día, que esa es la Quinta ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué? No salió ninguno de los dos números, ¿no? Un par, está loco Si tú crees que Mamita va a tirar un número que lleva 10 pesos Sí, escriba ahí, secretario Venga la sentencia Yo no trago cuentos de eso, por lo que estimo indudable que el acusado es culpable de un robo de 20 pesos Y condeno al acusado, pues robar no es una broma A devolver lo robado y a seis meses en la loma La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso ¡Aplausos! Muy buenas, señor Gordares Muy buenas, señor juez ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes sus achaques? Yo, de lo más bien Mi suegra fue la que se cayó de un caballo hace hoy dos días y estoy de lo más preocupado ¿Te hizo mucho daño? No, daño ninguno Cuando la levantamos del suelo se estaba riendo ¿Y entonces a qué obedece su preocupación? A que no aparece el caballo Después de tumbar a mi suegra, salió corriendo Bueno, si no aparece esta semana, pues ya aparecerá el mes que viene Secretario, pero lo que usted no sabe es que ese caballo es alquilado Y mientras no aparezca, tengo que estarle pagando al dueño 5 dólares por hora ¿Y cuánto le debe ya, señor juez? Imagínese A las 12 del día se cumplen 72 horas Así que multiplíquela por 5 para que usted vea lo que es ¿Para qué? Tendrá que trabajar toda la vida por un caballo Póngase gracias Póngase 100 pesos de multa por esa recita Oiga, señor juez, si uno pide caballos que tumba a su suegra Ya lo sé Usted se está cayendo solo No, se mande, no se mande ¿Cómo que no me mande? Póngase 100 pesos más Y hágame el favor de decirme el caso que tenemos para hoy Es una cuestión de rivalidad entre comerciantes Llame a los complicados en ese comercianticidio En el acto, señor juez Catalina Ronteolas A tu orden, señor juez Gracias al Cipuedes Presente Heliotropo del Prado Polito Abril y Mayo Aquí, señor juez Soy ya, secretario, llámese José Candelario Tres patines A la red Buenas 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 Para todos Saludos Ya, ya Y la más, por realidad Ya Invitación para La, el, el cumple mes Sí Del, el hijo del secretario Que nació hace unos cuantos días Sí, ya Y se invita a todo el mundo Habrá de todo la casa ¡Ay, felicidades! ¡Felicidades, secretario! ¡Ay, yo también, Boade! Yo también No, no No, no Es un tachete Si, si, si Tiene el recorrido Como viernes vaya a conocer Ciencias personas Secretario Sí, señor Como yo no puedo No había felicitado Pero lo había felicitado Por eso Porque hace 10 pesos de multa ¿Qué? 10 pesos de multa Es una cosa barata Y me quito los suaves ¿Verdad, Tres patines? Sí, algo Tiene que contribuir con algo ¿Cuál? Ya yo te vi Y para mí ha sido una gran satisfacción Y esa mano Y esa mano Y esa compañía No, pues estoy trabajando Está trabajando Cuando termine aquí Deja trabajar Ah Bueno, a ver ¿Quién acusa a quién? Yo acuso al señor Tres patines Y yo acuso a los dos meses Esto lo acuso yo ¿A qué meses? A abril y mayo Al señor abril y mayo Al señor abril y mayo Sí Entonces ustedes se acusan mutuamente Sí Entonces yo tengo que esclarecer los hechos Para darle la razón a quien la tenga No, si la razón la tengo yo, chico Y si la tengo yo Yo no tengo que esperar, chico A que tú me la des, chico Usted no puede tener la razón Porque la razón la tengo yo, señor Me la habrá robado tú a mí Me la habrá robado Silencio Silencio De darle la razón Al que se la merezca Sí Ah, ya entiendo Si la tiene Tres patines Se la quita para dármela a mí Y si la tengo yo ¿Qué pasa? Va, si la tengo yo Pero ¿Cómo la vas a tener Si te la van a quitar para dármela a mí? Él tiene que matar ¿Qué? Él tiene que matar Chavo Póngame este peso de multa, Polito Sí Para que no hable más tonterías Y usted, Catalina Viene como testigo de alguna de las partes Bueno No viene más bien por dar el paseíto Pero si hay que decir algo Lo digo Bueno Bueno Pero lo que va a decir es a favor de Polito O de Tres patines A favor del que vaya a ganar Porque a mí no me gusta perder, señor juez Y el amigo Heliotropo ¿Qué es lo que dice? Yo no he dicho nada Estoy oyendo a ustedes Le pregunto ¿De por qué vino usted a este juicio? Como testigo a favor De Polito Bueno Y de paso traigo a Doña Ingracia Que estaba loca por conocerla a usted ¿Loca por conocerme a mí? Sí Desde que yo le dije que usted se parecía mucho a su difunto esposo Ah, la señora es viuda Sí Hace como un mes que enviudó Bueno, pues la acompaño en su sentimiento, señora ¿Sentimiento de qué, viejo? Si yo soy una viuda sin complejo Y dispuesta a acercar una nueva proposición de matrimonio Mire Señora, si usted se refiere a mí Le digo que pierda todas las esperanzas Bueno Pues el que se va a perder ocho trajes nuevecitos Que dejó el difunto Es usted, señor juez Así que, mire, a ver Es que yo no me pongo ropa usada Y menos de humor Bueno, se lo pierde ¿Y qué pretende? ¿Que se la compre nueva, chulis? No me ha dicho semejante cosa, heliotropo Ah, bueno, porque ya usted no está para eso, ¿eh? Mirante Rigoleto Saque a la lechuza y al cernícalo que la acompaña Para la calle inmediatamente Pero oye, 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 oye Oye, oye Oye ¿Fuera? Vamos Vamos Me pone la odeja y yo no montamos Secretario Póngale doscientos pesos de multa a Polito Bueno, ¿y a mí por qué, señor juez? Porque tengo que desquitarme con alguien Y dígame cómo sucedieron los hechos Pues verá, señor juez Yo estaba en mi restaurante Donde vendo hamburguesas y huevo ranchero con sombrero ¿Eh? Ay, está bonito Tú verás Aquí hacen una comidita de lo más sabrosita que te va a gustar Ay, qué bueno, hijo Porque tengo un hambre espantosa Sentate Ahora yo en un lado Camarero A la orden, señorita Mire, me va a traer Oye, niño ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué no ves que nosotros llegamos primero? Atiende Lo mismo, señor Enseguida estoy con ustedes Tiene que ser Y no tiene que ser Si estos jovencitos les gusta mucho la coquetería de cierta clase de gente Mire, camarero Atiéndalos a ellos que no quiero entrar en discusiones, señor No, y si quieres puedes entrar y chulis Para que conozcan mi vocabulario nada más Diga, que no hablo con... No hagas mala sangre que después te hace daño la comida Bueno, ¿qué van a comer? Pues mire, camarero Tráigame un par de viteste, pero que se salgan del plato Con tremenda manifestación de papa frita ¿Y a usted qué? Niño, lo que ella pidió es para los dos ¿Qué no ves que estamos haciendo dieta para conservar la línea? Nada Bueno, dentro de cinco minutos está aquí la comida, ¿eh? Está bien ¿Y a usted qué le traigo? Eh, ¿tiene usted jamón planchado? No, almidonado nada más Ay, almidonado Bueno, no le hace Mire, me va a traer un poco de jamón Y unas cuantas galletitas de soda ¿De soda purgante? No, de todas solamente De esas que son así saladitas ¿Eh? Y un vasito de leche fría Un vasito de leche fría Chiquito, ¿eh? Enseguida se lo traigo Gracias Ay, sí, galletitas nada más Vasito de leche fría Ay, sí, mira cómo te pondría Si quieres calmar tu madre Y la suerte te persiga Tienes que comer mi amiga De todo sabroso Tama-dee Ay, por favor Ay, pero, mire, me da dos Dos, ¿a cómo son? A peso A peso Son dos, mire, de los más grandes Se los busqué de los más grandes Ah, sí Sí Oiga, tamadero Seguida a preguntar, seguida Sí Deme dos a mí, agrave el sabor Sí, sí, seguida Y otros dos para mí, pero sin picante Sí, sin picante ¿Cuánto es? Eh, a dos pesos cada uno ¿Dos pesos cada uno? Estos están calientitos, sí Estos están que hirve ¿A cómo son? ¿Eh? ¿Dos pesos cada uno? ¿Ya? ¿A dónde le cobran pesos? A peso cada uno Dos de acá Y ahorita que entró cantando Yo pensaba que era usted la variedad Ah, es yo, chico Eso, chico ¿Cómo vas a vender tamales aquí dentro? ¿Qué te pasa, chico? En mi restablecimiento Oye, tamarero Suspéndamelo, vistece Que ya no tengo ganas, ¿sabes? Sí, hombre Y tamarero, no se vaya Que vamos a seguir comiendo Sí, sí, sí ¿Cómo no? Sí, sí Yo, afuera, afuera Sí, cópérate Que le estoy despachando ¿Despachando qué? Mira el restablecimiento Y se va, señor Espérate un momento, chico ¿Para afuera, señor? ¿Pongo que es para afuera? ¿Para afuera, señor? ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? Tamarero ¿Eh? Después me das cinco Para llevar para la casa Sí, sí, busquen una funda Otro, no Una funda de papel ¿Qué funda de qué? Para afuera No voy, paniquito Váyame No voy solo Que se va de aquí Oye, ¿qué te pasa, chico? Oye, ¿se va de aquí? Los tamales que te quedan Los vendes al parque ¿Por qué en el parque? Porque quiero Yo pago mi licencia De vendedor ondulante, chico De vendedor ambulante Lo sabe ¿Para qué este pez te pone A estar alegando Que te queda No se dice ondulante Sino ambulante Ah, sí Hora, tres patines Sí Aquí yo vendo comida No me decoba ahora No te me pongas chiquito No me decoba Es que me estás vendiendo Tamales en mi restaurante Yo tengo que vender Por toda la ciudad, chico ¿Qué te pasa? Ya me quitaron una orden ahí Ay, tamales que son sabrosos Eso se va como Como pan caliente Se te van de la lata La gente te lo compra Sí, lo compre mucho Yo vendo diariamente Desde el resto de los ratos A hoy me vendo de pie 96, diario Sí Todos los días ¿Diario? Sí ¿Y cuántos te quedan ahí? Aquí me quedarán Unos 50 tamales ¿50? Sí Mira, te doy 40 pesos por ellos Pero si me das la lata Te vas a ganar 10 Y la lata Lo vende estos otros ¿Eh? ¿Eh? Está bien Trato Nacho Toma Bueno Por ser para ti Por ser para ti A ver, María Si no has vendido Nacho Sí, sí Se cae un ratón Del borde de la contadora Para abajo Y se nunca Está bien Tú verás que estos clientes Te acaban con esos tamales Sí Mira como Camarero ¿Eh? Camarero no te he pedido ¿Eh? Sí, sí Sí Oiga Camarero, ¿qué pasó conmigo Que le pedí 5 para llevar Para la casa? Se lo va a despachar el amigo El amigo Porque acabo de venderle El establecimiento entero Al dueño del restaurante ¿Comprende? Así es que ya usted sabe Con permiso Para mí así Una gracias Gracias, adiós Bueno Gracias, Eva El tamalero Adiós, mamá Se va, se va, se va El tamalero Adiós, mamá Pero yo conozco tamales Que es sincero Para la de Guacacacá Bueno Tamalitos Tamalitos Usted había pedido 5 Sí, sí Pero yo no los quiero, ¿no? ¿No quiere? ¿Y ustedes 2 y 1? No Olvida el tango Y canta un bolero, viejo Ya no quiero más Tamales Y por mi parte Bórralos también Ya no quiero Óigame, pero yo he comprado Todos los tamales Por ustedes ¿Y quién te mandó a ti Para que lo comprara? Nadie te lo dijo, ¿no? Ah, bueno No me quedará más remedio Que comérmelo Bueno, vamos a ver ¿Y de qué acusa usted A Tres Patinas, Polito? En primer lugar Que él no tiene atribuciones De entrar a mi restaurante A vender tamales ¿Por qué razón? Porque él tiene una licencia De vendedor ambulante Ajá Que eso es para vender En la ciudad Sí, señor Pero esa licencia No limita los sitios Donde él puede entrar a vender Donde él pueda entrar a vender Sí, ¿te das cuenta? ¿Verdad? ¿Tú te das cuenta? No se dice canales Se dice anales Sí, está bien, está bien Está bien Te lo digo yo Porque yo soy un hombre Que trabajo Fabrico mis tamales Y estudio ¿Oíste? Mientras mamita la pobre Se la pasa Frente al televisor Cambiando los anales De uno para Cambiando Los anales Brincando de una estación Para la otra, chico Canales Tres Patinas Me acabas de decir Que no se dice canales Sino anales, chico Me lo dijiste ahora Los anales de la historia Es una cosa muy distinta A los canales de televisión Ah, está bien Está bien Está bien Pero óyeme Que imperativo Seis vos Pero qué barbaridad la suya ¿Por qué? No se dice seis Tres Patinas No Se dice soyes ¿Desde cuándo para acá, chico? Desde que exista el idioma Sí Lo que pasa es que usted ni estudia Usted ni lee Ni nada Usted debe ser de esa clase de gente Que se acuesta temprano Y se levanta tarde ¿Quién se levanta tarde? Usted Te equivocas Yo me levanto todo el día Rayando así Oye A las seis de la mañana Estoy yo de pie No se dice soyes Tres Patinas Se dice seis Lo dije ahorita Y me lo tachaste, chico Me vas a volver loco, chico Loco me vas a volver Tres Patinas ¿Cuándo se refiere a la hora? Se dice seis Sí, claro Claro Desde que Irigora Inventó los números, chico Irigora No Pitágoras El que sea, chico El que sea ¡No me grites! Hombre Pero yo no estoy dispuesto A descender culturalmente Para poder discutir contigo, chico Póngale cien pesos de multa Tres Patinas Por falta de respeto a la sala Mira, pa' eso ¿Entiendes? Sí, sí, está bien Se lo puso Está bien No le conviene No me gusta No, no, sí, está bien Está correcto Está correcto Tiene el dinero Es que tú primero dices una cosa Después me dices que no se dice así Yo entonces la arreglo La vuelvo a decir como tú dices Y luego resulta que no es como tú dices No, señor Es como yo digo No, señor Es como yo digo Es el idioma castellano Mira, el inglés es el inglés Y el francés es el francés Y el castellano es un idioma lleno de remiendo y de letra ¿Cómo de remiendo y de letra? Sí, chico Mira, tiene la I griega Que no es castellana, no es española ¿Cómo va a ser el francés? Tuvieron que traerla de Grecia Sí, fíjate Tiene la I latina Que eso es Del latín Lo tuvieron que traer de allá Se le dice así Del Vaticano Del Vaticano La única letra que tiene Genuinamente española Es la J aragonesa ¿Cómo jodas? Es la J aragonesa Porque hasta la gelatina Te la fabricaron los abricanos ¿Qué es el latín? Cállese Cállese ¿Cuánto le cuentas pesos más de momento? ¿Usted trajo dinero? ¿Eh? Trajo dinero No, pero lo voy a cumplir Seguro que lo va a cumplir Sí, sí Lo va a cumplir Sí, voy a cumplir Porque ahí se gana tiempo ¿Se da cuenta? ¿Cómo se gana tiempo? Cumpliéndolo Se gana tiempo Sí Tiempo que no está en la calle Haciendo su pechadilla Claro, claro Está guardado Va, va, va Y le voy a decir una cosa Va a cumplirlo Pero su mamita No va a traer la comida Esta vez Ah, ¿no? Prohibido terminar Está bien Tiene que comer del rancho Tú no sabes una cosa Que tu suegra y tu señora Me compran tamales a mí, ¿no? Y la ves como tú me estás a mí Y la ves como me trata Porque lo que le voy a llevar Ya tú sabes Entonces los tamales Que yo estoy comiendo Sí Son de los que usted vende en la casa De enfermarte, ¿no? Secretario Póngale 150 pesos más de multa 200 pesos que pagué de botica Vaya poniendo ahí Todo eso lo tiene que pagar Sí, pero es porque Te cómelo de fuera Y le bota lo de adentro ¿Cómo me voy a comerlo de fuera? ¿Usted se cree que yo soy Un caballo para comer en la loja? No creo eso Yo no creo eso Entonces ¿Lo puso? Ya Bueno Y lo del doctor También lo anoto aquí Póngalo que yo le digo Y no esté inventando más Ya tú sabes Para lo que es Ahí va a ir para encima de mí Sí, claro Y yo no te Oye, yo no me voy a tomar Represalias contigo ¿Cómo? Porque ya tú tienes unos cuantos años Sí Pero dile a tu hijo Que nació el otro día Que venga Le voy a bajar Pero fácilmente Bueno, ya Bueno, ya Bueno, ya No hay nada más Que decir en este caso ¿Eh? No, no Ya, ya Ya puedes dictar la sentencia Cuando tú quieras Ya ahí no está hecho Un momento Un momento Yo tengo algo que decir Dije yo Yo tengo algo que decir No quieres decir nada A ver Dígalo Que yo tengo ganas de terminar ya Mire, señor juez Que cuando yo decidí Comerme los tamales Porque no los podía vender Metí la mano dentro de la lata Y estaba llena de papeles No había tamales, señor juez ¿Qué le pasa? Ah, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está temblando? No, no, estoy bien ¿Está oyendo, verdad? Oyendo Con qué papelito ¿Eh? Pero el periódico es de ayer El periódico es de ayer La presencia está freca todavía Está freca, ¿verdad? Así que lo de arriba Era una camarita de tamales Lo de abajo Papeles Eso fue que cuando yo le pedí Cinco tamales Para llevar para la casa Señor juez Me dijo que no Que ya no había Que se lo había vendido El señor Y era un truco Yo no llevo una manca Cinco o seis Para el acometimiento Y el seguido aparece El desesperado Que se lo quiera llevar Entonces lo que usted hizo Ahí fue un truco Claro, chico Ajá Usted llegó Vendió cuatro o cinco tamales Y entonces el señor viene Se le abrió la galla Y le digo Aquí está el negocio grande Y todo el mundo pidiendo Y pidiendo Eso es idea suya ¿Eh? Es idea suya Bueno, me cuesta mi dinero ¿Tú sabes? Se cuesta suya Porque la vieja gorda Que iba con el otro muchacho Con el delicado ¿Oíste? Yo le doy un tanto semanal Y a la señorita Que usted la ve tan pulca También tiene su chequecito semanal ¡No me digas! Y entonces ellos Ellos van brincando Y de un retorán para otro Y de un retorán para otro Y de un rán para otro ¿Oíste? Eh, secretario ¿Eh? Antes de dictar sentencia Póngale 100 pesos de multa A la señorita Sí Si no lo tiene Que vaya a cumplirlo Y al delicado y a la redonda Y al delicado y a la redonda Ya yo lo tengo allá afuera Sentado Está bien Pues eso lo voy a Sí, sí Aquí cae el mundo Aquí se le gració la industria En una sola vez Tome nota, secretario Que voy a dictar sentencia Venga la sentencia Como se probó el delito Con interés Le quito a usted la razón Para dársela a bolito Bajo un premio adicional De seis meses especiales Para que venda tamales En el patio del penal Cosa más grande La vida es un buen La vida es un buen La vida es un buen Audiencia pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver Audiencia pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver Un tremendo caso Buena secretario Buena señor juez ¿Cómo está su magistrada Salud? Ay Pasando bastante calor Y bastante Cosas malas Me están pasando Bueno ¿Y usted Qué me cuenta De su secretaria vida? Con bastante calor También La verdad Que en estos meses No se debía trabajar Sino pasarse Todo el día En la playa Al costado Carril en la arena ¿Verdad? Sí señor Y tomando refrescos Helados Claro que sí Y sin preocuparse Para nada Del trabajo Para nada En absoluto Póngase Veinte pesos De multa Por vago Pero oiga señor juez No oigo nada Leí El hombre Ha venido al mundo A doblar el humo A trabajar lo mismo En invierno Que en verano Ya lo sé Pero ¿No puede uno Soñar despierto? No señor Porque esa manera De soñar Constituye un estímulo A la vagancia ¿Para qué vagancia? Para la mía Porque me están entrando Deseos De irme a la playa También Bueno Eso ya es otra cosa No, no es otra cosa Es lo mismo Y dígame ahora ¿Qué casos tenemos Para el rápido? Enseguida señor juez José Candelario Tres Patines Que acusa A Viviana del Peso Y Patagonio Tucumán De crueldad Mental La crueldad mental Sí señor Según el acta El matrimonio En cuestión Puso a Tres Patines Al borde De la locura Llame a los complicados En ese locuricidio Enseguida señor juez Viviana del Peso Presente señor juez Patagonio Tucumán Y Bantoneón Señor juez A la voz de Aura Un saludo muy sencillo Como me enseñara Laura La que esté en el conventista ¿Quién es Laura? Es la comadre de mi madrina La comadre de su madrina No es su mamá Y claro che ¿Qué? ¿Amarijiste sonso hoy? Sonso ya no ¡Secretario! Póngale cincuenta pesos De multa al sonso Ese que está ahí Llámame por favor Para ser de Laura Sigue llamando secretario ¡José Candelario Tres Patines! Siempre el mismo trato chicos El poeta canta y versa Tiernamente contrastando A esa mirada perversa Con la que me estáis mirando Veinte pesos de multa Secretario Y ahora dígame ¿Qué le sucedió a usted Con esta persona? No chico Que esta gente Por poco me vuelve a mí loco Chico Me estaban haciendo a mí Un fregado del cerebro No, no, no ¿Eh? Le estaban haciendo Un lavado del cerebro ¿Tú lo sabías ya? No, 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 no Que no se dice fregado Sino lavado del cerebro Ah, sí Al extremo Que ya yo me sentí Óyeme A la orilla de la demencia Al borde de la locura ¿Le cambiaron el nombre? Sí señor Pero a la orilla de la demencia Y al borde de la locura ¿Es la misma cosa? ¿La misma cosa? Sí señor Entonces lo dije bien Sí lo dijo bien Sí Sí, pero es que al borde de la locura Es como se dice vulgarmente Por eso Y yo te digo A la orilla de la demencia Precisamente ¿Por qué? Para apartarme de la vulgaridad De las personas crasas Bueno, está bueno Dice la boca A ver usted señora Viviana ¿Qué hay de cierto En lo que dice Tres Patines? Bueno señor juez Nosotros queríamos evitar Que nos hiciera la visita Ah ¿Ustedes no querían Que él nos visitara usted? No Porque la última vez Que nos visitó Estuvo en casa Más de tres meses Más de seis meses Medio año en Teito Y eso yo lo considero Una falta de respeto Y de consideración Y yo no te di a ti Para los gatos míos No señor Usted ni no me dio nada Eso le digo Que yo no te di a ti Para los gatos míos Ah Bueno señor Mómente 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 Se vio en su casa Con mucho gusto Señor juez Estaba yo sacudeando Los muebles Cuando llegó mi esposa Mira Mira bien No mira esto Lo único que nos faltaba ¿Qué es eso? Un telegrama Nos estás viendo Escuchá Prepara mi habitación Pasaré una temporadita En tu casa Igual que el año pasado Abrazos a tu esposa Firmado Tres patines Acuérdate que el año pasado Dijo que estaré una semana Y se pasó un montón de meses Seis meses Seis meses Que nos puso en economía A lectura de los zapatos ¿Y qué fecha tiene el telegrama? Nos puso ayer a las cuatro de la tarde Pues antes de las diez de la noche Lo tenemos aquí Sí Tengo una idea Mira Vamos a simular Que vos y yo No llevamos más ¿Me entendés? Para hacerle la vida imposible Al tipo cuando venga ¿Qué te parece? Perfecto Muy buena idea Así cuando se entere Se manda a mudar Como un canario Muy muy buena idea Además Le decimos que Que no tenemos habitación Porque la última que le brindamos La ocupa la criada ¡Macanudo! Eso es exactamente Lo que tenemos que hacer A ver si se larga a vivir A un hotel Y nos deja vivir en paz Sí Debe ser él Sí Mira Andate Andate Déjame recibirlo Sí Eso es lo mejor ¡Qué barbaridad! ¡Pantaleón! ¡Pantaleón! ¿Cómo Pataleón? Che viejo No me cambies el nombre Patagonio ¿Sacaste el bautizaron a ti Patagonio Pantaleón? Vaya Pero dame un abrazo Déjame Sí Déjame Déjame viejo Déjame Me estás arrugando la ropa Hombre por Dios Chico Ven acá ¿No recibiste El telegrama mío? Sí ¿Sí? ¿Te imaginaste nada más? Viviana ha pasado Unos días terribles ¿Terribles? ¿Y eso y eso? Nada viejo El sarampión ¿Sarampión? Sí Le di sarampión Ah A vos A lo mejor A vos no te ha dado Sí No, no, no No te ha dado Sí Vamos, vamos Yo pasé de muchachos El sarampión La rubiola El colorado Todo eso Así que por mí No te preocupes Óyeme No te preocupes Está bien Diana Diana Oye que te estoy hablando No me grites Tú sabes que no me gusta Que me grites Ya lo sabes Un momento Un momento Era tu momento Por lo menos Delante de la visita Mira quien llegó Ah, sí ¿Cómo así, así? Tres patines El amigo de ustedes De toda la vida Ja, ja Qué barbaridad Ya me dijo Patagonio Que tú Habías estado enferma ¿No? Sí, sí Las paperas ¿Cómo? ¿Papera? ¿Pero si él me dijo Que fue el sarampión? Ah, bueno, sí, sí Primero fue el sarampión Y después Las paperas Las paperas Sí, las paperas ¿Sí? ¿Tú me viste? No, que te voy a ver Ah, bueno, sí Así dio Una cosa tremenda Pero hay personas Que las pasan Hasta dos o tres veces No, hija, no Eso no da nada más Que una vez en la vida No Sí, paperas Que no se riega Ya no vuelve a retoñar Eso es así Sí Ah Pues sí Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Díganme algo Sí, pues ya lo vi Estamos a punto De divorciarnos ¿Cómo? ¿Y esa barbaridad? Pero si ustedes No llevan Ni un año De casado, chico Pero es que Patagonio Es insoportable No, es insoportable Sos vos No me grites Me cansé Espera, ya Ya te ríjate ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué pasa? Un momento, un momento Por lo que Un momento Ya, usted también Oye, pero ven acá No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Y qué haces arriba? ¿Eh? De barbaridad ¿Pero qué tenés? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Estás loco? Hombre, pero parece que Oye, la suerte Es que he llegado yo Para evitar esa discrepancia Que hay en el matrimonio Y que se vaya A deshacer Eso lo he visto yo Aunque tenga que pasarme aquí Un año Para que lo sepa ¿Cómo? ¿Qué, qué dijiste? Aunque tenga que estar Un año aquí He visto que el matrimonio Se deshaga A ver cuál es El cuarto mío El mismo del año pasado No, no, no ¿Por qué? No, porque ese cuarto Lo tiene ahora la criada ¿La criada? Sí ¿Y ella no se puede ir? Por la noche Y regresar por la mañana A trabajar ¿No? Sí, viejo Es imposible Además, como no tenemos cama Lo mejor será que Te vayas a un hotel ¿Cama? No, no Yo pensando en eso Le di a la calculadora Y traje mi cama Portátil Cama portátil Tu cama Muchacho ¿Pero la traes ahí? Sí, hombre ¿Pero qué te parece? ¿Qué te dice? ¿Qué prensa es una cama? No, está en la ropa de casa ¿Ves? Supongo que la cama Será entonces la mesa ¿Eh? ¿Y eso qué? La almohada ¿Pero cómo es? Aquí, ¿tú ves? ¿Te parece que no? Aquí descanso yo Pero a las mil maravillas ¿Qué? Bueno, ¿y si llega una visita? ¿La reciben en la calle, señor? No van a meter La visita para acá Si estoy yo Entregado a los brazos Del mafeo, chico No, 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 no Estoy entregado En los brazos de morfeo Claro, tú por allá Y yo por acá Quiero decir, ¿no? Que así se dice Ah, bueno, está bien Oye ¿Dónde puedo yo Ponerme El pijama este, mía? En nuestro baño No traje nada más que el cepillo Ustedes tienen pasta de dientes ahí, ¿verdad? ¿Eh? No, viejo, no Pero la pasta de dientes que tenemos no es para eso Bueno, el baño está para allá Allá Permisito ¿Qué te parece? A este no hay quien lo saque de esta casa ni con grúa ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No perder las esperanzas ¿Qué? Qué buena idea Lugaranita Niña Vení nomás ¿Me llamó, caballero? Sí Mira Escuché esto que es muy importante Nos ha llegado una visita indeseable ¿Me entendés? Vos tenés que inventar algo Para hacerla mudar de aquí esta misma noche Deje eso de mi cuenta O se va O se muere No, no, no No queremos que se muera Nada más queremos que se vaya Se va Yo garantizo que se va Lo que tengo que hacer Es poner la calculadora del cerebro a trabajar A ver qué se me ocurre Está bien Oye una cosa Él está ahora en el baño poniéndose la pijama No sé qué cosa trae Sí ¿Eh? Sí Entonces Te quedas con él Sí Bueno, entonces ustedes vayan a su habitación Déjenme con él a pez Patagonio Eh, pero que temprano se acuesta esta gente Bueno, déjame preparar Ay 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 ¡Ay! ¡Hola, no! ¡Levanta la mano porque rompa! No, yo no soy ladrón, chica Yo soy amigo de los dueños de la casa Que acabo de llegar ahora mismo del interior, chica Si usted quiere llame a Patagonia a la señora para que me identifiquen, chica Si es así Perdón No, sí, claro Que yo la perdono Pero ¿Y usted quién es? La empleada de confianza de esta casa Sinvergüenza ¿Y ese atrevimiento? Hombre, para ir entrando en confianza con la empleada de la casa ¿Eh? Sí Pues tenga mucho cuidado porque le aplaudo la cara Vamos, vamos No hay pata Óyeme ¿Y hace mucho tiempo que tú trabajas aquí? No No Yo salí de un hospital de dementes el mes pasado ¿El mes pasado? Sí Y hace unos quince días que trabajo en esta casa ¿Sí? Sí ¿Entonces quiere decir que el mes pasado tú estabas loca de los sesos? Sí Me dio la locura Sí Por incendiar a la gente mientras dormía Sí, sí Quemé a cinco el mes pasado ¿Que quemaste a cinco? A cinco Qué barbaridad, bonito vicio para una loca esto Qué barbaridad Ah, sí Es que yo tenía una hermana Sí Que murió quemada Ave María Sí Y cuando su espíritu se le presenta Vente el arrebato de quemar a la gente cuando está dormida Que va a parirarse Ave María Ven acá, pero ese espíritu no se te presenta ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hace más de un mes Ah, más de un mes, sí Qué barbaridad Ay, ahí está ¿A dónde? Mila No, no, chica Cachirula ¿Eh? Hermanita Entra Saluda al caballero ¿Sí? Sí El caballero es amigo de la familia No, ahí no hay nadie, vieja No hay nadie Oiga ¿Eh? Saluda en la que lo estás amigando ¿Pero aquí es mi cariño? ¿A dónde? Ah, sí Cachirula ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mi hermana? ¿Cómo estás? Sí Qué barbaridad Oye, ¿por qué tú no me consigues un vaso de agua? Para yo ponerlo para la cabecera ¿Cómo no, caballero? Para que me proteja de los malos espíritus, ¿sabes? Cachirula Aquí no hay nada El espíritu de la hermana esta lo tiene obcecada la pobrecita Déjame seguir buscando aquí la bobería ¿Qué queda? Españuelo ¡Cachirula! ¡Cachirula, déjame vivir la vida! ¡Yo no soy Cachirula! ¿Cómo no? Se está hirviendo Yo no soy Cachirula ¡Ah, mi vida! Mira, es que tú diste la vuelta para el otro lado No, pero Cachirula está aquí, yo no soy Cachirula No, hombre, por Dios ¿Aquí le puse el agua? El agua, está bien Sí Esto, lo que voy a ver yo es si voy a dormir apurado para terminar temprano Porque mañana tengo que hacer un montón de diligencias, ¿sabes? Sí, qué bueno Ok Bueno, que pase buena noche Sí Venga, venga a hacer mi Cachirulito Sí Dame tu manito Si la voy a conmigo Si llévese No me pague la luz, no me vaya a parar la luz ¿Qué no quiere que le pague la luz? No, mi vida, para saber por dónde deprendo corriendo después, yo sé Bueno, despídete del caballero, Cachirula No hay nadie Yo no lo amo Ah, sí Ah, sí, bueno, Cachirula Para mí ha sido una gran satisfacción Venga, venga ¡Ché, tampoco, aplaviché, aplaviché de ella! ¿Qué? Venga a hacer mi Cachirulito Ay, qué bonito viene esta noche, hija, preciosa Mire El año pasado no sucedía en esta cosa aquí, sí Está haciendo un calor No, y está haciendo sueño también Déjame aprovechar Tengo que dormir doblando Mira nomás, mira nomás que descarada Hoy nomás como ronca No, 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 no Mira Tú verás ahora Cuando despierte le decimos que llovió Y que en esta parte de la casa es gotera Así no le quedará más remedio que irse para un hotel O regresarse por donde vino Esa es la fija En la vida me había pasado esto a mi cosa más grande, chico Yo soy el espíritu de Cachirula ¡Cachirula! ¡Abre! ¡Auxilio! ¡Sofarro! ¡Ataja! ¡Ataja! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El espíritu de Cachirula que ha pasado volando por aquí, chico ¿Qué espíritu de Cachirula? ¿Qué Cachirula está pasando? Sí, el espíritu de Cachirula ¿Cuál Cachirula? Pero no sabe quién es Cachirula ¿Cómo voy a saber? ¡No, ahí viene mi puta hermana! Sí Ya que murió, ¡qué marca! Sí, 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 es verdad Sí, sí Oíme viejo, mira, no te lo quería decir Pero el espíritu de Cachirula Sí Sale aquí todas las noches Todas las noches Sí, todas las noches Yo me voy ahora mismo Recojo el equipaje Y me retiro Yo voy Yo voy Sí viejo, pero ¿por qué te vas? No, no No, quedate, quedate un mes, dos meses, tres meses, me importa ¿Qué vas? ¿Eh? Ahora mismo espanto la mula yo No, bien, hombre Pero ¿por qué vas a hacernos esto a nosotros? Somos tus amigos ¿Qué vas? Después de todo, este Vamos a extrañar tu ausencia No, no, me voy, me voy, me voy Te digo que me voy, me voy Bueno, pero no antes Sin darle a ustedes Este billetico de mil dólares Que le traía de regalo yo a ustedes, ¿comprendo? Ay, el pobre Ahora me da pena Dile la verdad Para que se quede Ah, bueno, está bien Mira, tres patines Quería decirte una cosa, mira No, no, no Escuchame No, 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 no me digas nada Escuchame, si viejo, mira Ya estoy arreglando No, 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 viejo, vení Me lo llevo todo, todo me lo llevo ¿Qué vaya? Si viejo Esperá, mira No quer... La verdad es que no queremos que te vaya, mira Sí Todo lo que ha sucedido es falso Falso, sí ¿Cómo falso? Sí, sí Ni a mí me dio sarampión Ni me dieron paperas Ni cosa que se parezca No ¿Ah, sí? Y mira, de que... De que nos llevamos mal Bueno Eso también es falso Nos llevamos mejor que nunca Es la verdad Claro ¿Y lo del espíritu de Cachirula? Sí ¿Falso también? Sí Dame un abrazo y diga Óyeme, no sabe cuánto me satisface Esa noticia que me han dado Qué bueno Para mí ha sido un... Óyeme, ¿tú sabes por qué? Te lo digo que me satisface Porque da la casualidad que el billete de mil dólares que yo le di También es falso Entonces, su acusación es de crueldad mental Pero, 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 oígame Ellos pueden acusar a usted de vendedor de papel, moneda, falso Porque usted le dio un billete de mil dólares Que no servía Por eso lo acusamos Y lo tiene que castigar Lo menos Que le ponen a usted de pena por eso ¿Usted sabe cuánto es? Veinte años Veinte años Sí, señor Pero si el billete que yo le regalé a ellos No era una falsificación, chico No Es uno de esos billetes Sí Que se mandan en las navidades ¿Oíste? Sí Que los días de Paco y año nuevo Que dice Banco de la felicidad Páguese a la orden del portador Mil abrazos En la próxima navidad Dele, Brian, firma Eso es Entonces no hay delito No hay delito Pero hay engaño Porque cuando usted se lo entregó a Patagonio Le dijo Tome Estos mil dólares ¿Fue así o no fue así? Así fue, señor juez Y si la fija, señor comisario ¿Me basta? ¿Eh? ¿Que me basta? Secretario Tome nota que voy a editar sentencia Venga esa sentencia Por algo voy a pasar El cuento de los mil pesos Por ser un truquito de esos Que a nadie puede engañar Pero por querer Vivir a costilla de la gente Le pondré inmediatamente Siete meses a cumplir Vos amagrás de la vida, chico Silencio Yo soy el juez Y le hago la observación Que si no se calla Que si no se calla Lo mando pa' la prisión Don juez Yo no le grité Y quiero hacerle saber Que si no hay delito Que si no hay delito Me tiene que disolver Disolverlo quisiera yo Espumarlo de aquí Que no volviera más a este juzgado Pero chicos, si el problema es de Pantaleón ¿Qué le pasó a Pantaleón? Tú sabes que Pantaleón se divorció de las mujeres Sí, señor Y ahora la señora no le quiere ver Deja de ver el hijo Entonces me dio la suscripción de nacimiento Para que yo me presentara A reclamar a esa criatura A ver Llevo Y le digo a la señora Tiene que entregarme la propiedad del habitante Y entonces un hombre que estaba allí con ella Me ha dado cuatro pecosones Que ha caído esmayado yo en el suelo Bueno, muy bien Léame la inscripción A ver si es verdad lo que usted Aquí está, chico No va a ser pedazo Léala Mira, dice aquí Están fumando en los camerinos ¿Qué es eso, señor? Aquí lo dice A ver En San Fernando de los Camarones En San Fernando de los Camarones A los quince días ¿Qué es eso? Eso no se habla así Se dice así En San Fernando de los Camarones A los quince días ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Sí, a ver Mamá Mamá Papá, nene ¡No! A los quince días del mes de mayo A los quince días del mes de mayo de 1956 Sí Nació un varón que se le supo Vamos a ver que se le supo No, señor No se le supo nada Míralo ahí Que se le puso Que se le puso Jacinto Sí Pasé Rosando ¿Por dónde? No sé Parece que no cabía No, señor Jacinto José Rosendo José Rosendo ¿O Pasé Rosando? No, José Rosendo José Rosendo Hijo legítimo de pantalón corte tubo ¡No! Míralo aquí Hijo legítimo de pantalón corte su lugo Y de la señora ¿Qué? El enano va ¿Dónde va el enano? Para el bautizo ¿A buscar qué al bautizo? En todos los bautizos no le cepillan la tarde del pecho un enano No, señor Y de la señora Elena no va Elena no va Sí Y ahora el señor juez va a dictar sentencia Ahora el señor juez va a condenar Tiene usted diez días Ahora el señor juez va a condenar No sea tan malito Ahora el señor juez va a condenar Pues tiene treinta días Ahora el señor juez va a condenar No me apriete tanto Ahora el señor juez va a condenar Ciento ochenta días ¡Ay! Como el cubo me habrá aguantado la cuchara Doce cincuenta ¡La Tremenda Corte! Con Raúlco Fernández Aníbal Demar Mimical Adolfo Otero Y Miguel Ángel Herrera Escribe Caspor Lisbo Producción y dirección de Paco Lara Audiencia pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches secretario Buenas noches señor juez Momentico secretario Recibimos ahí una carta de Sonia Estrada De San Pedro de Sula En Honduras De Sonia ese nombre Ah va a venir a Póngase un peso de multa Por el sonido ese Y póngale un peso de multa A Sonia Estrada Por oírnos tan lejos Tan lejos de Honduras De Honduras Oiga Se ha metido en Honduras Esta señora Sí Bueno y como se siente hoy doctor Encantado de la vida No me diga Se le curó el reuma Así de repente No que va Lo tengo echando candela Pero a pesar de eso Me siento contentísimo Eh pues que Porque hoy me encontré Con una gitana Que me leyó las líneas De la mano Y me dijo Que se me va a curar el reuma Que me voy a sacar La lotería Y que para el año que viene Me van a ser magistrado Del Tribunal Supremo Ajá Sí Óyeme doctor Venga acá ¿Y cuánto le cobró Por decirle todo eso? Nada Yo le regalé un peso Pero se lo regalé Porque quise Pues francamente señor juez Todo eso se lo hubiera dicho yo Por cincuenta kilos nada más Momento secretario Si usted insinúa Que la gitana No fue sincera Al decirme eso Quiero advertirle Que se equivoca ¿Seguro? Sí señor Usted no sabe Que los jueces Tenemos que ser Muy buenos psicólogos Para poder conocer Si un acusado Miente o dice la verdad Déjelo que sí Pues yo me di cuenta De que esa gitana Era sincera Porque cuando Vio todas las cosas buenas Que me salían en la mano Se emocionó tanto Que hasta me abrazó Y todo Y yo soy un gran psicólogo Para que usted lo sepa Eh no lo dudo doctor Eh y usted cree en esas cosas Póngame en secretario ¿Qué es lo suyo? ¿Usted quiere que yo le meta 180 días por la cabeza? No señor juez ¿Cómo voy a querer yo eso? Entonces déjeme con mi ilusión Y no me sea perder ese cráneo Tiene usted razón ¿Me pongo un peso de multa? No, no deje Oye estoy contento Y no quiero ponerle multas a nadie A tan nervioso estoy A tan nervioso ya lo veo A ver qué casos tenemos hoy Bueno pues Hoy tenemos dos casos Señor juez Uno de robo Y otro de estafa ¿Y por qué me pone Esos dos casos juntos? Porque el acusado es el mismo Tres patines ¿verdad? Sí señor Tres patines Que acabó ahí con una pareja Pues llámelo complicado En ese parejicidio Enseguida señor juez Luz María Nananina Aquí como todos miran Luzindo Caldeiro y Escoviña ¡Gente! José Candelario Tres patines ¡A la rea! Bueno vamos a ver Qué les pasa a ustedes hoy Usted es la acusadora número uno No es así Nananina Sí señor No ningún sí señor Usted no puede ser El acusadora número uno ¿Por qué? Porque entonces La número dos Tendría que ser yo ¿Y cómo quedo yo ahí? Eso no tiene importancia Arrudecindo ¿Cómo no va a tener importancia Doctor? Yo soy un caballero español En toda la extensión de la palabra Y en toda la longitud De la carretera central Allá Y cambiaré la pregunta entonces ¿Cómo te caes? ¿Cómo te caes? ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién le dices? Ah ¿Usted es la que acusa de robo Nananina? Sí señor Me robaron unos vestidos Que valían mucho dinero ¿Eran del tipo chemis? No No eran de ningún tipo Eran míos Le pregunto ¿De qué modelo eran esos vestidos? ¿Cómo que de qué modelo? No le estoy diciendo que eran míos Sí Pues no es que Yo no presumo todavía ¿Sabes? Porque ya yo no presumo Pero vamos Para modelo Yo creo que No es fácil Que me encontrase En la calle No, no No es fácil ¿Qué pasa? ¿O qué no es fácil? ¿A usted qué le importa eso? Es siempre Todo lo que yo Se me entiendo Sí hombre ¿Por qué ir reafirmando La frasiología suya? Claro Así que yo no estoy Ya para modelo Ya yo pasé la época modelo Yo tuve mi época Que podía modelar Ah Tuve mi época Bueno Me gusta el apetico Que me conocía en esa época A mí ¿Quién? El apetico de arriba Me conoció Está buscando testigos Amigos Está buscando testigos Amigos No, no Que él vivió eso Lo que yo Trabajaba yo con su padre Y él era chiquitito Y veía ¿Quién se acuerda de eso? Yo puedo hablar de mi época Oiga Yo puedo hablar de mi época Pero es que No ha tenido época Jamás en la vida ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esta? No, usted no Estoy hablando de modelo De modelo ¿Qué fin persigue el señor Rafa? Bueno Vamos a ver ¿Quién le robó esos vestidos? ¿Quién me lo va a robar? ¿Pero quién me lo va a robar? ¿Quién me hace a mí Todo lo malo Que me han hecho en la vida Si no es tres patines Y su mamita De tres patines No diga eso Señora Oiga Mamita es una santa Ella es una santa ¿Y usted? Yo soy un infeliz Lo que me pasa a mí Es que soy Incomprendible No me diga De verdad Y su mamita Es una santa Y usted es un infeliz Bueno, está bien ¿Dónde están los vestidos Que yo le di a los dos? Bueno, bueno, bueno Señora Ya entrando Déjenme explicar Lo que pasó con esos vestidos Fue que mamita Lo desenvolvió Porque venían envolvidos Envolvidos no Envueltos ¿Eh? Envueltos Ah, sí Venían envueltos Y mamita lo desenvuelto No Lo desenvolvió Entonces yo lo había dicho bien antes Eso sí Pero lo otro no Ah, bueno Pero en eso mamita Apagó la luz del comedor Y puso el radio de la sala Para oír a Yayo ¿A qué Yayo? A Yayo no lloro, chico ¿De quién es Yayo no lloro? Ah, pero tú no lo conoces Es un disco de música musical Dime cuenta Todos los discos de música No son musicales No, no, no No, volare por ejemplo No es un disco musical ¿Y qué cosas entonces volare? Es un disco volador La misma palabra Te lo está diciendo Volare 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 Malanga Murio Venga, pero El que usted dice ese de Yayo no lloro Ese sí es musical, ¿verdad? Sí, es un disco de música musical Cantada por mí Y por este muchacho Con este muchacho, chico ¿Quién? Almíbar de Mar ¿Qué es eso de Almíbar de Mar, Tres Patines? Sí, ¿eh? ¿Qué es eso de Almíbar de Mar? Almíbar de Mar es agua salada con azúcar, chico Y mamita es una cosa Que cuando me oye cantar A mí se pone tan nerviosa Que le relinchan los dientes, chico Le rechinan, Tres Patines Lo que relinchan son los caballos Ya lo sé, pero ella dice que le relinchan los dientes Y yo la dejo por si acaso ¿Cómo por si acaso? Chico, hay que quedar bien con todo el mundo, chico Y nunca se sabe en qué circunstancias de la vida Le puede hacer falta a uno un caballo de tres patas, ¿no? ¿Qué caballo de tres patas es ese? ¿Cuál? ¿El que usted metió ahí? No me diga, chico Yo metí ahí un caballo de tres patas Sí, señor ¿Eh? ¿Y dónde está la otra? ¿Qué otra? La otra pata Los caballos no tienen cuatro Sí ¿Eh? ¿Y cómo ese tiene tres patinas? Yo qué sé, Tres Patines ¿Usted de qué me está hablando? Pero tú no me entiendes, ¿no? No lo puede entender porque usted habla en chino ¿Qué cosa? ¿Que yo hablo en chino? Claro que sí Y entonces, ¿cómo es chino de tren de lavado? No me entiende tampoco, chico Ah, ¿tampoco lo entiende? No, porque yo me canso de decirle Digo, chino, dame la ropa que te la pago sin falta la semana que viene Y él no hace más que contestarme A mí son chinos, chico A mí no sabe A mí no entiende Sí, ¿le da la ropa sin que usted se la pague? No me la da Entonces entiende Sí, entiende Si no entendiera, se la daba Bueno, explícamelo usted, nananina, que será mejor ¿Qué pasó con esos vestidos? Pues pasó que yo tengo un taller de costura, ¿sabes? De corte costura Que sí le he pedido a todos los lugares de la isla Y hace dos semanas yo le di a Tres Patines Y a su mamita cuatro paquetes Para que lo entregaran en cuatro centrales azucareros del interior Venga, ¿y por qué se los dio usted a ellos? Porque tienen un espresso de repartir mercancías ¿Qué me cohen? ¿Ustedes tienen un espresso para repartir mercancías a Tres Patines? Sí ¿De qué se rió? No, me decían, no sé Oye, te voy a dar una tarjeta del restablecimiento de nosotros ¿Qué tarjeta del restablecimiento? No, del negocio de... Ah, es, es ¿Es lo que yo te dije? No, no, establecimiento Sí, por si tú necesitas mandar alguna cosita para la anterior, oíte ¿Para la anterior a qué? A la anterior, para el campo, chico ¿Interior? Interior, sí Ajá A ver, a ver Espreso Tres Patines y Mamita CDTP Sí CDTP Ah, ya Compañía de Transportar Paquetes, ¿no es eso? No, no, es eso ¿No? ¿Y entonces qué significa CDTP? Caballo de Tres Patas ¿Pero qué caballo de Tres Patas es ese, compadre? Bueno, chico, eso es que los caballos tienen cuatro patas Pero las patas de los caballos son una cosa que si tú quitas una, fíjate, quedan tres chicas Ajá ¿Y qué es lo que pasa entonces? A mí me parece que yo creo, si tú por el... Ah, yo creo que ya me enredé otra vez, ¿no? ¿Dónde se enredó? En la pata de los caballos, ¿no? Ahí está usted enredado siempre Tres Patines ¿Qué tienen que ver las patas de los caballos con un Espreso? No, nada, chico ¿Y entonces qué significan estas letras? ¿Qué letras, chico? Esta CDTP Ah, chico, Compañía de Transportar Paquetes Ah, vamos, quiere decir Compañía de Transportar Paquetes Claro que sí, parece mentira que no lo haya comprendido Que yo... Orray, orray, orray Déjeme acabar de leer la tarjeta Espreso Tres Patines y Mamita Reparto rápido de mercancías en cualquier lugar de la isla Perfectamente Déjeme la tarjeta aquí Prosiga usted, Nananina Pues como yo le dije, señor juez Yo le di cuatro paquetes con un vestido cada uno Para que los entregaran cuatro centrales a su carero distinto ¿Y qué? ¿No los entregaran? No, señor, se lo cogieron ¿Y a usted qué le pasó, amigo Rudecindo? Pues verá, hijo, verá Que no me diga, hijo ¿Eh? Señor juez Sí Porque yo tengo un cine ahí en el reparto, la verdolaga Que no es que me esté haciendo rico, ¿no? Pero háblala Da para ir tirando, la verdad Lo malo que tiene es que es muy caluroso, ¿sabe usted? No tiene aire acondicionado No, porque el negocio no da para tanto, doctor Tenía seis ventiladores, pero me lo robaron Porque yo no sé quién es el desgraciado Que en cuanto apagan la luz Destornille los ventiladores y se los lleva Bueno, yo supongo que tú no irás a decir que fui yo, ¿no? Porque yo nunca voy a ese cine ¿Es la verdad o la verdad? No, no, esa es la verdad Ah, bueno De eso no lo puedo acosar a usted Porque yo es una cosa que yo no mire Yo no puedo vivir sin ventiladores En mi cuarto nada más tengo seis ventiladores ¿Qué cosa? ¿Usted tiene seis ventiladores en tu cuarto? Tres para la cabecera de la cama Y tres para la parte de los pies ¿Y usted no va nunca al cine de arrodesinos? En mi vida Jamás ¿Tú sabes quién va mucho a ese cine? ¿Quién? Mamita Oye, no me digas Ay, un momento, un momento Su mamita es una vieja bajita y gordita Sí, bajita y gordita Que usa un vestido floreado Floreado el vestido Y que lleva siempre en la mano un estuche con un abanico No, hijo, no Ya eso no se usa La verdad, lo que lleva mamita en este estuche no es un abanico ¿Y qué cosa es entonces? Destornillador y una ganzúa y cogerilla de eso Ay, bendito Dios, doctor Pido que se abra una investigación porque esos ventiladores son los míos Se abrirá arrodesinos, pero siga, ¿qué pasó en ese cine? Sí, más gracias Nada Bueno, como me robaron los ventiladores, yo pensé en poner un extractor de aire al local A ver si lo refrescaba un poco Y entonces tres patines me dijo Que él me vendía un extractor en noventa pesos nada más ¿Y usted se lo compró? Sí, señor Le di al guano para que me lo trajera y sabe lo que me trajo ¿Qué le trajo? Un montón de erros viejos, doctor, que no servían para nada Vaya, hombre, de modo que robando a Nananina y estafando, arrudeciendo a tres patinitos No, 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 a Nananina yo no le robé nada ¿Ah, no? Bueno, ¿y qué pasó entonces con los vestidos que yo le di? Bueno, yo le voy a decir, señora, los vestidos eran cuatro, ¿verdad? Sí, tres patines eran cuatro Eso digo yo, que eran cuatro Y yo también digo que eran cuatro, ¿pero qué hizo con ellos? ¿Con cuáles? ¿Cómo con cuáles? Sí, con los cuatro, dice tú, con los cuatro, digo yo Con los cuatro que le dio Nananina Ah, bueno, ¿usted recuerda qué vestido era Nananina? Pero, ¿cómo no lo voy a recordar? Es que traigo la lista A ver, lea la lista, pero despacho, para que no haya confesiones ¿Qué? Confusión Que no haya horror, sí Con... error Que no haya error Bueno, un vestido de organdí, de color carmesí, para Minivas Vespí del Central Manatí Ese lo vestí Un desadillé de crepé, color café para T.T. Duboché del Central Mercané Ese lo vestí Una blusa tipo trusa, del color que más se usa para Jesúsa, montaña rusa del Central Pelusa Bueno, ese se lo diría a Bucusa Y una batica bordadita, muy bonita, con una cintita coloradita para Lolita Papafrita de Central Borjita Ese se lo diría, mamita ¡No me digas! Entonces se repartieron ustedes tranquilamente la mercancía de Nananina Sí, pero ella lo sabía porque yo le di una tarjeta igual a la suya ¿Por qué? ¿Cómo que la tarjeta lo dice? Claro, reparto rápido de mercancía Y eso es lo que hacemos nosotros, repartirnosla rápidamente Ah, un momento En la tarjeta dice reparto rápido de mercancía en cualquier lugar de la isla Bueno, porque mamita y yo lo mismo nos repartimos un paquete en La Habana que en La Villa Por eso no hay problema ¿Y usted no sabe que eso es un robo? Sí Porque ustedes anuncian un expreso, o sea, una agencia de transportar cosas No, 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 perdónenme, nosotros no anunciamos eso ¿Cómo que no? En esta tarjeta dice expreso tres patines Sí, pero el expreso soy yo, chico ¿Usted? Sí, porque yo estuve expreso, pero ya no lo estoy De manera que, vaya, soy un expreso, fíjate bien, un expreso ¿Verdad? Digo, no, eso es un truco para tu pibre a mí Bueno, pues de estúpase, doctor, ¿eh? Porque yo quiero que me devuelvan mis noventa cañitas No, 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 oye ¿Qué te traes? A ti no te tengo que devolver nada, yo ¿Cómo que no? Yo le compré un extractor y usted me trajo una pila de hierro viejo Pero esos hierro viejos eran de un tractor de obra pública que se cayó por un terraflé para abajo y se barató, chico ¿Por qué? ¿Y qué? Que como que era un tractor y ya no lo es porque se debarató Lo que yo le vendía rodeciendo foro y hierro viejo, pero parte de un Esto es un extractor, fíjate No Un extractor No, usted me estupió antes, pero ahora no me estupe Bueno, pues ahí tienes tú el ejemplo Mira, tú conoces, por ejemplo, que tú estabas tupido, ¿verdad? Sí, pero ya no lo estoy Ah, bueno, pues por eso no es una tupidez lo que tú tienes ahora en el cerebro ¿Qué es entonces? Una ex-tupidez Tres partes No le pongo 180 días porque hoy me siento contento ¿Está contento, no? Sí Pero ya usted no se conforma con hacer robito solo, sino que obliga a su mamita a que lo ayude No, 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 ya eso no Mira, mamita tiene ahora un negocio, óyeme que está ganando lo que quiere Y eso, puse un espresso para allá sola No, ¿qué va? Anda por ahí, tú no sabes ¿Eh? Anda por ahí vestida de tinaja ¿De tinaja? ¿Con una tinaja en la cabeza? Oh, chico, esa que adivina por ahí Ah, sí, sí, sí ¿No te rías, qué? No, no, yo no me río Gitana ¿Eh? Gitana Gitana Leyéndole la mano a los comebolos ¡Mamé! Sí Leyéndole la mano, dice usted Sí, imagínate Ella le dice una fila de mentiras Sí Pero de, bueno, mentiras aclaradas, claro Ajá Para que quede satisfecho A ti supongamos, y goce, que esto es un ejemplo nada más, porque yo la conozco bien a ella Sí, señor Te diría que te va a poner bien de reuma, que te va a sacar la lotería Ajá Y hasta que te van a hacer magistrado del supremo a lo mejor ¿Usted cree que eso es lo que me diría a mí, verdad? Como más o menos, chico Oye, y lo hace también, que hasta hace el papel de que se emociona, llora y abraza los comebolas y todo Oye, la vieja es una artista en esto Y todo para que los comebolas le regalen algún dinero, ¿verdad? Sí, sí, pero no crea que de eso saca mucho, porque la mayoría de la gente solo le da un real o una peseta Únicamente los muy, pero muy comebolas le regalan un peso Los muy comebolas nada más, güey, ¿sí? Pero eso no importa Porque el negocio de ella no es ese ¡Ah, no! No, claro que no, el negocio de ella está cuando se emociona Cuando ella se emociona, parte para arriba, abraza Oye, me abraza y ahí mismo le quita la cartera Secretario, ¿dónde está mi cartera? Yo qué sé, usted no es un gran psicólogo Sí, pero tres patines ¿Qué, chico? Nada, nada, escriba ahí, secretario ¡Venga la sentencia! El robo de mercancía y el tractor desbaratado le cuestan al acusado 125 días Y ahora por esa cartera que me he dejado volar Salga conmigo pa' fuera que lo voy a patear Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡Muy buena suerte, amigos! La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro Bispo, producción y dirección de Paco Lara Audiencia pública El tremendo juez de la Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente hoy? Muy preocupado ¿Por qué? Porque hoy fui a la quinta que me hicieran un análisis de sangre Y usted sabe que lo normal son cuatro millones y medio de glóbulos rojos, ¿verdad? Sí Pues yo no llego a los cuatro millones y medio Ah, no ¿Cuántos tiene entonces? Cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tiene usted cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve Sí, me falta un glóbulo rojo que se ha perdido Usted miró debajo de la cama, a veces se le cayó durmiendo Sí, pero allí no está ¿No habrá sido que la criada lo barrió sin darse cuenta y...? Yo le pregunté y me dijo que no Venga acá, doctor, y le hace mucha falta ese glóbulo rojo Bueno, el médico dice que no, que no me hace falta ninguna Entonces, ¿por qué está preocupado? Porque es muy pesado eso de que por un glóbulo no pueda tener la cifra completa Y no habrá sido que el médico se equivocó al contarlo ¿Qué va? Si yo lo obligué a que lo contara tres veces Bueno, venga acá, no le pongas Sí, pero entonces ya ese glóbulo no es mío Bueno, señor juez, entonces arréglese como pueda, porque esto no tiene arreglo ¿Le digo el caso que tenemos para mí? Sí, dígamelo, ¿de qué se trata? Pues se trata de un hurto de ropa ¿Quién es el acusado? Un jardinero ¿Quién es la víctima? Una lavandera Pues llámenos complicado en ese lavandericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rudecindo Caldeiro y Escoviña José Candelario Tres Patines ¡A la reja! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Déjame ver, espérate, espérate Ah, no vino, te pongo ¿Qué te pongo? Ponme un níquel al 32 Que anoche soñé con cochinos Secretario Póngale a Tres Patines 32 cochinos de multa Para que aprenda a respetar a la justicia Pero óyeme, señor juez ¿De dónde saco yo 32 cochinos? Eso a mí no me importa, búsquelos Y a ver, ¿qué hurto de ropa es ese que aparece en el acta? No me digas, chico ¿La ropa apareció en el acta? No, lo que aparece en el acta No es la ropa, sino el hurto Ah, vamos Ya me he entrañado a mí Porque... ¡Cállese la boca! Pero de que iba a decir yo Que... sí Ah, bueno Iba a decir que me voy a... No, pero se calle Sí, claro Ah, bueno Explíqueme, Nananina ¿Qué le sucede a ustedes hoy? Pues que Tres Patines, señor juez Me robó una pila de ropa Que yo tenía puesta secada en el jardín de mi casa Yo no me robé nada, señora ¿Verdad que yo no me robé nada, rulecindo? ¿Qué cosa? Pero todavía me va a preguntar a mí, sin vergüenza Después de que me dejó sin una camiseta limpia que ponerme Ah, pero la ropa que se robó Tres Patines fue la suya Claro que sí, doctor Fue la mía ¿Y eso cómo fue? Pues eso fue que yo antes mandaba la ropa sucia a un ferrocarril de lavado, ¿sabe usted? No, ¿cómo un ferrocarril? Sería un tren ¿Y un tren y un ferrocarril no es la misma cosa, doctor? Cuando es para transportar pasajeros, sí Pero cuando es para lavar la ropa, no Ay, pues mire, no lo sabía Ponme un peso de multa ahí, secretario Póngale diez, secretario, para que no se meta a dar órdenes Pero oiga, doctor, mire que la... Que sucia es el doctor este Póngale veinte pesos más ¿Quiere seguir protestando? ¿Cuándo me pusiste en total? Treinta pesos Deja ver Deja ver el dinero que traigo aquí No, no, no Vamos a parar ahí Me planto Bingo, bingo Continúa entonces ¿Qué me decía? Pues lo que le decía, ilustre y antiestético magistrado Era que yo antes me acostumbraba a mandar siempre la ropa sucia a un tren de lavado Realmente, comprendo usted Yo no estaba contento con ese tren Porque yo tenía dicho Que me mandaran la ropa el sábado por la mañana Y todas las semanas me la mandaban el sábado Pero por la tarde Ajá Entonces ese tren no era puntual No, señor Siempre llegaba con retraso Orra, ¿y qué pasó? Pues que Nananina entonces me dijo Que ella se comprometía a lavarme la ropa por quince pesos al mes A mí verdaderamente me pareció que quince pesos era demasiado, ¿no? Y le ofrecí veinte ¿Cómo? ¿Usted le ofreció veinte pesos? No, señor Veinte centavos Ah, vamos Y ella aceptó No, señor Le pareció poco Ajá Entonces seguimos regateando Yo que sí Y ella que no Hasta que Nananina por fin reconoció que quince pesos al mes era mucho Y se lo rebajó Sí, señor Me lo dejó en catorce noventa y nueve nada más Muy bien, ¿y qué? Bueno, que en vista de eso, ¿no? Yo le di mi ropa para que da la base Y efectivamente, doctor A la primera semana me he quedado ya sin una desgraciada camiseta limpia que ponerme Bueno, pero yo no tengo la culpa de esto ¿Qué voy a hacer yo si me roban la ropa, señor? Claro que sí ¿Qué va a hacer ella en la pobrecita si... Si... Ven acá Y a usted le robaron algo, señora ¿Cómo que si me robaron? ¿Usted no se lo llevó? ¿Usted se llevó toda la ropa que yo tenía tendida a secar en el jardín? Bueno, eso sí, pero yo no me la robé Sí se la robó, hombre Aunque yo, naturalmente, no lo hago responsable a usted de eso, ¿no? ¿Cómo que no lo hace responsable a él? No, señora Yo le di la ropa a usted De modo que usted es la responsable de ella Y la que me la tiene que devolver a mí Bueno, yo se la devolveré a usted Cuando tres patines me la devuelva a mí Yo no tengo nada que ver con tres patines ¿No es así, doctor? Bueno, Rudecito Sí, no, no, Rudecito Espérate ¿Eh? ¿Eh? ¿No? No, no, le pregunto que... No, yo iba a hacerle la misma observación que le ibas a hacer tú ¿Cuál era la observación que yo le iba a hacer? No sé, no sé Entonces, ¿para qué se mete a hablar si no sabe lo que va a hablar? Rudecito Usted tiene que darse cuenta de que Nananina no puede hacer nada A ella le robaron la ropa y usted no debe caerle de esa manera Es que mi problema es muy grave, doctor No tengo una sola camiseta limpia que ponerme No se ocupe de eso Yo le mando mañana mismo un refajo mío para que se arregle provisionalmente Bueno, bueno, si usted me manda la... Oye, ¿cuándo ha visto usted a un gallego con un refajo, señora? Es provisionalmente nada más, señor Bueno, pues ni provisionalmente de ninguna manera, vaya Hasta ahí podíamos llegar, hombre Bueno, ya, no proteste más Tengo que protestar, doctor, porque... Le he dicho que se calle Está bien, doctor, protestaré callado All right, callado no me importa ¿Qué le quiere? Es el ciclón Ah, es el ciclón A ver, Tres Patines, confiesa usted haber robado esa ropa Bueno, chico, yo te... si te digo que sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que qué es lo que pasa? Sí, ¿qué me hace? Le pongo 180 días Ah, no, entonces no confieso nada, chico Tres Patines Le aconsejo que diga la verdad porque le es más negocio Pero si yo siempre digo la verdad ¿Qué cosa? Usted siempre dice la verdad Sí, porque mamita, oye, me lo dice a mí a cada rato eso Es una cosa ¿Cómo le dice su mamita? ¿Eh? ¿Cómo le dice? Primero lo llama Sí ¿Cómo es que lo llama? Ella me dice, niño Usted cuando llega a su casa se sienta en la sala o va al jardín o a... No, no, yo entro al corrido del comedor y eso Entonces... ¿Cómo al comedor? Entonces usted va más que va a su casa a comer No, chico, pero ¿por qué me voy a parar en la sala si no hay nadie en la sala? La gente está para adentro La gente está para adentro, entonces usted va a... Voy a quedar yo como un loco dando vuelta a la sala, chico ¿Cómo un loco? Y usted no se puede sentar en la sala a leer algo, el periódico El capricho es tuyo, si yo puedo tengo libertad de entrar y confianza para entrar a donde me dé la gana Ya lo sé que tiene, pero yo lo que quiero es que usted me diga qué es lo que usted hace en su casa Para ello deducir a ver cómo se porta usted en su casa Sí Porque usted debe portarse lo mismo que se porta aquí ¿Qué usted hace en su casa? No, 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 ahí es distinto, chico, ahí es distinto todo ¿Cuántos viven en su casa? Somos... ahora estamos un poco más reducidos, tú sabes Porque ahora nada más que tenemos un cuarto grande ¿Cuántos son? 17 dentro del mismo Dígame usted, 17 Sí, y cada vez que mamita le da a catarro, le tornudo y bota uno por la ventana Ya no se sabe cómo pasa Bueno, ¿y qué es lo que le dice su mamita? Me dice, hijito, sé sincero en la vida Sé sincero en la vida No te perjudique ¿Cómo, cómo? Su mamita le aconseja a usted que diga la verdad cuando no lo perjudique Sí, cuando no me perjudique Y a eso le llama su mamita ser sincero Sí, eso no es ser sincero Claro que no, ser sincero es decir la verdad aunque lo perjudique a uno No, no, no me diga, aunque lo perjudique a uno Sí, señor ¿Y eso es ser sincero? Sí, señor, eso es ser sincero ¿Y entonces qué cosa es ser idiota? Ser idiota es otra cosa Distinta Sí, señor, y yo no puedo creer que su mamita sea la que le enseña eso a usted ¿Por qué no, pobrecita? Si ella siempre se está preocupando por la felicidad mía Ah, sí Mira, ahora la dejé en casa leyendo el periódico a la pobre Que enterándose de cómo andan los cohetes a la luna, ¿no? No, no, qué va, no le interesa eso a mamita Lo único que lee mamita en los periódicos, ¿tú sabes qué cosa es? ¿Qué? Y que la crónica social, nada más No me cuenta, solo lee la crónica social Sí, porque eso es lo que le interesa a ella Ella coge el periódico, lo abre por la crónica social y empieza a mirar ¿Qué se casó con Florita? Eso no le interesa ¿Qué pidieron la mano de Menganita? No le interesa ¿Qué dieron un guarapo bailable? No le interesa ¿Qué el señor y la señora de Pérez se fueron de temporada para Varadero? Eso es otra cosa que sí interesa Ah, eso sí interesa Claro que sí, cuando mamita ve eso, recorta el pedacito del periódico y me lo guarda Y cuando yo llego a casa por la noche me dice, mira hijito, el señor y la señora Pérez para Varadero y dejaron la casa sola Date una vueltecita por allá a ver si trae algo que valga la pena Pero cómo, su mamita es la que se ocupa de eso, ¿verdad? Sí, chico, uno no puede ocuparse de todo, chico Vágame el favor, yo creo que su mamita leería la crónica social para ver si venía el retrato de alguna amiga No, ¿qué va, chico? Los retratos de la mitad de mamita, mamita no lo busca la crónica social, lo busca en otra crónica ¿En qué crónica? En la crónica de policía ¿Qué me cuentas? Sí, para jugar la domina porque casi todo sale con un número de billetes que va a todos No me digas Ahí es donde sale retratada la mitad de su mamita Sí, sale ahí, sí ¿Y a usted también lo han retratado para esa crónica? Muchachos que sí me han retratado, hasta ampliación de 8 por 10 me han hecho de colores para la primera página de los rotativos y todo, chico Ajá, vaya, de manera que su mamita coge el periódico, lo abre por la crónica social Y uno se imagina que lo hace para enterarse de las bodas y los bautizos, ¿no es eso? Sí, pero porque eso es como el fraje de ellos, ¿sabe? Ah, claro, porque lo que ella busca es que en lugar de La Habana, de... Es que si en La Habana han dejado una casa mansita y suavecita, ¿verdad? Sí, 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 mientras más mansita y más suavecita han dejado la casa, mejor, comprende Porque a mamita no le gusta que yo trabaje mucho Nada más lógico Claro Entonces, naturalmente, usted va a esa casa por la noche Sí, sí, por la noche, porque por el día no conviene Sí, no conviene porque hay mucha gente en la calle Y usted va a ver si hay algo que valga la pena Sí, que casi siempre lo hay, tú sabes, casi siempre lo hay Y si lo hay, usted hace así, ¡pam! y se lo lleva, ¿no es eso? Sí, ven acá, chico, por una curiosidad, perdóname Sí ¿Tu mamita también lee la crónica social? No, señor, mi mamita no lee nada ¿Y cómo conoces tú también todos los trucos eso? Tres patines, ya yo no sé qué decirle a usted No sé cómo lograr que usted se enmiende Porque usted naturalmente será inútil recomendarle buenas lecturas No, 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 del libro ni me hable, de libro ni me hable Porque los libros no dicen más que, óyeme, una ensarta de disparate ¿Cómo que no dicen más que disparate? Disparate nada más, chico, mira, el otro día sin irme para atrás del amanaque Sí Yo me puse a leer una novela de esa que es de marquese y duquese y condese Condese, ¿no? Sí, y en esa novela pasaba hace mucho tiempo, tú sabes, por allá, por la época remota, ¿oíste? Sí, de los dinosaurios ¿Eh? De los dinosaurios Sí, eso era antes de que existiese América ¿Antes de que existiese América? Sí, porque en esa novela, precisamente, hablan de que América fue recubierta por un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cristóbal Colón Cristóbal Colón Sí ¿Tú le diste la novela? No, señor ¿Y cómo tú sabes que se llamaba? Porque eso lo sabe todo el mundo ¿Entonces esa novela la leyó todo el mundo? No, señor, pero todo el mundo sabe que América fue descubierta por Cristóbal Colón ¿Salió en los periódicos? Sí, salió en los periódicos Oye, pues para que tú veas, tú puedes ver que yo no lo leí eso, ¿para qué parte estaba? ¿Cómo? Para que, hágame el favor Bueno, el caso es que el marquese lo hiere de la guerra, porque fue a pelear en la guerra Sí Sí Y entonces un amigo suyo va a ver a la... Caramba, ¿cómo le dicen a la mujer del marquésico? Que no me acuerdo La marquesa ¿Cómo dijiste? La marquesa No me engañes, tú leíte la novela No, señor, yo no la leí, señora ¿Entonces hace el dato de casualidad? ¿Por qué, Tres Patines? Si era la mujer del marqués, ¿no tenían que decirle la marquesa? No, chico, porque también podía... Ah, sí, ¿verdad que sí? Que yo no me había fijado Bueno, pues fíjese Y en fin, ¿qué hacía ese amigo? Le contaba a la marquesa cómo hubieran herido al marqués Y luego le decía, blanco de miedo y tinto en sangre, el marqués vino hacia mí Ajá Y eso, eso no puede ser, viejo ¿Por qué no puede ser? Porque primero dice que el marqués vino blanco y luego dice que vino tinto, chico Y una de las dos, o es vino tinto o es vino blanco Ay, María bendito Dios Doctor, doctor, pido que se condene al acosado inmediatamente sin más averiguaciones No, Rudecindo, primero hay que ver cómo se cometió el delito A ver, nananina, ¿cómo se robó Tres Patines esa ropa? Pues resulta, señor juez, que yo tengo un jardín en mi casa donde tiendo la ropa que lavo Y ayer se me apareció Tres Patines en mi casa diciendo que estaría metido al jardinero Y si yo quería que me arreglara el jardín ¿Y usted le dijo que sí? Sí, porque yo no tengo tiempo para ocuparme de eso, ¿no? Y el jardín estaba un poco abandonado, esa es la verdad Bueno, ¿y qué pasó? Pues que Tres Patines arregló el jardín, me cobró los dos pesos y se fue Pero a poco rato yo me di cuenta de que la ropa de Rudecindo que tenía puesta a secar había desaparecido ¿Toda? Sí, señor, y eso tuvo que ser Tres Patines porque allí no entró nadie, nada más que él Bueno, pues yo no me robé esa ropa, yo lo que hice fue botarla Bueno, ¿y por qué la botó si no era suya? Porque nananina me dijo que la botara, chico ¿Yo? ¿Pero cómo le iba a decir yo a usted eso, compadre? ¿Usted está loco o qué pasa? No, nada de loco, lo primero que yo hice, señor juez Después de echarle un vistazo al jardín, porque yo sí tengo tiempo de arreglar esa cosa Que estaba muy abandonado ¿Qué tenía? Nada, chico, que había muchas maticas que se estaban secando Sí Entonces yo fui a donde estaba la doña esta y le dije, en el jardín hay un rosal que se está secando ¿Qué hago con él? Y ella me contestó, arránquelo y bótelo, ¿no fue así, señora? Sí, señor Bueno, pues luego le dije, hay una redadera que se está secando también, ¿qué hago con ella? Y nananina me dijo, bótela también Todo lo que se esté secando en el jardín, lo que tiene que hacer usted es botarlo ¿Usted no me dijo eso a mí? Claro que te lo dije, sí te lo dije Bueno, pues que usted me dijo eso, que botara todo lo que se estuviera secando en el jardín Yo cogí la ropa de la tendererra y la boté también, la ropa de Rudecindo, chico Juan, ¿y por qué tenía usted que botarla? Porque se estaba secando en el jardín, chico Yo no hice más que lo que me mandó esta señora Doctor, pido justicia Se le hará justicia a Rudecindo Pido venganza Se le concederá la venganza Si es posible, pido también una camiseta limpia porque me dejaron sin ninguna Eso ya no es asunto mío, ¿quieres el fajo que le brindó a nananina? No señor, antes muerto Entonces aguántese Acláreme una cosa, Tres Patines ¿Dónde botó usted esa ropa? En alguna alcantarilla, ¿verdad? No, chico, me dio pena porque la ropa estaba entera, la verdad De manera que yo hice así, la boté dentro de una casa ¿Dentro de una casa? ¿Qué casa era esa? Una casa, yo no sé, ahí hay un letrero que decía Río de la Favorita Y el dueño se llama Barcelio Y después me dieron que era una casa de peño De empeño, no, escriba ahí secretario Venga la sentencia Vaya a esa casa de empeño, saque la ropa que alude Y entréguensela a su dueño para que hoy mismo se mude Y como el caso resulta robo con alevosía Pague mil pesos de multa o cumpla un año y un día Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice Muy buena suerte amigos La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz Escribe Castor Bispo Producción y dirección de Paco Lara ¡Cantia Pública! El tremendo juez de La Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente hoy? Bien Ayer me sentía muy flojo, pero hoy me siento más duro Bueno, señor juez, pero esas son cosas de la edad De manera que usted debe resignarse y tener paciencia ¿Resignarme de qué? Es alguna desgracia que yo me sienta más duro Ah, usted dijo más duro Sí Es que yo le entendí más duro Póngase un peso de multa por no entender bien Y vamos al asunto ¿Qué caso tenemos hoy? Un delito gravísimo, señor juez Se trata nada menos que de un caso de violación de correspondencia ¿Y eso? Nada, un cartero que abría las cartas para ver si tenía un guano dentro y coge eso No me diga, ¿es posible que eso lo hiciera un cartero? Sí, señor, un cartero Bueno, pues que comparezcan inmediatamente los complicados en ese cartericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Así como conocían Olegario Calderilla Servidor José Candelario Trespatines Alamrea Perico Jovellano Si están por floridos M aquí Caramba, si hoy vino el poeta también A ver, ¿qué es lo que lo trae usted por aquí, Perico? Pues si lo queréis saber en el acto Procederé a leeros un poema que compuse anoche Y que lo explica con toda claridad A ver, ¿qué dice ese poema? Pues dice así Ilustre, señor juez De este juzgado Que en aquese sillón Estáis sentados Hoy concurro ante vos Para pediros Que me dejéis meterle cuatro tiros A ese malvado y pérfido cartero Que se roba las cartas Y el dinero Va, va, va No empieces a comer poesía, Periquito Que yo no te robé a ti Insolutamente nada Cuállese la boca, Tres Patines Tengo que defenderme, viejo Ya se defenderá cuando le llegue la hora ¿Pero qué hora? La hora de defenderse ¿Y cuál es la hora de defenderse? La que yo diga ¿Y tú dices la hora? Sí Tú eres radio reloj Póngale diez pesos a Tres Patines Para que no haga tantas preguntas, secretario Continúe, Perico ¿Qué me decía usted? Que espero que condene la justicia A quien abre las cartas Con malicia Para ver si contienen Algún guano Y en caso de que sí Meterle mano Y agregaré, doctor Valientemente Que si no condenáis Al delincuente Que procede Con ese desparpajo En vez de Señor juez Naturalmente Os tendré que decir Señor guaná Cien pesos de multa Jovellano, secretario Ay, me alegro Y otros cien a Tres Patines Por alegrarse Me alegro Oye, espérate ¿Qué es eso? Y vamos a ver ¿Quién es el carterito ese Que abre las cartas? ¿Pero quién va a ser, señor juez? ¿El sinvergüenza de Tres Patines? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que me dijo usted ahí? Le dije sinvergüenza Ah, bueno, no, no Yo creí que me había insultado Eh, no lo insultó Claro que sí Por eso lo creí Tú, tú Hombre, chico Pero tú eres bobo ¿Qué te pasa? 180 días Por decirle bobo al tribunal ¿Ah, sí? Y vamos a ver ustedes, don Olegario Dígame, señor juez ¿Qué le pasa hoy con Tres Patines? Bueno, pues que yo no sé Cómo se las arregló Pero el caso es que se ha conseguido Una plaza de cartero Y óigame, señor juez No hay una carta que llegue a su destino No, no, no Tampoco así Hay alguna que llegue Pues mire, señora A mí se me han desaparecido Más de 20 cartas Todas con dinero Ah, pues yo no fui, chico ¿Cómo que usted no fue? No, señora Las únicas cartas que yo me cojo Son las que vienen digeridas a mí, chico ¿Las que vienen qué? Digeridas Conjugación del verbo Calle tal, número tanto Dirigidas, Tres Patines ¿Cómo? Dirigidas Eso no viene de dirigibles No, señor Eso viene de dirección ¿Seguro? Sí, señor Y acláreme una cosa ¿Cómo logró usted conseguir una plaza de cartero? Bueno, chico Eso tiene su explicación Tú sabes Ah, tiene su explicación Sí, pero no conviene que se sepa Porque yo no soy cartero de plantilla Ah, vamos Su plaza es de temporero No, no Tampoco es de temporero ¿Y de qué es su plaza entonces? De cartero clandestino No me diga ¿Y en comunicaciones dan plaza de cartero clandestino? No, por eso no conviene que se sepa Te da cuenta No te la llevas todavía Sí, cómo no Me doy cuenta Me doy cuenta Pero usted sabe repartir cartas Hombre, cómo no, chico Yo, oiga Yo he jugado al póker una pila de veces Le pregunto Te reparto por la derecha y por la izquierda ¿Eh? Le pregunto Si ha sido usted alguna vez cartero Cartero no Pero fui algo parecido ¿Qué fue usted? Carterista ¿Y usted cree que carterista es parecido a cartero? Bueno, chico Las dos palabras no encomensipian lo mismo Sí, pero terminan distinto Y en el final la diferencia es terrible En el final sí Pero en el encomensipio es bueno, ¿verdad, chico? El encomensipio sí Ah, mira, a ver, chico Eso te demuestra que yo soy un hombre, óyeme De buenos principios ¿Con qué de buenos principios, no? Eso lo aclararemos luego Bueno, vamos a ver ¿Cuáles son las acusaciones contra Tres Patines? Verá usted, señor Cui El otro día yo le mandé una carta con 20 pesos dentro A una amiga mía que vive en Las Oridas En un pueblecito que se llama Las Plantas Sí Y según he podido averiguar Tres Patines a recoger esa carta del buzón En que yo la eché Sí La miró a trasluz Vio que tenía dinero dentro Y entonces se abrió el sobre y se cogió el guano Porque la carta venía dirigida a mí, señor Eso es la verdad Porque yo puse la dirección de mi amiga en el sobre Y muy clarita, por cierto A ver, a ver, ¿cuál es el apellido de esa amiga suya? Fuertes Se llama Lolita Fuertes Y usted puso bien el nombre del pueblo ¿Cómo que no, señor? Pues puse bien claro Las Plantas Fla U-S-A Para que no hubiera confusiones Y esa carta llevaba dinero dentro Sí, señor Un billete de 20 dólares Que se robó el bandolero de Tres Patines Nada de bandolero Yo no cogí esos 20 pesos Y bueno Va, ¿quiere que te hable con fraqueza? Sí Le metí mano Pero yo creí que la carta era para mí ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a ser para usted, compadre? Usted se llama Lolita No, señor Ni que Dios lo quiera ¿Qué le pasa? Y entonces ¿Por qué creí yo que la carta era para usted? Porque Nananina no puso Lolita en el sobre Sino Dolores, chico Hombre, claro Porque Lolita es un chiqueo cariñoso Y para dirigir una carta hay que poner Dolores Porque ese es su nombre Sí, pero entonces la carta parecía que era para mí, caballero ¿Por qué parecía que era para usted? Pues como que yo soy cartero, tengo que caminar mucho Siempre me duele en la planta de los pies, ¿tú sabes? Ajá Y usted reconoce que en el sobre no puso Lolita, señora Sino Dolores, ¿verdad? Sí Ah, ¿y cómo se apellía esa joven? Fuertes Ah, ¿dónde había que entregar esa carta? En las plantas ¿Y usted puso señorita en el sobre? No, como iba para el norte le puse Miss en inglés Pues mire, a ver Yo cogí el sobre y leí Para mis dolores fuertes en las plantas Entonces pensé, esto es alguien que se compadeció de mis dolores Y me manda este dinarito para que yo me alivie Momento, Tres Patines, que la cosa no es así Sí, la cosa es así No No dice usted, nananina, que después de las plantas puso FLA USA Sí, señor ¿Y usted no sabe que FLA es la abreviatura de Florida, Tres Patines? No me diga, ¿es la abreviatura de Florida? Claro que sí Pues para que tú veas, eso de FLA fue lo que más me hizo creer a mí que la carta era para mí ¿Por qué? Porque yo creí que FLA era la abreviatura de Flaco, ¿no? ¿Qué me cuenta? ¿Y las iniciales USA? Eso está claro, chico, esas iniciales eran la despedida, ¿no? ¿Cómo la despedida? Sí, USA, un saludo afectuoso, ¿no? Pero usted no sabe que USA quiere decir Estados Unidos de América Yo no, chico Y tampoco sabe que FLA es la abreviatura de Florida ¿Tampoco? ¿Tú sabes todo eso? Claro que sí Ay, chico, entonces ponte de cartero tú y déjame a mí de jueves ¡Qué lo voy a dejar a usted de jueves! Y a ver, don Olegario, ¿qué le hizo a usted, Tres Patines? Nada, cogerse 50 pesos que yo mandé en otra carta ¿A quién iba a dirigir esa carta? A un amigo mío, que se apellida Minales Y que vive en Nueva York Ah, pero eso era un apellido Claro que sí, señor Pues yo creí que ese dinero era para mí también, chico Porque en el sobre decía, señor No, mejor dicho Decía Mister, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que dijera Mister? Hombre, que yo lo leí en el sobre Yo leí para mis terminales Entonces yo pensé Nah, esto me lo mandan a mí para los terminales que yo juego toda la semana Sí, señor, pero la carta llevaba su dirección Calle 42, esquina 51 No me digas, ¿eso era una dirección? Naturalmente Ah, yo leí para mis terminales, 42 y 51 Y dije, como esos son los terminales que yo juego siempre, ¿oíste? Un momento, Tres Patines Después de todo eso no decía Nueva York Sí, pero como que en Cuba no es legal apuntar terminales Yo creí que lo de Nueva York Lo habían puesto para despistar Y luego no decía USA Sí, otro saludo afectuoso La gente que es muy atenta Sí, ¿verdad? Sí Bueno, Periquio, ¿usted qué le hizo, Tres Patines? Pues imaginaos, perínclito y mayestático, señor juez ¿Le molesta? ¿Eh? ¿Le molesta? No, es que no sé lo que quiere decir Ah, bueno, pues aprenda Busca el matamurro Continúe, Periquio Pues imaginaos, períncrito y mayestático, señor juez Que yo amo locamente a una dama Y ese malvado de Tres Patines Porque yo no le quise prestar dos pesetas que me pidió ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que me hizo? ¿Qué le hizo? Abrió una carta que yo le mandaba a esa dama Quitó unos versos que yo le mandaba en esa carta Y los sustituyó por otros que hizo él ¿Ah, sí? ¿Qué versos le mandaba usted? Unos que yo le hice y que se titulaban así A mi amada Quintiliana de su perico del alba ¿Y su novia se llama Quintiliana? Sí, señor Quintiliana Quirina de nombre y Silla de apellido Tú me digas, ¿se apellida Silla? Sí, por eso me siento tan bien con ella Ah, bueno, ¿y cómo decían sus versos? Pues decían así Querida Quintiliana Quintín Silla Cuando veo tu rostro sereno y becho Cuando miro tu rostro de maravilla Me siento enamorado como un camello Tu epidermis es pulpa de tamarindo Tus cabellos son hebras de seda fina Y si tú no me quieres, cielito lindo Me bebo una botella de creolina No pongas nubes negras en mi futuro Al no ver mi cariño correspondido Te quiero como siempre, como un canguro Perico Jovellanos, campo florido Hágame el favor, esos eran los versos que le mandaba a usted Sí, señor Pero tres patines abrió la carta y los cambió por otros Porque yo creí que esa carta era para mi novia, chico ¿Por qué razón? Si en el sobre puse el nombre de la mía No, Perico, no Tú no pusiste los dos nombres completos Sino la inicial en la más, chico Porque los nombres eran muy largos Y no cabían en el sobre Ah, pues yo no sabía eso, figúrate tú ¿Cuál es la inicial de Quintiliana? Una a Q Ajá Y la de Quirina Otra a Q ¿Y cómo se ha pedido ya tu novia? Silla Pues mira, a ver, chico Yo leí en el sobre señorita Cucucilla Y entonces dije Ay, si esta carta es para mi novia No me diga Creyó que era para su novia Sí, porque yo lo mismo le digo Cucucita Que Cucucilla, ¿oíste? Entonces abrí la carta Leí los versos Vi que no le encajaban bien Y lo que hice fue que saqué eso Y metí otro que hice yo Que esos sí le encajan perfectamente ¿Ah, sí? ¿Cómo son esos versos? Pues esos versos Se titulan Tu retrato Y dicen así Oye esto Sí, a ver Tus ojos son tan viscos Que la pareja no está nunca de acuerdo para mirar Pues cuando el uno mira para una oreja El otro está mirando para otro lugar Oye eso Tu boca es tan enorme Que no se debe hablar de tus encantos y tus hechizos Y tus dientes son blancos como la nieve Qué lástima que todos sean postichos No me importa que tengas la nariz roja Y la cara de mango bizcochuelo Y tampoco me importa que sea coja Y que tu pata izquierda no llegue al suelo Más me duele que digas que no trabajo Pues con eso me ofendes, mi Cusubé Con que a ver si te buscas otro guanajo Porque yo, vida mía Te abandoné ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre cierra con fanfarria No, ¿qué fanfarria? Usted aquí no está recitando para fanfarria de eso Y esos versos se los mandó usted a la novia de Perico Sí, pero la culpa fue de él Ah, vamos, la culpa fue de él Por no querer prestarle las dos pesetas que usted le pidió, ¿verdad? Hombre, claro, viejo Si él me hubiera dado Espérate, no, chico, no La culpa fue de él Por no poner bien el sobre, chico Ah, no se vuelva atrás que ya confesó Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Dice el Código Penal Que eso de hacerse cartero para mangarse el dinero Es algo que está muy mal Y como que no hay manera de enmendar su pechoría Cumpla 180 días a ver si se regenera No se va Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue de salud? Bueno, hoy amanecí bastante bien, gracias a Dios Bueno, ¿sabe cuánto me alegro, doctor? Porque aunque usted no lo crea Yo lo aprecio a usted de verdad Sí, no lo dudo Usted sabe que yo dejo de ser suyo para ser mío ¿Cómo fue que...? Digo, no, no, al revés Que yo dejo de ser mío para ser suyo Bueno, muy agradecido Pero siga siendo suyo Porque yo no lo quiero a usted para nada Hombre, doctor Es una forma de expresión Como otra cualquiera Pues es una manera de contestarle Como otra cualquiera también All right Pero con toda sinceridad, señor juez ¿Usted cree que haya quien lo aprecie a usted Más que yo? Sí, su prima ¿Mi prima? ¿Cuál de ella? Ninguna Digo que su prima la guataquería Y que acabe de decirme qué caso tenemos hoy Ah, bueno, pues lo que tenemos hoy Es un caso de lesiones leves ¿En qué consisten las lesiones leves? En un individuo que mordió a otro ¿Qué me cuenta? ¿Le dio una mordida? No, señor Que le dio un mordisco ¿Y eso no es igual? Sí, pero está mejor dicho mordisco ¿Quién se lo dijo? La gramática Póngase un peso de multa Por saber más gramática que yo Pero oígame, doctor No oí con nada Yo soy el jefe aquí Y usted no puede saber más gramática que su jefe De manera que pongas ese peso Y llámelo complicado en ese mordisquisidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rivecingo Caldeiro y Escovilla Presente José Candelario Tres Patines A la reja Bueno, vamos a ver quién acusa aquí Yo, señor juez Y pido justicia No me diga Usted pidiendo justicia a Tres Patines Sí, sí, cualquier bien ese asombro Yo no puedo pedir justicia también De cuando en cuando Sí, por supuesto Pero es que yo estoy acostumbrado A que sean los demás quienes pidan justicia contra usted ¿Qué cosa? ¿Tú estás acostumbrado a eso? Claro que sí Bueno, ¿y qué culpa tengo yo De que tú seas un hombre de tan mal acostumbrado? Momento, Tres Patines En primer lugar, yo no soy hombre de malas costumbres Porque mis costumbres no son malas Bueno, ¿y cómo son entonces? Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan por tu casa? ¿A usted qué le importa cómo andan por mi casa? ¿Qué? ¿Pero tú no me saludaste? No, señor ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no me dijiste muy buenas? Sí, pero refiriéndome a mis costumbres Yo le dije que mis costumbres eran muy buenas Ah, ¿verdad que sí? No, no me había fijado en eso Pues fíjense En segundo lugar, la costumbre de que sean los demás Que despidan justicia contra usted No es una costumbre mía, sino suya Ah, es mía Claro que sí Ah, bueno, pues no hay problema Yo te la regalo, ¿verdad? Y es peso de multa para que no me regale nada ¿Por qué, chico? Yo no puedo ser espléndido contigo No, señor Y vamos a ver Pero usted dijo que pedía justicia Sí, chico ¿La puedo pedir? Desde luego ¿Qué dijiste? Que sí, que desde luego No, es que yo no la quiero pedir desde luego Yo la quiero pedir desde ahora mismo All right ¿Contra quién pide usted justicia desde ahora mismo? Asómbrate Contra Rulecindo ¿Por qué? Porque me mordió una oreja, chico Eso no es verdad, compadre Yo no le mordí nada Sí, Rulecindo Sí, me mordí de una oreja Sé cívico Confiésalo, chico No le haga caso, señor juez Lo que ocurrió no fue más que un accidente sin importancia Eso le ocurre a cualquiera Bueno, no discuten y vamos con orden ¿Dónde le dio a usted Rudecindo esa mordida a Tres Patines? En una oreja, chico Eso ya me lo dijo Pero lo que yo le pregunto es que ¿Dónde estaban ustedes cuando Rudecindo lo mordió? Ah, en un cine Ah, entonces Rudecindo lo mordió en un cine No, chico, me mordió una oreja Eso ya lo sé, Tres Patines ¿Y entonces para qué me lo preguntan, chico? Yo no pregunto eso Sí, lo preguntaste No, señor Además, no le veo a usted herida ninguna ¿En qué oreja lo mordió Rudecindo? ¿En la derecha o en la izquierda? En la... En la izquierda esta, ¿no? Esa es la derecha, Tres Patines ¿Eh? Esa es la derecha ¿Seguro? Claro que sí ¿Uno sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha? No, chico Yo no la puedo distinguir ¿Por qué? Porque las dos son iguales, chico Eso no tiene que ver, Tres Patines ¿Cómo no va a tener que ver, chico? Una oreja está a un lado y otra a otro ¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado? No, señor Hombre, chico, por Dios No, señor Pero si una está a un lado y otra a otro Una tiene que ser a la izquierda y otra a la derecha ¿Y cómo sé yo eso, chico? Supongamos, ¿de qué lado está la oreja derecha, chico? ¿Cómo no lo vas a ver, Tres Patines? ¿Cuál es su mano derecha? Esta ¿Y la izquierda? Sí, tiene que ser la otra Pues guíese por las manos ¿Y qué tiene que ver la mano con las orejas, chico? Y viven aparte y todo Vamos a dejar eso así Vamos a dejarlo así mismo Explíqueme usted, Nananina ¿Por qué fue la bronca? ¿Qué bronca? ¿Cuál va a ser? Rudecindo y Tres Patines no se fajaron No, señor ¿Y entonces cómo fue que Rudecindo le dio esa mordida a Tres Patines? Pero si Rudecindo no le dio ninguna mordida, señor Pues eso es una mentira de Tres Patines No, ninguna mentira, señora Que Rudecindo me mordió a mí una oreja ¿Y usted no se fajó con él? No, señor Yo estaba sentado en el cine delante de Rudecindo Ajá A otra fila Que había ido al cine con Nananina Sí Y de pronto Rudecindo hizo así ¡Pam! Y me mordió una oreja a traición, chico Sin que usted le hiciera nada a él Nada, chico Yo lo que se dice nadita, chico Entonces Rudecindo lo mordió a usted con alevosía ¿Que si me mordió con qué? Con alevosía No, chico Fue con los dientes, ¿no? Eso ya lo sé, Tres Patines Bueno, y si tú lo sabes, ¿para qué tú preguntas? Lo que tú sabes ¿Diez pesos de multa por contestarle al juez en esa forma? Oh, no, chico ¿Qué le pasa? No, que llevo treinta cocos ya ¿Ah? ¿Y soy el que acuso? ¿Y quién se lo busca? ¿Quién se lo busca? Oye, no me he buscado nadie Tú eres de la polémica y la discusión, chico Bueno, vamos a ver, Rudecindo ¿Qué tiene usted que alegar a la acusación que le hace Tres Patines? Bueno, doctor Que se trata de una calumnia, señor juez Porque él presenta el caso como si fuera una agresión Cuando realmente no fue más que un accidente sin importancia Ah, vamos ¿Y cómo fue ese accidente? Vuelverá usted ilustre y benevolente magistrado ¿Qué me dijo usted además de ilustre? Benevolante, doctor No, no Suprímame lo de volante que me perjudica ¿Y cómo es la cosa entonces? Benevolente Ay, sí, verdad Perdón Pongo un peso de multa ahí, secretario No, deje, no se ponga nada que no vale la pena No se meta en eso, compadre Cuando yo cometo una falta Yo mismo me castigo Ponme el peso que te dije, secretario Ay, secretario, póngaselo entonces Muchísimas gracias, doctor Como le iba diciendo ilustre y benevolente magistrado No le acabo de explicar que se dice benevolente Oye, pero qué cerrado, eh Benevolente Jacinto, benevolente Oye, al otro Bueno, Jacinto, benevolente Póngale un peso de multa, Jacinto, benevolente Sí, pero, óigame, para eso pagué yo un peso de multa, doctor Para decirle como a mí me dé la gana ¿Ah, sí? Sí, señor Póngale veinte pesos entonces, secretario Bueno, doctor, mira, yo lo pago a gusto Con tal de que usted se dé cuenta de que lo sucedido Fue un accidente casual del que yo no tengo culpa ninguna ¿Verdad, nananina? Claro que sí Y si yo fuera el juez Le ponía ciento ochenta vía a Tres Patines Por acusarle a usted sin motivo ninguno Oiga, señora No se ponga a decirle a juez lo que tiene que hacer Porque ya hay que ver la situación Cállese Sí, o rey, diez pesos, mételo No, no Ah, bueno, chico Cállese Que yo tengo que defenderme, chico Tengo que defenderme porque nananina te está cocinando, chico ¿Me está qué? Cocinando Diciéndote lo que tú tienes que hacer, chico Coa, Tres Patines ¿Eh? Coa Esa es la compañía de guagua, chico No, sí Es la compañía de guagua Pero yo no estoy hablando de guagua ahora Bueno, ¿y de qué tú estás hablando ahora, chico? De que se dice coaccionando ¿Eso no fue lo que dije yo? No, señor, usted dijo cocinando ¿Cocinando? Sí ¿Y qué? Que falta una A No se habrá caído en el fogón, mira a ver, chico ¿En qué fogón, Tres Patines? En el que estaba cocinando ¿Dónde estaba cocinando yo? En ningún lado Y dígame, nananina Usted afirma Que Rudecindo es inocente, ¿verdad? Claro que sí que es inocente No, señora Nada de inocente Lo que pasa es que usted está confabada con Rudecindo Para defenderlo a él contra mí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es lo que está tan ananina? Está confabada con Rudecindo ¿Se ve, chico? No querrá usted decir confabulada No, chico Sí, eso mismo Confa... ¿Cómo? Confulavada No, Tres Patines Confuno confabulada ¿Sí? ¿Cómo? Miren, repita lo que yo diga para que lo aprenda A ver, dime a ver Con... Con... Fa... Fa... Bu... Bu... La... La... Da... Da... Ya No No Cállese Cállese ¿Qué? No, Tres Patines, cállese ya ¿Eh? Que se calle ya Que me calle ya Sí, señor Oye, pero es que quedamos Que tú no tenías que repetir Todas las cosas Para que yo las repitiera detrás de dicha Sí, pero hasta el final de la palabra Nada más ¿Y ya llegamos al final de la palabra? Sí, señor Llegamos hace un rato Ah, eso te digo Que ya llegamos, sí Oye, pues tú puedes ver que sí Es que a ti se faltó decir punto final ahí Por rayos Que era el punto que tenía que hacerle yo para hablar Atiéndame entonces para que aprenda a decir Sí Eh, ¿cómo cree usted que está Nananina? A ver, dime ahora Dime Con Con Pa Pa Bu Bu La La Da Da Punto final Punto final Tú ves, ahora sí, chico ¿Ya aprendió a decirlo bien? Hombre, ¿cómo no? Porque si Oye, así deletreando la frase Es como se le va aprendiendo a uno Los sesos de cerebro, ¿comprende? Claro Que así es como se aprende la cosa Bueno, dígame entonces ¿Cómo está Nananina? Chico, yo la noto un poco más gruesa 10 pesos de multa 10 pesos de multa Por no atender a lo que se le explica A ver, Rudecindo ¿Qué fue lo que pasó en ese cine? Pues nada, doctor Que Nananina y yo estábamos en el cine Viendo una película hablada en español Con letreros en castellano Momento, Rudecindo Momento, hoy me vuelven loco aquí Usted no dice que esa película era hablada en español Sí, señor Y además de eso tenía letreros en castellano Sí, señor ¿Y qué letreros eran esos? Hombre, el título de la película El nombre del director Y la lista de los patrófrafos ¿De lo qué? Patrófrafos ¿Qué dijo de la lista, Patito? Los patrófrafos ¿De la película del África? No, hombre, no Los que tiran fotografías Fotógrafos Fotógrafos Es que son muy difícil, doctor Ya, ya, ya Y nada más tenía eso, ¿no? No Y uno a lo último de todo esto que decía Fin Sí, ya me doy cuenta Por cierto que yo me fijé en una cosa, Rudecindo En esa película no dieron la lista de los intérpretes Porque no hacía falta, señora ¿Cómo que no hacía falta? Claro que no La película no era hablada en español Sí Y los que estaban en cine no entendían el español Sí Entonces, ¿para qué hace falta los intérpretes? Los intérpretes hace falta cuando uno habla el americano y el otro no lo entiende Que está en el medio Hágame el favor Esa es la opinión Es la opinión soya Yo digo los protagonistas Los protagonistas son los que reparten los programas por la calle ¡Los protagonistas! Mire, no discuta con burros, nananina Y siga, Rudecindo ¿Qué pasó en el cine? Pues que yo estaba viendo la película muy tranquilo Cuando Nesu me empezó a picar la nariz, doctor Ajá Y se me fue un estornudo, ¿comprendes? Sí Y yo, aunque no lo digo casi nunca Porque no me gusta darme importancia Tengo toda la dentadura postiza, ¿sabes usted? ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Pues que con la fuerza del estornudo La dentadura mía salió disparada contra la cabeza de tres patines Que estaba sentado delante Y por eso dice usted que Rudecindo lo mordió tres patines Sí me mordió, chico Porque salió la maríbula completa, chico Y me agarró el filo por aquí en una oreja Y esa dentadura de Rudecindo De manera que si él es el propietario de quien es la mordilla de él, chico Me mordió Rudecindo No, señor Rudecindo no tuvo intención de morderlo a usted Porque no se movió de su muñeca Si se lo lastimó un poco en la oreja, lo hizo sin querer No, yo no tengo que ver con eso Cuando a uno le muerde un perro en la calle El responsable no es el dueño del perro, señor juez Sí, señor Bueno, pues a mí me mordió una dentadura en un cine Esa dentadura de Rudecindo De manera que Rudecindo me mordió a mí Bueno, tres patines, pero venga acá La herida que usted sufrió fue grave Grave, chico Y con un cajillo de oro roto, chico Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Hombre, ¿qué voy a querer yo? Que analice en Rudecindo Porque Rudecindo me mordió Y yo tengo que saber si él está rabioso ¿Pero cómo voy a estar yo rabioso, compadre? A lo mejor lo tarde, Rudecindo Sanidad dice que hay que tener mucho cuidado con los perros, chico Bueno, pero es que yo no soy perro Bueno, Ray, pero para mí es como si lo fuera Porque, ¿para qué me mordiste, chico? Entonces, lo que usted quiere es que analicen a Rudecindo Para ver si tiene hidrofobia Para ver si, sí, chico Para ver qué, qué, qué Para ver si tiene hidrofobia Sí, otro animamos Dios también ¿Se tiene rabia? Ay, sí, porque yo necesito estar tranquilo, chico Y total, eso no tiene importancia ¿Pero cómo que no tiene importancia? Ninguna señora Lo único que hay que hacer es agarrar a Rudecindo Ponerle su collarito, una cadena y su bozal Luego lo llevan a retituto antirábigo Le cortan la cabeza Que le haga el análisis de la parte de los sesos De que está pegada la marímbula Se comprueba que está bien Y ya yo me quedo tranquilo, chico Sí, usted se quedará muy tranquilo Pero yo me quedo sin cabeza ¿Y yo qué culpa tengo de eso? ¿Para qué me mordiste, chico? Invito Dios, señor juez Pido justicia Bueno, Rudecindo Si yo hago justicia Tengo que acceder a lo que pide Tres Patines Porque hoy el acusado es usted Entonces pido clemencia, doctor Sea clemente conmigo Y no permita que Tres Patines me lleve a la guillotina Fue una mordida a larga distancia, doctor No, 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 la caditancia En el pescuesto, en el pescuesto La caditancia Pero tú sabes lo que es eso, chico La de arriba y la de abajo La de arriba y la de abajo Que iba una carcajada por el aire Hasta que me cogió a mí A mí me da lástima, Rudecindo Que, óyeme Yo creo que esto se podría solucionar Entre amigos ¿De veras? Sí, cómo no, chico Tú me das 20 pesos Y yo, Rudecindo ¿20 pesos? ¿20 palos es lo que le voy a dar a usted, compadre? Entonces, señor juez Insisto en que Rudecindo sea analizado Y por primera providencia Pido que le ponga un bozal Pero venga acá, Tepatito Usted no comprende No, no, comprende nada Espérate un momento Espérate un momento Bueno, Rudecindo, me da 19.50 No, señor No le doy nada Porque eso es un chantaje Bueno, pues entonces le ruego al tribunal Que le ponga un bozal a este hombre Que yo no comprendo nada Ah, no Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Como usted solo ha querido sacarle plata al gallego Usted se queda mordido Y él absuelto, desde luego Y en cuanto a mí le diré No traiga otro caso igual O va a ser el tribunal Quien lo va a morder a usted Audiencia pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Ay, como siempre Hoy no ando muy bien del estómago Esa es la verdad ¿Y qué almorzó usted hoy? Pues dos platos de frijoles con arroz Un bistec con papa Media langosta, la vinagreta Ensalada mixta Carne asada Flan Casco de guayaba con queso crema Media flauta de pan con mantequilla Una botella de lager Y una tacita de café solo Eh, nada más que eso No, nada más, nada más ¿Y qué es lo que se siente? Bueno, sinceramente un poco de llenura Bueno, señor juez ¿Pero cómo no va a sentir llenura Con todo lo que usted ha comido? El estómago suyo Tiene que estar ahora Como una guagua De las que pasan por la Habana Vieja A la hora de salida De las oficinas ¿Usted cree? Claro que sí, doctor Ese almuerzo que usted hizo Yo solo lo había visto hacer Una vez Y para eso no aquí Si no en Nueva York Eh, a algún americano No Al hipopótamo del zoológico Póngase 10 pesos de multa Por esa comparación Pero mire, señor juez No miro nada Y dígame qué caso tenemos hoy Porque aquí venimos a hacer justicia Y no a perder el tiempo Está bien, doctor Lo que tenemos hoy Es una infracción Del código de tránsito ¿En qué consiste la infracción? En un guaguero Que viene acusado De no haberle querido parar A una pasajera Pues llame entonces A los complicados En ese pasajericidio Enseguida, señor juez ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! Rudecindo, Caldeiro y Escoviña ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Hola, señor juez ¿Cómo te va? Hola de qué, Tres Patines ¿Qué confianza es esa? Eh, estoy saludando Pues lo siento Pero yo no saludo A toda clase de gente Pues ya tú ves Yo sí, chico Cinco pesos de multa ¿Pero por qué, chico? Yo no puedo ser educado Y saludarte Sí, pero para saludar A una persona Se le dice ¿Cómo está usted? Y no Hola, señor juez Yo lo he saludado a usted Alguna vez Diciéndole hola a Tres Patines No, pero a lo mejor Me lo dice No, señor Yo no digo eso Va, va, no ¿A que sí me lo dice? ¿A que no? ¿A que tú quieres Apotar de un peso Va el peso? Va el peso Va el peso All right, va el peso No, de boquilla no Deposita el peso aquí Sobre la mesa Lo puedo poner ahí Sobre la mesa Con confianza ¿Cómo que si lo puede Poner con confianza? Sí, seguro que si lo pongo Tú no te lo coges Tres Patines Yo soy una persona decente No, no, no Ese perro ya me ha mordido A mí muchas veces ¿Cómo que lo ha mordido Muchas veces? Sí, eso mismo digo yo Siempre Y luego ya tú sabes Bueno, Tres Patines Pero entonces ese perro No lo ha mordido Usted muchas veces ¿Por qué? ¿Cómo que no? No, señor Es usted el que ha mordido Muchas veces a ese perro Bueno, pero para el caso Es igual Tú lo que quieres Es que yo deposite el peso ¿Verdad? Sí, que deposite el peso All right Sobre la mesa tuya ¿No es así? Sí, sobre la mesa mía Bueno, pues yo te voy a dar Una demostración De que creo en tu palabra ¿Qué te parece eso? Bueno Dame un peso ahí Rulecindo ¿Un peso? ¿Eh? Un tiro es lo que le voy a dar Yo como se descuide Mire cómo es la cosa Está bien, chico All right Nananina ¿Eh? De eso nada, mis cielos ¿Qué va? Va, va, va De esa bobera No de esa bobera conmigo Ya se pasó, mi vida Sigue Sigue Está bien Lo pondré yo entonces No debería hacerlo Porque mamita me tiene dicho Que no apueste nunca Con dinero mío Ah, su mamita le dice eso Sí, siempre me está dando Bueno, consejo ella La verdad es el caso Pero yo no le hago ¿Qué te parece, chico? No No Pues por no hacerle caso A su mamita Va usted a perder hoy ese peso ¿Por qué, chico? Tú no me vas a decir Hola, tres patitas No, señor No se lo voy a decir Pero si me lo dices Pierdes el peso Sí, pero no se lo voy a decir De ninguna manera Me lo dice, chico Me lo dice No se lo voy a decir Ah, chico Y vamos al caso Que es lo importante ¿Quién acusa aquí? Acuso yo, mi familia ¿Su familia de qué, nananina? ¿Qué familiaridad es la que usted se trae? Ah, no, no, no Un momento, señor juez Que mi familia es una familia pobre Pero muy honrada Nadie se lo ha discutido Ah, bueno Pero de todos modos Esa no es manera de expresarse En una corte correccional Tenga la bondad de usar un léxico Más apropiado Para el lugar en que estamos Perdona, señor juez Yo no lo volveré a hacer mal Ah, vamos a ver si es verdad ¿Quién acusa aquí, nananina? Una servidora de su señoría Bangán Ahora sí que se la comió Ahora sí De tu dios ¿Y esto qué cosa es, caballero? ¿Qué le pasa a usted, Rudecindo? ¿Qué me va a pasar, compadre? Regañando a nananina Por una familia Para luego apearse usted Con un bangán No es lo mismo, Rudecindo Yo lo puedo hacer Porque para eso yo soy el juez Claro que sí Claro que sí, Rudecindo Y tú eres un atrevido Por meterte en lo que no te importa Momento, momento, compadre Usted cállese la boca Y haga el favor de respetarme, ¿oyó? O le voy a tener que sonar Un pescuzón, ¿eh? ¿A quién? A usted A mí, tiene que tomar mucha jalea real Tú para eso No, señor No, señor Está usted muy equivocado Porque yo no tomo nada de eso, señor Claro que no, Tres Patines Lo de Rudecindo No es cuestión de jalea real ¿Ah, no? No, señor Es de jalea 20 centavos Por lo menos Y tu dios Bueno, señor juez ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Esto es un juzgado correccional? ¿O el solar las tres tapitas? Esto es lo que me dé la gana a mí Porque para eso el juzgado es mío ¿Ah, sí? Cinco pesos de multa Para que sepa usted quién soy yo ¿A quién le va usted a poner cinco pesos? Señor No, señor Está usted muy equivocado Porque yo no tomo nada de eso, señor Claro que no, Tres Patines Lo de Rudecindo no es cuestión de jalea real ¿Ah, no? No, señor Es de jalea 20 centavos por lo menos Y tu dios Bueno, señor juez ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Esto es un juzgado correccional? ¿O el solar las tres tapitas? Esto es lo que me dé la gana a mí Porque para eso el juzgado es mío ¿Ah, sí? Cinco pesos de multa Para que sepa usted quién soy yo ¿A quién le va usted a poner cinco pesos de multa, Arrudecindo? A mí, doctor Yo no me puedo poner cinco pesos de multa Si me da la gana de ponérmelo Ah, bueno, si la cosa es así Póngaselo, secretario Vamos a ver, nana nina ¿A quién? De nada ¿A quién acusa usted? A Arrudecindo, señor juez Que es un guaguero muy desconsiderado No me diga ¿Usted es guaguero ahora, Arrudecindo? Sí, señor Estoy trabajando de chofer ahí en la ruta 99 ¿Cuál es la ruta 99? La que viene después de la 98 No sé, pero ¿a dónde va? A ningún lado Me quedo aquí Yo no digo usted Yo digo esa ruta Ah, bueno Pues sale del ayuntamiento Coge por 23 Dobla por monte a coger Zapata Atraviesa línea Le da la vuelta al Mercado Único Y luego sigue todo derecho por Tenente Rey Hasta el Cementerio Chico Momento, Arrudecindo ¿Esa ruta está loca? ¿Tiene guayabito en el carburador o qué es lo que le pasa? No te ocupes, chico No te ocupes Que total, esta no es la ruta que te conviene a ti Ah, no No, la que tú tienes que coger es la 97 ¿Cuál es la 97? Parque Central Loma del Burro Parque Central Loma del Burro Sí, esa no es la que te deja en la puerta de tu casa Diez pesos de multa por esa pregunta ¿Por qué, chico? ¿Tú no vives en el Parque Central? No, señor Ah, vives en la Loma del Burro Silencio Y acláreme una cosa muy importante Hoy Tres Patines no viene acusado de nada No, señor Hoy viene como testigo nada más ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Ya lo veo, ya Ah Hoy no me puede condenar de ninguna manera Oiga, Tres Patines ¿Eh? Oiga, Tres Patines Dijiste hola No, señor Dije oiga No, no, hola, hola No, no, oiga, oiga Pregúntale a cualquiera Secretario, ¿lo dijo o no lo dijo? No dijo oiga, oiga ¿Seguro? Usted lo que quiere es que yo Jejejeje No, 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 no ¿Cuál era la palabra que era la discusión de nosotros? ¿La de nosotros? La que yo quería que tú dijeras Que tú dices que no lo dijeras Usted lo que querría es que yo dijera ¿Qué? A ver, dile, dile, dile ¿No? Que lo diga, ¿no? Usted mal Y oiga lo que le digo Si viene como testigo Cállese la boca Y no hable sin que le pregunte ¿Oyó? Sí, yo All right Dígame Sí, oí, pero ¿pa' qué? Ya, ya Ah No, no, que sí Oyó lo que le dije Oyó, dijiste oyó Oyó, no dije No dije Dije oyó Sí Dígame, nananina ¿De qué acusa usted a Rudecindo? Pues de que yo estaba esperando en una esquina Cuando en eso Estaba paradita allí, ¿no? Esperando cuando en eso Vi venir a Rudecindo en su guagua Sí Y a pesar de que le hice seña ¿Para qué pararse? Rudecindo no me hizo caso Siguió de largo y me dejó plantada allí Porque en esa máquina no En esa esquina, mejor dicho Cuando yo venía con la máquina Pasé por esa esquina, ¿verdad? Pero no había peor Con la guagua No había manera No había manera Ya venía en máquina No, ya Venía en guagua La guagua tiene máquina Está diciendo mentiras La guagua no es la máquina Usted está nervioso Es que está nervioso Porque hay delito Hay delito Momento Un vaso de leche que se tomó Lo tiene loco Venga acá Una guagua no es una máquina Sí, señor Entonces Pues yo venía con la guagua, señor Y no había pez De manera que no podía parar allí No, no podía Pero en cambio Paró después en la mitad de la cuadra Porque a usted le dio su gana Para que subiera un pasajero Que le quedó más simpático Que yo a usted No, señora La cosa no fue así Yo no hice mal que cumplir Con mi deber Bueno, Rudecindo Bueno, Rudecindo Pero es cierto eso De que usted paró la guagua En mitad de la cuadra Sí, señor Tuve que parar Para que subiera un pasajero ¿Quién era ese pasajero? Tres patines No Sí, sí, sí Sí, sí No, ya, ya Ya sé que sí Era yo, sí Así que era usted, Tres patines Sí, yo que iba para casa De mi tía Lela Y eso, usted tiene una tía Que es Lela No, chico No, es que se llama Dolores Sí Pero tú sabes Que a la que se llama Dolores Le dicen Lela No, no, no Lela no Lola Dijiste hola No, señor No dijiste No, no Dije Lola Lola Dijo Lola No dijiste Lola, Tres patines No, no, dije Lola Nada más Lola nada más Eso que usted quiere que diga Yo no lo voy a decir de ninguna manera Bueno, ahora Esto se vamos a romper la apuesta porque No, señor No, no, sí Porque si yo quiero levantar mi dinero Me lo llevo No, no, no puede levantar nada Si usted quiere deshacer la apuesta Yo gano el peso ¿Quiere deshacerla? No, no, no Si la deshacemos tú coges tú Y yo coges No, señor Bueno, ahora lo voy a dejar ahí Ya yo sé que voy a perderlo Pero lo voy a dejar ahí Ah, bueno Usted lo que se quiere Usted se quiere retirar Pierde el peso No, chicos, no Ah, bueno Yo lo que quería era que tú dijeras ¿Cómo era que yo quería que dijeras? Que yo dije Ay Si usted se cree que yo voy a decir Eso que usted quiere Pero yo no lo voy a decir Sí, sí, está bien Así que ese peso Yo Se lo voy a ganar a usted De todos modos De todos modos Lo van a ganar ¿Qué se le va a hacer, chicos? Pues sí, chicos Yo Era yo que iba a casa de esa tía mía, ¿no? Lela Sí Sí Dijiste, lo dijiste Lela Sí Lela A felicitar a su esposo ¿Comprende? Ah Que se llama Cresencio Y a felicitarlo ¿Por qué? Porque ayer celebraba el monoplástico del chico ¿Qué? Monoplástico, chico Su onomástico, Tres Patines Sí, eso mismo Su monoelástico No, no, no Su onomástico ¿Cómo, cómo? Repita conmigo para que aprenda O O No ¿Qué pasó? ¿No lo dije bien? Sí ¿Y por qué me dijiste que no? Porque la segunda sílaba de la palabra es no Ah, sí Empieza otra vez No, no, pero fíjese Sí Ono Ono No, no, en la tienda le digo yo a usted que atienda En la tienda le digo yo a usted que atienda ¡No! ¿Eh? No repita eso, señor Yo le estoy enseñando a decir onomástico Diga, ono Ono Más Más Tico Eh, ¿qué es lo que mastica dice? Nada Mástica Que la palabra es así Onomástico Onomástico Exactamente Sí ¿Ya lo sabe decir bien? Sí, como no, chico A ver si es verdad ¿Qué era lo que celebraba ayer el esposo de su tía? El día de su salto Póngale 10 pesos de más por hacerme perder el tiempo, secretario Porque él era el ojo meneado de la fiesta Ojo meneado Homenajeado 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 Como ojo meneado Sí, verdad ¿Y qué es lo que era él suyo, me dijo? ¿Eh? Tío suyo Sí, dice que es tío ¿Hermano de qué? ¿Eh? ¿Hermano de qué? El medio hermano de... De mamita A mí me hace una gracia En su familia no hay más que medio hermano No hay nadie completo Sí Su mamita no tiene un hermano, hermano, hermano Pero no, porque es que la familia se ha digregado mucho, tú sabes No importa que se digregue Es que es medio hermano, no Creo que no es de parte de padre, no No Creo, ni de madre tampoco No sé de cómo será Pero cómo no va a ser ni de parte de padre Entonces no es hermano ¿Eh? Entonces no es hermano Por eso te digo que es medio de una mano No, ni medio ni nada Venga acá ¿Tú lo conoces, no? No ¿Y entonces cómo llegó y se metió a casa? Dijo, mi familia Y entró Porque será un descarado Ya son once los que viven en el cuarto Once en el cuarto Once Ya se han puesto tarimas igual que los barcos esos de vela No me digas Ah Y el otro día, fíjate tú, mamita con catarro Que a ver que mamita tosía, botaba uno por la ventana para la calle Bueno, bueno, bueno Vamos a ver, Rudecindo Usted no sabe que no está permitido parar a medianía de cuadra Y que solo se puede parar en las esquinas Bueno, doctor En primer lugar Le quiero advertir que la única ruta que puede parar en todas las esquinas Es la ruta 15 ¿Por qué? Porque el 15 es perro Y los perros tienen derecho a parar en todas las esquinas ¿Y la demás ruta? No, señor De acuerdo con el reglamento meteorizado de la cooperativa de Onibus Gallegos Que es la cooperativa que yo pertenezco Las guaguas solo pueden parar en los lugares donde haya un círculo rojo Con una P de color azul dentro ¿No es así la cosa? Sí, pero Nananina dice que usted paró a medianía de cuadra Porque donde yo paré hay una P azul dentro de un círculo colorado De manera que, salvo el mejor parecer de la sala Yo no he cometido ninguna infracción No es verdad, tres patines Sí, no A mí me consta Que ahí en la mitad de esa cuadra Hay una P Porque yo siempre cojo la guagua ahí En la señal esa Una señal en la mitad de una cuadra Sí A mí me extraña eso Bueno, doctora, a mí también me extraño, ¿no? Pero el caso es que allí está De manera que yo no hice mal que cumplir con mi deber Pero es que eso no puede ser rudecindo En la mitad de una cuadra no puede haber una P pintada No discuta, bobera, señora Hay una P pintada ¿Usted está seguro de eso? Bueno, voy a estar seguro si yo mismo fui el que la pinté ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa P la pintó usted tres patines? Sí, yo mismo la pinté ¿En la mitad de una cuadra? Sí, porque tú sabes qué pasa Que mamita tenía que caminar Sí Once cuadras y media Ajá Para ir a coger la guagua En vista de eso, pues yo le dije Mamita, no te ocupe Que desde mañana tú vas Ahí mismo tú vas a coger la guagua Y entonces hice así Y pinté una Epe Una P ¿Eh? Una P Es la misma letra Bueno, está bien Es la misma letra La pinté la Epe ahí en la puerta de la casa No me digas Entonces las guaguas paran ahora en la misma puerta de su casa Cómo no, chico Las guaguas paran los autobuses Ultobuses Para la jaula de la policía También para ¿De veras? ¿Eh? ¿Y para qué para allí la jaula? Para preguntar si yo estoy en casa Y yo no sé cómo no se aburren de preguntar Porque cuando es la pilosilla la que pregunta Siempre da la casualidad de que yo no estoy en casa ¿Tú puedes creer? Vaya, hombre Sí De manera que a usted le venía bien que las guaguas parasen allí Y pintó la señal donde le combino, ¿no es eso? Claro, chico ¿Tú quieres que la guagua te pare en la misma puerta del jugado? Te pinto ahí una Epe enseguida ¿Y usted cree que eso se puede hacer? ¿Cómo no se va a poder hacer si es lo más fácil, chico? ¿Usted cree que eso es fácil? Claro, chico Lo que tú tienes que coger es una brocha nomás La moja en pintura colorada Y lo primero que tú haces es pintar un círculo cuadrado ¿Un círculo cuadrado? ¿Y cómo me las arreglo yo para pintar un círculo cuadrado, Tres Patines? No puede ser, no Claro que no puede ser ¿Y redondo sí puede ser? ¿Redondo sí? Bueno, métele redondo, métele redondo Entonces lo que tú haces es que tú coges la brocha La moja en pintura colorada y pinta un cuadrado redondo ¿Cuadrado redondo tampoco puede ser Tres Patines? ¿Qué cosa? ¿Tampoco se puede pintar un cuadrado redondo? Claro que no Bueno, chico, entonces coge la brocha tú y pinta como te dé la gana Yo no tengo que pintar nada ¿Por qué eres tan soquete, chico? ¡Bóngale 100 pesos de multa! Atrevido En fin, Rudecindo, usted no paró en la esquina porque allí no había señal, ¿verdad? Exactamente, doctor Y paró en la mitad de la cuadra porque allí sí la había Claro que sí ¿Qué dice usted a eso, Nananino? Bueno, que si la cosa es así, yo retiro la acusación contra Rudecindo, señor Ahí está, ya está, retirada Y solucionada el problema Cada uno para su casa Bueno, claro No, 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 no ¿Qué era el asunto ese de que usted haya pintado una P donde le dio la gana? Porque eso no se puede hacer ¿Cómo no, chico? Yo consulté el caso con un abogado amigo mío y me dijo que se podía hacer ¿Qué abogado le dijo eso? Tal Perico que está muy agradecido porque una vez yo le salvé la vida Tú me digas, ¿de verdad que usted le salvó la vida? Sí, él estaba pescando a la orilla del mar y en eso vino una orla y lo arrabató ¿Una qué? Una orla, chico, un golpe de agua ¿Eso no se llama orla? ¿Cómo se llama, chico? Hola, tres patines Hola, señor juez, dame acá el peso Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Usted me ha mangado un peso, pero hay que saber perder y no le voy a poner ninguna multa por eso Ahora bien, por pintar pez donde a usted le dé la gana, vaya a descansar un mes en el vivaz de La Habana La tremenda Colter Radio Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas, secretario Hola Hola de qué? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿En qué le ha faltado yo el respeto, señor juez? ¿Qué me ha dicho usted? ¡Hola! Bueno, pero una ola Mire usted, a propósito, aquí tengo escrito lo que es ola Ah, sí Por si usted lo quiere llevar a su casa y aprendérselo Bueno, a ver, dígamelo Una ola es una cosa grandiosa, señor juez Una ola es una montaña de agua que avanza majestuosamente sobre el océano con energía y poderío avalzalladores para ir a estrellarse contra los arrecifes de la costa en una rugiente explosión de rotilante espuma Aquí lo tiene Muy bonito, usted escribió eso con pluma, ¿verdad? Sí, señor juez Bueno, bueno Eso fue la clase de ola que usted me dedicó a mí Claro que sí, señor juez Bueno, la protesta mía es una insignificante salpicadura de una ola Póngase 50 pesos de multa con la misma pluma que escribió el versículo Ay, señor juez ¿Qué le pasa? No, está bien Póngase los 50 pesos Está bien la salpicadura Y ponga 10 pesos más por una espumita que quedó Está bien, señor Y ahora dígame qué caso tenemos para hoy Lo que tenemos hoy es una dama que se considera estafada en la venta de un automóvil ¿Por qué se considera estafada? Porque dice que ella creía que lo que compraba era un automóvil, pero lo que le dieron fue un cacharro Pues llámelo complicado en ese cacharricidio Enseguida, señor juez Los María Alananina Aquí como todos los días Vamos a abortarse para ir Siga llamando, secretario Rodecido Caldero y Escoviña, alias El Curro ¡Vicente! Dijo Vicente que es un hombre inteligente a favor de la corriente Tráeme un café bien caliente ¡Qué verso más imprudente! Sí, señor Sí, señor Hoy vengo yo con un hombre Ah, secretario Póngale 100 pesos de multa rudeciendo para que se limpie los dientes Y dale ¿No le gustó? No le gustó Póngale 50 pesos más y ahora ¿Le gustó? Sí Le gustó Siga llamando, secretario ¡José Candelario, tres patines! ¡A la reja! ¿Qué pasa? Buenas Buenas ¿Qué tal? Te llevaste la bomba de chale ayer en la bicicleta y no la has devuelto, Rigoleto Hace falta allí en el... ¿Comprende? Por la cuestión de... De la... De robar la máquina ¿A qué usted viene aquí al juzgado? ¿Eh? A conversar con... A saludar a mis amigos, chicos de toda la vida Mira, yo le voy a dar un consejito para que... Porque yo no quiero tener disgusto con usted así de principio Sí Porque usted no espera que se termine el juicio Y si acaso usted sale absuelto, lo espera en la calle y conversa con él Porque aquí adentro usted se pone a hablar con él Usted sabe lo que yo tengo que hacer, por disciplina Sí Secretario, póngale 50 pesos de multa por ponerse a hablar con el... Con el vigilante, si... Si pedí permiso ¿Qué clase de penicilina es esta, chico? ¿Qué penicilina? La que dices tú que vas a ponerme, chico ¿Cómo? Me dijiste que vas a poner penicilina Yo no le pongo a usted penicilina, le pongo una multa Ah Una multa Por disciplina, no por penicilina Ah, está bien, está bien, correcto, correcto Así que hágame el favor, parece aquí Sí, sí, no hay usted aquí Eh, ¿no falta nadie por llamar, secretario? No, señor, ya están todos aquí A ver, ¿quién acusa a quién? Servidora de usted Muchísimas gracias, señorita Ajá Como si son poquísimas, me da lo mismo ¿Qué manera de contestar es esa, nananina? Señor juez, que hoy no estoy yo nada de gracia Ah, no está para gracia, póngale 100 pesos de multa, a ver si está para gracia o no está para... Echando candela Bueno, esa candela la ha hecho usted para allá, pero no para mí, ¿yo? Está usted muy equivocada Póngale 100 pesos más Y a ver, explíqueme qué fue lo que pasó Señor juez, tres patines y rudecindo me han estapado 500 dólares, señor juez ¿Usted cree que me voy a estapar que lo diga? ¡Cállese la boca! Eso es inverídico Inverídico es eso Nosotros no tenemos estapado aquí a insolutamente nada, ¿qué te parece? Ah, que no, ¿no? Ah O sea, no me han estapado Lo que hicimos nosotros fue venderte un automóvil en 500 dólares, nada más Para que lo... es así, rudecindo, no es así Sí, señor, claro que sí Lo que nosotros hicimos fue una operación mercantil fiduzaria Dice aquí tres patines Y no una estafa como dice ahí la interfeuta Ay, pero ¿cómo no lo va a ver, compadre? Mire, señor juez, me vendieron un carro Un carro y me dijeron que estaba en perfectas condiciones, señor juez Y yo quisiera que usted vea la clase de cacharro que me han vendido No, no, ningún cacharro, ni cacharro, ni cacharro Sino un automóvil muy bonito, precioso ¿Qué clase de automóvil es? Bueno, es un coupé Ajá Pero a mí me lo vendieron como un sedán Como un sedán se lo vendieron Como un sedán, ¿verdad? Sí, como un sedán Como un sedán, así un automóvil de 40 centavos, señor Un sedán en 40 centavos un automóvil así No en 500 pesos como me lo dieron esta gente ¡Tafadora lo voy! Está equivocada Completamente ¿Qué es lo que tiene este automóvil? Vamos a ver Ah, ¿qué es lo que tiene este automóvil? Primeramente, no tiene freno ¿Que no tiene freno? ¡No! Bueno, chica, pero los frenos si tú quieres se los puede poner Ahora que yo no te los recomiendo Vaya, como espectro que soy yo en la materia Ah, usted es un espectro Espectro en la materia ¡Experto! ¿Eh? Soy experto Expertos son los fantasmas No, no, esos son Son fantasmas los expertos Y es Soy experto Sí, tú también No, señor Bueno, la cuestión del caso es que yo no te recomiendo que le ponga freno Porque los automóviles sin freno ¿Te da cuenta? Son más rápidos y más vertiginosos que los otros ¿Cómo que son más rápidos? Sí, claro Aplíqueme eso Hombre, chico Con un automóvil sin freno Sí Oíste, tú no tienes que parar en ninguna... ¿Cómo se llama la laeta que tiene la luz? Ningún mamífero de estos ¿Qué mamífero? Ningún mamífero que tiene la luz Semáforo, semáforo ¿Eh? Yo semáforo que usted... No, señor Es semáforo, no mamífero Ajá, sí Es un semáforo Ajá, tú llenas el estéfano ese ¿Qué estéfano? El laboratorio que... Semáforo Semáforo de estos Semáforo Y no te tiene que parar Aunque esté puesta la luz roja Aunque esté puesta la luz que agoniza, chico Tú tienes que seguir de todas maneras ¿Comprende? Sí Porque no puedes frenar Y ese tiempo que tú adelantas en la vida En la lucha cotidiana Bueno, espere, espere, espere Espere, espere, espere En la lucha cotidiana Sí Y si en ese momento atraviesa otro carro ¿Qué pasa? Hombre, el otro tiene freno Sí Que frene el otro, chico Y sigue tú, chico ¿Y si no tienes tiempo de frenar? Tira un corte, un viraje O a la izquierda o a la derecha Y te le vas por delante, chico Bueno, y si al tirar el corte a la izquierda Viene otro Por el otro lado ¿Qué haces? No, no, no Así no es la cosa ¿Cómo? No, no, no Así hay que quitarte la licencia de manejar, chico ¿Por qué? Compártelo Porque tú eres imprudente, chico Lo que tú quieres es chocar de todas maneras Ah, imprudente soy yo Hombre, claro, chico Usted lo que quiere es que yo lo meta a usted en el calabozo de todas maneras, ¿no? No, no hay derecho a eso, chico A ver, explícame, ¿cómo fue que ocurrió todo? Bueno, el hecho ocurrió Estábamos Tonina, que es el socio mecánico mío y yo ¿Tonina? Sí, estábamos en las labores propias del oficio Bueno, ¿cuándo en eso? Se presentó todo ahí Eso, Nina, pero todavía esto anda así, chico Es cuestión de un momento en cuanto arregla el ventilador y sigo con la diferenciada Oye, mi viejo, es que ahorita viene rudeciendo con el cliente que va a comprarlo, chicos Tú no te apures, mira, ayúdame, dame ahí el aceite, ahí está sobre el banco ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde la aceite? ¿Cuál? Oye, en ese bote que dice gasolina Dice longaniza, chico No, hombre, ¿cómo va a decir lo que dice gasolina? Este, este Este, ahí está el aceite Ven acá, chico Y si dice gasolina ahí, ¿por qué aceite? No te fijes, hombre, en ese taller ponemos todo donde primero salga Ah, bueno, está bien, sí, así está bien Voy Espera un momento Sí ¿Qué va a barbaridad? Aquí, esto es una clase de dolor de cabeza del diablo Me avisa cuando quieran la... Hola, aquí, dale, dale, dale ¡Ah! ¡No lo has hecho, bárbaro! Mira nomás, te dije que pusieras eso en algún lugar Sí, chico, pero yo no tengo la culpa ¿Cómo que no tienes la culpa? Mira nomás cómo me has dejado Pero tú mismo me dijiste que aquí todo se ponía donde primero se encontraba ¿Y qué te gustó mi cara para eso? Hombre, bueno, ya le digo, ya le quedó ¡Ave María! Fue un occidente, chico Un occidente, chico Claro Yo te ayudo, venme diciendo, óyeme ¡Ave María! Estoy aquí para ayudarte ¿Ayudarme? Sí Tú no puedes ayudarme, a ver, dame mejor esa llave que está ahí Esa llave inglesa ¿Qué tú quieres? ¿Una llave inglesa? ¡Esta llave! ¡Una llave inglesa, hombre! ¡Esa llave! ¡Una llave inglesa, hombre! ¡Esa es una llave inglesa, hombre! ¡Pásame la llave inglesa, hombre! ¡Vaya! Ahí está, arreglale el diferencial, que esto cuando le engancha la marcha trae cuando arranca pa'lante, chico ¡Cosa más tremenda! Mira, pasa por aquí, a ver Mira, pasa Mira, este es el maravilloso automóvil que tenemos a la venta ¿Ah, sí? Déjame verlo mejor Ven, ven A ver Mira, mira, mira Parece que está bueno Vamos Fíjate, fíjate ¿Eh? Este es la dirección Ahora por dentro, fíjate Hasta teléfono Y tú tienes, me siento, este es maravilloso Fíjate, vente por aquí Está bueno Una, una boba de repuesto Sí Este es el repuesto Pasa, pásame que veas por ahí cómo está Cómo está todo Mira, qué cosa más bonita ¿Eh? ¿Tú es? Aquí, por si quieres trae a alguien al lado y eso Y otro asiento también aparte Está bueno ¿Eh? Y aquí, aquí tienes a mi socio ¡Ah! ¿Qué pasa, Ana, qué pasa? Así que Tres Patines también está en este negocio Muchacha, yo soy aquí, en este negocio El que doy la última palabra ¿Ah, sí? Sí Bueno, ven acá, ya que tú sabes tanto de esto De qué modelo es el automóvil Ya lo viste, lo viste bien Sí, ya lo vi Este es un modelo 50 Pero viejo, ¿cómo voy a comprar un automóvil tan viejo? ¿Viejo de qué? ¿Qué te pasa? A mí nada ¡Está loca! ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 28 Mira eso, este automóvil no tiene nada más que 17 Así que puede ser hijo tuyo descansadamente ¿Hijo mío? Sí Pero ven acá, chico ¿Cómo un automóvil va a ser hijo mío, chico? Ah, no puede ser No Pero a lo mejor podría ser que tú Hubieras tenido amores con una motocicleta ¿Cómo voy a tener amores con una motocicleta, chico? Ay, chica ¿Tú eres idiota? ¿Qué me preguntaste? Que si eres idiota No, no, esa pregunta te la haces tú misma Que eres la que vas a comprar el automóvil Déjate eso Ah, pero ¿qué me cuentas? Así que la idiota soy yo ¿Por qué voy a comprar el automóvil? No, no, no le hagas caso Mujer, no le hagas caso No, si tú compras este automóvil Tres Patines te garantiza Que camina perfectamente bien Sí, sí, sí ¿Verdad? No va a caminar ¿Pero cómo no va a caminar? Con 80 caballos, chico ¿80 caballos? 80 caballos Sí Sí, sí, sí Tres Patines lo dice Eso es verdad Sí, sí Ven acá ¿Y de motor cómo anda? Ah, no, no Por ese lado estate tranquila Ese motor no te va a dar dolores de cabeza a ti Porque ni lo vas a sentir Ni lo vas a sentir, la verdad Bueno Me quedo con el automóvil Te quedas con ese Aquí está el dinero Dáselo arrubeciendo Dáselo arrubeciendo Los 500 pesos cuéntalo Gracias Ya después se te firman los papeles Y todo eso, oíste Yo lo vendo Tú sabes que está asegurado Tú lo sacas de aquí Esto está asegurado Está bien Yo luego lo vendo buscar Hoy que día es miércoles Miércoles Está ese carro asegurado Hasta el domingo por la noche Oíste ¿Qué dice? Cualquier cosa que le pase ¿Cómo está el domingo por la noche, chico? Sí El domingo La fecha está en No, yo veo una resurrección Ah, está bien Bueno Yo lo vendo a buscar luego Así que me lo limpien Sí, sí Torina está acabando Hasta luego Hasta luego Qué suerte ha tenido Qué barato ha comprado Estamos en esto Vete Qué trabajo Con todos los chicos Vendiendo este carro Uno para ti Otro para mí Sí Otro para ti Y usted pasó a recogerse automóvil ¿Verdad? Sí, señor juez Pero qué sorpresa No caminaba el automóvil ¿Qué va a caminar, señor juez? Ni aunque lo empujaran Caminaba Entonces Por lo que veo Y por lo que acaba de decir Nananina ¿Usted la engañó, Tres Patines? Yo no he engañado a nadie, chico Óigame, la horrademia es incrisolada, chico Incrisolada Y además Yo la engañé a ella Arrudeciendo en el negocio del automóvil Dilo, chico Aunque te perjudique Pero di la verdad, chico Oh, sí, señor juez Sí Es verdad lo que está diciendo Tres Patines Ah, verdad En la venta del automóvil Ese no hubo engaño ninguno No hubo engaño Sí, sí Y una declaración de un hombre como ese Venerable y respetable Quedido por toda la comarca Sí, sí Que viene Óyeme, desde la Europa Sí Desde España, chico Sí, sí, España Que es la madre del idioma, chico Sí, señor Y la madre de todos los países latinoamericanos Hay que tomarla en cuenta No, señor ¿Y tú qué tienes que hacer? Sí Decir Absuelto el vecino Y absuelto otro vecino No, señor No, señor ¿Por qué? No, señor ¿Por qué? Eso que usted me acaba de decir A mí me extraña sobremanera De que este señor se haya asociado a usted No, no, no Debe ser que usted lo embaucó y No, yo no lo embarqué No, embarcado no lo Embaucado Ahora le voy a decir una cosa Usted no puede decir que está absuelto ¿Por qué? Porque este juicio tiene que terminarse Ya lo sé Pero yo decía Vaya ya, óyeme una palabra La de Rudecindo Dígame usted una cosa, Rudecindo Sí ¿De quién era el automóvil ese Por el cual se está el idioma? Mío, mío Propiedad mía, señor juez Sí Sí, señor Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el automóvil? ¿Cómo fue que Tres Patines Fue el que vendió el automóvil ese? Ah Porque Tres Patines y yo Hemos formado una sociedad Encomandita Ajá Sí, sí S en C ¿Cómo? Rudecindo y Tres Patines S en C ¿Qué quiere decir S en C? No sé La gente dice que sinvergüenza Encombinación No sé Sinvergüenza Dice la gente No sé No sé La sociedad encomandita Esa es la bola Esa es la bola Tú sabes qué pasa Que Rudecindo y yo Vaya, queremos ver si Si nos metemos en el negocio del cine Y fildeamos una película ¿Cómo fildear? ¿Fildear una película? No, filmar ¿Eh? Filmar ¿Firmar? ¿Tú también vas a filmar? No, señor Se dice filmar No fildear ¿Ah, sí? Sí Las películas no se fildean Se filman Se filman Ajá, eso mismo es lo que queremos hacer este y yo Una película que tenemos ya el gumento y todo ¿Qué? ¡Ay, precioso! Pero tú la ves ¿Qué es lo que tiene? Un gumento El gumento ¿Qué gumento? La, vaya, no es el gumento entero, no Lo que hice yo fue una pequeña Una sinusite, ¿comprende? ¿Cómo sinusite? La sinusite de la película No, no, el argumento hizo la sinopsis ¿La qué? Sinopsis Si no, si es cuando es grande Si es pequeña, es sinusite No, no, señor Sinopsite es una cosa, es una enfermedad Oye, pero ya tú sabes ¿Va a tener un desenrollo esa película? ¿Un desenrollo? ¿Tú la viste ya? No, señor ¿Qué? ¿Qué es así? ¿Qué? ¿Qué es el desenrollo? ¿Qué va a quedar la gente así en la platea Pero con la boca abierta? Hola ¿Va a ser un sueño? ¿De la boca? ¿Del botezo para dormir? No me diga Al ver la película del botezo para dormir Sí, 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 sí Porque va a ser un sueño la película de belleza Bueno, ¿y cuándo es el estreno de esa película? Bueno, el estreno de ella será No le hable a él ¿A quién lo adivina? No, señor Eso no es de adivinanza ¿Te da por vencido? Sí, señor ¿Por vencido? Sí, señor El personaje que no hace falta es el que va a poner el dinero para la película, ¿no? Él no va a aparecer De manera que no tienen todavía quien dé el dinero para la película No, usted quiere este negocio No, ¿qué negocio me gusta? No, señor Por eso vendimos nosotros el automóvil en 500 dólares a la mina, ¿no? Sí, sí Para completar el dinero de los primeros gastos de la producción y esas cosas Los primeros Te dije usted ahorita, ahora te dije Ahora me digo Es que ya yo creí que tú estabas de socio Usted sabe que... No, no, yo no soy... No puedo ser socio tuyo Dígame, ¿y qué más pasó, nana nina? ¿Qué más tenía el automóvil? Mire, señor juez, con esto le digo todo ¿Qué con...? Ni motor tenía el automóvil ¡Me patine! ¿Por qué engañó usted a nana nina de esa manera? ¿Usted le dijo a ella que tenía 80 caballos de fuerza? No, señor Yo no he dicho semejante cosa Es que... Óyeme, yo sé lo que digo, señor ¿Qué dijo? Se lo dije a ella, me dijo ¿Y el motor qué? Digo, le ni se siente Ni se siente No se puede sentir una cosa que no existe la verdad Entonces usted también vendió el motor ¿Eh? Vendió el motor No, pero yo lo había vendido aparte Por otro lado ¿Te das cuenta? Para poderle sacar más dinero al automóvil En la vida hay que ser listo ¿Ah, sí? Claro ¿Y usted necesita dinero? ¿Qué? ¿Usted? Sí, para la cuestión de la película que te dije Pues mire, va a necesitar más dinero todavía ¿Para qué? Ah, porque arrudeciendo Yo hasta cierto punto No le encuentro delito en esto Porque no le encuentro delito No, porque usted es el calculador en este asunto Usted es el que ha embarcado a este señor Arrudeciendo Sí, señor Y ya, y ya ante de este juicio Y se llevó el motor para ponérselo a la lancha Tiene que quitar el motor a la lancha Óigame, óigame Ante de este juicio yo hice pasar a mi despacho a Tonina ¿A quién? A Tonina Ah, sí Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia Venga la sentencia Según me dijo Tonina, ni era bueno, ni era lindo El carro de arrudeciendo que usted le vendió a Nananina Y como que este juzgado lo considera culpable Le pondré para que no hable seis meses Y he terminado Toma grande Es la hora de ver y oír Las estrellas de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, tres patines Aníbal Demar, el tremendo juez Norma Zúñiga, Luz María Nananina Es la hora de ver y oír Las estrellas de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, tres patines Aníbal Demar, el tremendo juez Norma Zúñiga, Luz María Nananina